Me jode por el chat, quiero interaccionar con ellos. Bueno, puedes interactuar igual. Amigos y amigas, bienvenidos a este partido. La verdad que estoy alto, hay ruido de micro, se la ha quitado Canekro, se la pela… Me estaba quitando esto, coño. Hello, hello. Escucho, tío, como… Escucho como saturado todo, tío. No sé por qué. Hola, hola, hola. Yo no lo escucho guay. ¿Tú lo escuchas bien? Deben ser mis cascos. ¿Quieres cambiar? No, porque yo estoy con los cascos malos. ¿Nos escucháis bien? A ver, que no digan ellos si nos escuchan bien. Si nos deben escuchar bien, digo mi retorno. Si nos hubieran escuchado mal, Canekro ya habría puesto… Oye más, oye más, oye más. Bueno, amigos y amigas, estamos en Berlín. Mad Lions Coy contra Fnatic, al mejor de cinco, por un puesto en las semifinales y por un puesto para pelear por ser campeones de Europa. Solo quedan cuatro equipos en esta leg. Fnatic, Mad Lions Coy, BDS y G2. Jugamos a las cinco de la tarde. Reven, Quentin, Canekro, ¿cómo os encontráis hoy? Bueno, pues un poco como todos, ¿no? Muy nerviosos, ¿no? Incertidumbre. Bueno, la verdad es que con muchas ganas lo tenemos ya mismo. Quedan unos cuarenta minutos aproximadamente. Es nuestro primer mejor de cinco, de forma oficial. Así que vamos a ver qué tal, ¿no? Yo, la verdad es que… Hostia, lo de Reven es que me ha jodido el speech. Duerman a Reven. De verdad, duerman a Reven. ¿Qué ha pasado? Que se duerman. Cada vez que te quita los cascos es… ¿Sí? ¿Tanto se escucha? Sí, claro. Ha sido una locura. Quentin, ¿cuáles son tus sensaciones el día de hoy? Hoy es un gran día. Sensaciones, estamos en el Major de CSGO… Sí, eso es lo primero, gente. Felicitar al equipo de Counter Strike, que ha hecho historia en el Counter Strike. Solamente se había conseguido una vez en la historia de nuestro país. No sé cuántos años tiene de historia el Major. Diez, doce, quince años. Solamente se había conseguido una vez, en 2021 con Movistar Riders. Y en 2024 lo hemos vuelto a conseguir, ganando poéticamente a Fnatic. Dos a cero. Así es. Estamos clasificados para el Major de Counter Strike, que es básicamente el Mundial de Counter Strike, el mayor torneo del mundo de Counter Strike. Lo que significa que también tendremos nuestras pegatinas dentro del juego. Y estaremos en Copenhague en el siguiente mes. Así que hay que felicitar al equipo de Counter Strike, porque ha sido una jodida locura lo que han hecho. Hay que bajar los micros. Hay que bajarlos, vale. Subir el total y bajar los micros un poco, porque se satura. Hola, hola, hola. Chicos, así mejor, ¿verdad? Estamos saturados, ¿verdad, gente? Lo que nos vayan diciendo, podemos regularlo, o sea, es fácil. Sí, ahí está, ahí está. Uy, yo ahora sí estoy mejor. Ahora sí, ¿eh? Hola, hola. Hola, ¿te subo un poco? Yo estoy bien, la verdad. Bueno, lo vayan diciendo. Ha sido una locura. ¿Tú cuál eres? O sea, en general hay que subirlo y bajar lo otro. Tú eres el tres, tú entros el cuatro y Reven es el uno, creo. Creo que ahora se nos escucha mejor, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí. ¡Cóltame un poco! Ahí está. ¡Oh, oh, 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 oh! Se ha ido fatal tú, dice uno. Sí, sí, pero ahora se tiene que escuchar bien, ¿no? Si se escucha fatal, no sé, son los cascos de caster de… Que no se escucha fatal, que están ahí jodiendo. Sí, sí, es verdad que a Quentin le petardea y a Mikro también, eso es cierto, ¿eh? Sí. Hola, hola, probando uno o dos. Es que a Kanekro se escucha mejor. Es que Kenkro mide mejor la voz que la mamá. No, que el Mikro está mejor, me cago en la puta madre. Chicos, caster oficial… Pues poner todos en la misma posición que está el de Nekro. Ahora mismo está todo el mundo diciendo mucho mejor. El de Kenkro. ¿El de Kenkro cuál es? ¿Cuál es el de Kenkro? ¿Cuál es? Este, el cuatro. Pues ponerlo todos igual. Pues estamos parecidos. Nah, eso ya… Y lo de arriba igual. ¿Qué es lo de arriba? ¿Esto qué es? No, esto es el juego, esto es el PC, el retorno del PC. Ya. Y esto es cómo tenemos retorno todos y esto es el máster de retorno. Sí, esto es solo retorno para nosotros. Eh… A ver, a ver, a ver, a ver. Gente, ¿cómo se escucha ahora? Dándonos un poquito de feedback. Eh… Se escucha saturado, muy bajo… Eh… A ver, que nos esté diciendo que vamos con delay, gente. Creo que os escucho mucho mejor, eh. Se escucha mejor. Mucho, mucho mejor. Igualmente, creo que nuestros cascos… Eh… Gente, necesito que me digáis ejemplos de… Bueno, mejor que no. Vale, me dice Riot que hay que tener los 45 segundos de delay, que los tenemos puestos, gente. Correcto. Estamos en manera presencial. Eh… Yo escucho bien, pero… A ver, Reven, habla tú. Ahora soy solo yo. Hostia, bueno. Probando el micrófono. Yo me escucho bastante bien ahora mismo. Sí, se escucha bien. Hola, hola. Probando, probando. Tu calidad de audio es buena. No, pero es verdad que el de Quentin… El mío hace pop. Bueno, me bajo mal, no sé. Yo sí, el 2 no sé. Yo creo, Quentin, que más que un problema de bajar es que tu micro está jodido. ¿Tú crees? Pero es raro, porque son los mismos micros. O sea, solo debería cambiar… ¿Entendéis? A ver, aléjate o ponte… O sea, mueve el micro… Quizás por el tono de voz. Yo creo que no… Al contrario, ponte más gero. De hecho, a mí ahora se me ha escuchado mal porque me ha acercado mucho. Hola, hola, hola. Si me acerco mucho, se escucha… Ya, bueno… A ver, Reven, gilipolles, ninguno está como tú. Imbécil, vamos a ver. Hostia, faltaba histórica. ¡Gilipollas, imbécil! Hola, 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 hola. El combo, el combo. Chicos, vamos a respetarnos, por favor, porque acabamos de empezar la tarde. Por favor, en serio. ¿Vamos a continuarla? Hola, ¿pero cuándo? Perdón. Se cae en cierto gilipollas. Tío, buena cosa. El micro de Quentin más raro, es verdad. Pero muy raro. Yo es que no. Lo escucho como saturado. Mi retorno… Un aplauso para Quentin. ¡Un aplauso para Quentin! ¡Vale, vamos! ¡Ah! Gente, de verdad… Solo soy yo. Solo Quentin no. Yo me escucho raro a mí mismo también, tío. Os lo digo en serio. Sí, pero eso no toquéis. Hola, hola. Eso es para el retorno. Pero ¿qué es el retorno, eso? Claro, que él quiere escucharse más alto. Au, au. A mí también me gustaría escucharme más alto. Si me puedes subir mi volumen… Grita. ¿Vale? ¿Un poco menos, un poco menos? A ver, Quentin. A ver, Quentin, habla. Un poquito menos, probando Reven, uno, dos, tres, así. Hola, hola, hola. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. A ver, Quentin, habla. Yo me voy a subir al retorno porque no me escucho. A ver, a ver. Hola, probando. Ah, mucho mejor así, tú. Pero sí que es verdad que parece que estoy… A ver, habla, Quentin. Vale, así vas a estar, Quentin. Mira, Quentin, te vamos a… Quentin, te vamos a mutear. Quentin, háblame, Quentin. Hola. A ver, ¿más? Pero no entiendo porque… Hola, probando… No, no, ahí estoy saturado, yo creo. Pero mira, Quentin… Ah, pero aquí está bien, yo creo, ¿no? A ver. No sé. Es que me escucho, o sea, que a negro le escucho de puta madre… Duermana Reven. Duermana Reven. Eso es lo primero. Y lo segundo, da igual cómo se nos escuche, porque cuando empecemos aquí a berrear como hijos de puta… A ver, Quentin, pega un grito por probarlo, ¿cómo sería? Eh… hostia. ¡Demacia! No. Hostia, qué faltada. Qué faltada. ¡Demacia! No, hoy no va a haber demacia ni pollas. Bueno, puede haber. Y mañana tampoco. Ya. Puede haber demacia. Puede haber demacia, cuidado. Hostia, lo que puede haber hoy son calentadas, tío. No, no, tú… ¿De qué tipo? Pero si no hay nadie a quien… No, no. Tú quietecito. Espera, me voy a subir un poco, porque si no… Se viene la previa. A mí… Bueno, es que no puedo decir lo que quiero decir. ¿Qué piensas, Reven? Estoy pensando en que tú me has hecho una promesa. ¿Qué promesa? ¿Tú me has hecho una promesa? Si hago… O sea, si hago algún tipo de multa, paga Ibai. Sí, yo pago lo que queráis, a mí me la pela. Estamos… Tengo vía libre. Tengo que ser el día de ese tipo de calentada. Eso es el domingo. Kankroos, si ganamos a Fanatic y mañana jugamos las Emmys, yo voy a reventar esta pared que no voy detrás. O sea… Me meto con los huevos. Así está bien, gente. Estamos bien ahora. Ahora… Tengo una ganas de saltar al stage. Me escucho raro, pero bien. ¿Puedo poner tus cascos por curiosidad? No. No, porque me los vas a quitar. Te conozco, que soy un juguete. Aparte, ya cambias aquí los cables. No jodes todo, de verdad. El cabrón de Kankroos tiene buenos cascos. Ya, pero ¿por qué son los míos? Sí, se los ha traído él, ¿no? Ahora, en serio, ¿qué sensaciones tenéis para el partido de hoy? Yo creo que va a ser un partido duro. Sí. Creo, sinceramente, me haría ilusión ver la mejor versión de Bad Lions, porque creo que es una versión muy buena. Sí. La que llevamos viendo estos días. Yo con eso me conformo, ¿no es coña? Sí, yo también. La del lunes contra Vitality creo que es un muy buen punto de partida y de estar así, por lo menos peleamos. Poniéndonos en el peor escenario, peleamos. Luego vamos a ver también cómo viene Fanatic. Si viene un Fanatic, buen nivel, nivel normal, nivel regular. Ya. Yo hoy me espero un gran Fanatic, porque hoy es una gran cita. Y ya se llevaron una hostia contra el SK grande. Si Fanatic jugó como jugó contra el SK, y nosotros jugamos como jugamos contra el Jai Lanz y Vitality, deberíamos ganar fácil. Ya, pero es que eso no va a pasar. Claro, claro, no, no, no. O sea, yo creo, de verdad os lo digo, que cualquier persona que no hable con el corazón, sino que hable totalmente objetiva de cómo ha visto jugar ambos equipos, pese a haber perdido contra Fanatic, debería habernos favoritos hoy. Yo hoy nos considero favoritos y pensando racionalmente, no pensando con el corazón. Necesitamos ver la primera partida, un poco los vibes, a ver qué pasa. Gente, a todos los que os va a 720, chequeadlo, porque me han confirmado los moderadores que está a 1080. Comprad una conexión, chicos. No, no, y la gente en el chat, que lo diga, gente, porque de verdad, está a 1080, o sea, está en ajustes a 1080. Sí, sí. Y me han dicho, Ibai, está a 1080, lo único que sé que vais a entrar, dadle F5, porque de verdad, deberíais tenerlo a 1080. Sí. Y si no, sería raro que esto esté pasando en el día de hoy. La verdad, sería raro. Gracias a todos, gente, para las suscripciones. Veo por ahí a Arnau también, a Dragot, ¿qué tal, Prado? ¿Cómo estás por nueve meses? Gracias a todos, a Pablo. Buenas tardes, que sé que es pronto. 4 y 26, estamos ya por aquí en Berlín. Sabéis que vinimos aquí la primera semana. Grandes recuerdos de este set, la verdad. 2 a 1 la primera semana. Y creo que fue un fin inolvidable. Hasta el día de hoy, el partido más visto de toda la LEC. El Koi y Carmine Corp, que no solo fue lo más visto, sino lo más importante, que ganamos. Y lo vivimos con las carpas que hoy han venido a Berlín y que ha sido espectacular. Y victoria importante, la verdad. Victoria importante porque fue una forma muy bonita de cerrar el fin de semana. Sí. Fue conseguirnos de aquí con un buen sabor de boca. Yo, si tuviese que elegir una la primera partida. Porque eran las dudas esas de… Claro, es decir, ¿no? Sí, porque eran las dudas de cómo saldrá el equipo, qué es lo que va a pasar. Fue muy bonito el debut. Fue la hostia, el debut es cojanudo. No hay mejor forma de debutar, la verdad. Además, el día de debut fue, jugamos los últimos, estamos viendo toda la jornada, vemos a uno mejor o peor, 17-1. Y la sensación fue la hostia. Nos fuimos con la sensación también, ¿no?, de ese partido contra SK que creo que nos salió todo mal. Porque creo que llegamos bien al minuto 15-17 y luego tuvimos esa famosa jugada del doble TP donde se hicieron el Nashor. Pero en general yo lo he hablado con Ken Corantes. Para mí ha sido uno de los mejores findes que yo recuerdo de toda mi vida profesional. Lo recuerdo con un cariño brutal, el BIF que se formó por Twitter, los que estuviste en directo, fue impresionante. Fue increíble. Y fue, de verdad, fue un findes... Fue brutal. A nivel de la final del Mundial de San Francisco. Sí, sin duda, incluso mejor. Sí. O sea, el tema de narrativas, de comunidad, mucho más. Porque al fin y al cabo, bueno, la final moló, era a las 5 de la mañana, que hubo mucha gente y para mí fue inovidad y no creo que hubo una final de ese estilo con esa narrativa y con ese look tan bonito. Pero más allá de eso, lo que se vivió aquí ese fin de semana, la comunidad unida, tal, los memes... Verlo aquí con las carpas, calentadas con todos los franceses... Te metías a Twitter y a un cumpleaños, o sea... Joder, sí. Tal cual. Por cierto, las carpas que han venido, está todo petado, gente, de lo que nos han dejado venir. Creo que seremos en total unos 40, lo máximo que se puede. Sabéis que aquí hay poco espacio, unas 150 personas, 170. Muchos son invitados, otros muchos son de Fanatic y otros muchos también son neutrales. Así que nuestro espacio está completamente lleno. Darles las gracias a todo el mundo que se han organizado para venir un viernes, que no es fácil, porque es día laborable, día de curro y día muy jodido para muchos. Y bueno, nosotros también hemos tenido que hacer un viaje, señores. Hostias. Complicado. Escala en Múnich. Me han puesto fila 30 en el motor del avión, incluso detrás de Canecro. O sea, estoy ya en tanta decadencia que voy detrás de Reven en el avión. O sea, estoy tan en decadencia que Reven va delante de mí. No he podido ni dormir casi. Hemos metido tres autobuses para llegar hasta aquí, pero hemos llegado. Al final hemos hecho un viaje de... De hecho, tenemos las maletas aquí. Tenemos las maletas aquí. Hemos hecho un viaje de siete horas, tenemos aquí las maletas. Sí, sí. Hemos llegado hace una hora y media y nos hemos puesto a hacer streaming. Esto ha sido una putísima locura, pero bueno, es lo que hay. Pero ha valido la pena, porque estamos aquí y aquí hay mucho más ambiente. Aquí es más épico todo, la verdad. Sí. De hecho, cuando nos fuimos de Berlín breve, la gente me decía hostia, molaría ver los IPDs de Berlín. Nos ha jodido, claro. Hay que venir en un día especial. Sí. Y hoy lo es. ¡Vamos, vamos! Mira, 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 mira esto. Mira esto, mira esto. ¡La, la, 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 la. 15 minutitos, va. 15 minutos. Por ahí 15 minutos, o sea, quiero decir. A ver, son y media. Queda media puta hora, tío. Hostias. Será pues lo típico. Previa un poquito, mesa análisis. Se me va a hacer eterna esta media hora. Mejor de cinco. Hoy calma, ¿eh? Calma, tranquilidad. Yo digo una cosa. Sky no está. Reven, como empieces con el modo ese triste... Pero que yo no tengo modo triste. Yo no tengo modo triste. Yo tengo un modo racional, analista. Qué bien, qué bien. Chicos, ¿qué le hago? El analista soy yo. Cuando te saca un Darius vs. Zag, no empieces a decir… Pero creo que lo sé muy fácil, mira. ¿Qué has hecho? Mutearle. A ver qué puedo decir ahora. Hola, Juanchi. Hostia, lo de Quentin hoy… Me ha quedado al sitio. No quiere rotar. Me mutea, hostia. No quiere rotar. Perfecto. Hay que decir que Skyn está aquí, pero tiene migrañas. Está malo. Está jodido, pero va a castear. Tiene muchas ganas, pero ha sido un viaje complicado. Ha sido un viaje complicado porque han sido dos aviones más. Creo que han sido cuatro autobuses en total para conectar. Y le ha dado una pájara, la verdad. Le ha dado una pájara. La verdad, ha quedado una pájara. No, de hecho, no está aquí. Está fuera. A Negro le ha contagiado el cuajadismo. Yo estoy de puta madre. A mí no sé qué pasa. Le han dado un tenizo. Venga, coño, tira para castear, joder. Es que tienen que enfabilar estos jóvenes, tío. La madre que me parió. Venga, coño. Ahora están poniendo que el audio va un poco raro. No sé si a lo mejor ha sido porque tú le has muteado a Reven. Pero de repente… No, pero está bien, ¿no? Ya, no sé. Súbele muteable abierto. El audio de Quentin, horrible. El mío, el mío… A ver, ahora ya sé. Espera, espera. No, no. Puedes a lo mejor tocar ahí, en serio. Mirad si está mal… Es verdad que a Quentin lo escucho. Mira a ver si está mal conectado. Y a mí también. No, yo a ti te escucho bien. Quentin, desconecta. Vale, acabas de cerrar el directo. No, pero a ver cuál quitas. ¿Te imaginas? No, este es el mío. A ver. Yo creo que desconecta. Le va a dar un calambrazo para seguir volando. Quentin va a salir. Quentin, sóplale. Un poquito de babita. Hace la de la Play. Oye, pues se escucha mejor. No, lo mismo. No. Yo sí me escucho mejor, ¿eh? Yo no te escucho mal. A ver ahora qué dice la gente. A ver, también os digo, yo escuchar no escucho mal. El tema es que estamos un poco saturados. No, pero el tema es que yo, por ejemplo, a ti te escucho calidad bien, a Kencro también, a Reven también, y yo me escucho como si estuviera muy lejos del micro. Por cierto, ¿cuál es el volumen de la partida? Este. Este, ¿no? Vale. Eh, bueno, no lo sabemos, gente. Es que es… No, 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 no. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. El mejor bebé. El de Quentin va a matar. Mootear a Gwen, tiene un corazón. Qué grande. Esa está tu lista, creo, la de Endo. En esa lista hay mucha gente. Canecro, uno más, uno menos, no pasa nada. Hay que decir, gente, que hemos visto lo de… Este no es el sueno. Este no es el de… Ah, pues será este, entonces. Sí, es este. ¿Y este cuál es? ¿Entonces qué es? A ver, hola. A ver, coentín habla. Hola, aprobando. Uno, dos, tres, coentín. No, 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 no. El brico de coentín se… Hola, hola, hola. ¿Y esto qué es? No sé. Bueno. Eh, gente, hemos visto lo de Adam. No sabemos por qué exactamente y no va a jugar mañana, pero es una baja muy jodida para mí. Y muy importante. Sobre todo porque se va a poner en top alguien que no es top laner. Bueno, Yenax era top laner, pero claro, hace mucho tiempo. Pero era medio Yenax, ¿no? Empezó en top y fue a medio. Pero tiene que haber pasado algo grave, eh. Sí, porque encima dicen algo que no desean a nadie. Entonces… Hostia. O sea, comentaban que se escuchaba bajo. O sea, a alguien. O sea, no puede ser rollo que tenga 40 de fiebre, porque si tienes 40 de fiebre, quizá mañana estás mejor y quizá mañana te plantees jugar. Pero ven, y tú no le dices a alguien que 40 de fiebre no se lo deseo a nadie. Ha debido ser algo muy jodido. Pero ¿cómo ha sido el no se lo deseo a nadie? ¿Quién le han dicho eso? Eso lo dice, Quentin. No, en Twitter, en Twitter BDS… Coño, mira, espera, lo voy a buscar. El micro de Quentin es histórico. El micro… Gente, cada uno tiene lo que representa. El mío va cuajao, leto, Quentin. Aléjatelo un poco. ¿Más? Un poquito. A ver, probando. No, yo… Yo creo que ha mejorado, eh. Aléjatelo mucho, Quentin, a ver. En plan, a un metro. Hola, hola. Más de… No, eso es peor, no. Eso es peor. A más lejos peor, eh. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Yo creo que mejor, eh. Bueno, no sé. Aléjatelo mucho, Quentin, por… A ver, sal de aquí, sal del puto cuarto. ¡Ya me están echando! Sal del puto cuarto y ponemos el mejor Discord. A ver, Quentin, prueba a hablar sin cascos. Hola, probando. Oye, yo creo que les he escuchado mejor que de él, coño. ¿Seguro? Que sí, que sí. Hola, 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 hola. Hola, hola. Que ha mejorado, ha mejorado. Yo es que no le escucho mal, mal, real. Estos micros tienen que estar lejos. Yo a mí me escucho mal. Vamos a hacer una prueba, Quentin. Venga. Habla, habla. Eh, hostia. Hostia, qué diferencia, eh. ¡Oh! ASMR. Hola, 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 gente. El problema es que aquí hay que susurrar. Pero, gente, ahora mejor, ¿no? Sí, sí, pero ahora tienes que bajar un poco. Hostia, puta, pero… Tíos, pero ahora… Es que ahora, como hables fuerte, metes un vociferio. Hostia, gente, gente. Claro. Quentin, ahora sí. Decían que mejor, pero les he escuchado abajo. A ver, a ver, a ver. Hola, hola, probando, probando. No, pero está a tope, chicos. No, no, qué engros es el cuatro. No os calentáis, eh. Chicos. A ver. Quiero que te imagines que estamos tú y yo solas. ¿Qué crees este? Sí, qué engros es el cuatro. Hola, hola, probando. Eh, gente, gente. Esto es para hacer ASMR. Gente, gente mucho mejor, ¿no? Es que la gente decía que se escuchaba abajo, pero yo aquí lo que veo que está muy alto ahora. Hostia, Quentin, te escucho muy bien ahora, eh. Ha mejorado mucho mi ángulo. El problema es como gritemos, eh. No, ya. Bueno, si gritamos que la gente se joda. O sea, gente muchísimo mejor, eh. Lo que me voy a bajar es el retorno. Muy alto. Claro, y entonces, ¿podemos bajar de aquí? No, porque eso va a ser… No, porque yo creo que la esa de en mezclas pilla todo. No, pero, o sea, puedes bajarlo de ahí, pero como dice Canegro, tienes que subir. No, pero es tan sencillo como bajar un poco, coño. ¿Se entiende? Si está muy alto, bajar un pequeño. Sí, sí. No lo pongas arriba del todo. No, pero no estamos arriba ahora, eh. Tú, tú. Va, 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 va. Gente, ahora es top. Ahora es muy top. Yo, 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 yo. O sea, no dice a nadie, pero… Hostia, a Quentin se te escucha mucho mejor, eh. Sí, la verdad, yo me escucho mucho, vamos, o sea, diferencia de bastante mayúscula. Gente, muy bien, eh. Está muy bien, eh. Estábamos demasiado bajo, claro. ¿Te hace a Quentin? Duerman a Reven ya, no aguanto más. Quentin, desnácido la que me hizo a mí, eh. Ya, pero yo no voy a aclarar todo. El diablillo. ¿Sabes lo que le pasa al Kencroc? Que el otro día fue lo de los MVP, nos arrasó y ya se ha venido arriba. No, no, yo a eso no me fijo, cada uno lo suyo, chicos. Bueno, a ver si ganas oye algún slant, eh, campeón, va. Difícil, creo que me lo va a ganar. Hoy va a estar complicado, chicos. Bueno, cuando en el evento del año lo gane la Cookies Cup, me lo contáis, ¿vale? Empieza del año. Eh, Nowitz, let's go. Let's go. Enhorabuena. Bueno, gracias. De nada, gracias, chicos. Voy a ir a recoger el premio, va. Del año no sé, pero de las semanas redes sociales estáis ahí, yo creo. Totalmente. Reven. ¿Qué te gustaría ver hoy del lado azul? Somos lado azul. ¿Qué te gustaría ver? Yo… Solo pido una cosa y no pido mucho. ¿10? Tres líneas ganadoras y un jungla potente. Sí, claro. No. Vamos a pedir a Gumbia. Sena, por ejemplo. A mí Sena me gustó mucho. Creo que con B hemos jugado muy bien, por ejemplo. Taliyah. Taliyah a mí me gustó. Lo que pasa con Taliyah yo creo que es más para composición es dejar engage o medio rango, ¿sabes? A mí me gustó la composición, pese a que a Reven no le gustase nada. La del pokeo aquella de la Kaisa con el Jayce y tal… Esa composición mola. Lo que pasa es que como vayas por detrás… A ver dónde te metes. Sí, es una mierda. Claro. A mí… Lo que no me gustaba era la LeBlanc. La LeBlanc la veía muy peligrosa. La LeBlanc llegó al 4-0, eh. Y fue peligrosa, eh. Sí. Pero vale. Que due' hermana, Reven, que due' hermana, Reven, que due' hermana, Reven, que due' hermana… Eso ya ha sido de madre. Que due' hermana, Reven. Que due' hermana, Reven. Que due' hermana, Reven. Eso ya ha sido de… Escúchame. Hostia, Reven. Y hizo que ha dicho que se sentaba mal. El que se sienta mal la soy yo, lo que tengo. Hostia… La gente va a empezar. Reven duérmete, Reven duérmete ¡Reven duérmete! ¡Mañana tengo que ir a la… Reven duérmete. Tienes que aparecer con una almohada de KOI. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Reven, duérmete. Reven, duérmete. Reven, duérmete. Os oigo saturados ahora, ¿no? Joder, qué puedo. Dejadme tocar la polla. ¿En serio? Con el niño lágrima, tío. Ahora mejor. Ahora mejor. No se oye nada. Te estoy bajando… Ah, vale, te he bajado demasiado. Perdón, perdón. Tiene que saludar a Skyn, porque la gente está preocupada. Le aviso, si no. La gente está muy preocupada con Skyn ahora mismo. Ya. Creo que está echándose un dormeveras. Yes, 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 yes. Voy a avisar a Skyn. Voy a mutear, porque si no… Creo que está durmiendo. Máta el WhatsApp, si te va a leer. A ver, eh… Vale, perfecto. Creo que nos han saludado. No se ve. Creo. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. A ver, ¿quién nos ha saludado por ahí? No se ve, gente. Tenemos la luz esto. Bueno, hay un vídeo que nosotros no lo podemos ver. Acojonante. Y el vídeo se va. Hostia, mucha camiseta de Koic se ha sacado ya, eh. Sí. Está lleno. Está lleno, está lleno, está lleno. Hostia, Reven con la excusa, escúchame. No, este… Escúchame. Reven, cabrocete, has aprovechado la excusa, ¿no? Lo consiguieron. Me durmieron. Oye, pero una cosa. Decía… Me despierto en los pixivans. Eh… Decía que creo que en Latam… Reven… Durman a Reven es… Sí, es el alcajón. ¿Alcajón? Sí, o sea, dormir… A ver, en Latam… A ver, dormir… Sí, dormir es… Duerman es que… Que se lo carguen, ¿no? Inyección letal. No me jodas, tío. ¡Eh, que te cuento! Mírales… ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Ha llegado un guerrero! ¡Ha llegado un guerrero! ¡Ha llegado un guerrero que ha tenido un viaje jodido! David, cuéntanos sensaciones del viaje. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? A ver, odio hacer escalas, gente. Eh… Igual que odio trabajar. Así misma… misma intensidad, sí. ¿Qué tal Reven, durmiendo, no? ¿Qué tal? Hola, hola. Reven, ¿cómo te encuentras? Pues, a ver, tengo una migraña del copón, no os voy a mentir. Pero bueno, se puede tanquear, supongo, en un día como este. ¿Pero eso a qué se debe? ¿A la aurita de escala? No, a la escala, el sueño, también he tomado café… Un poco todo. Los nervios… Ese junta todo. Pero, Sky, ¿tú ahora mismo ves aquí tres dedos? Sí, pero tengo un dolor aquí en los ojos que… Madre mía. Entonces, estoy todo el rato así. ¿Necesitas tumbarte? No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Necesitas un médico? Como si fuese una bola de bolos, ¿o sí? Literalmente, como si fuese una bola de bolos. La gente que tendrá migrañas o sabe, como que para aliviarte te pones así. Todo el rato apretándote. Ya. Entonces, bueno, parece un poco raro. Estaba al lado de Lola Lolita así. Ya. ¿Estás bien? ¿Tienes algún tipo de medicación o…? Me he tomao… Me he tomao, ya. Ya. Me he tomao cositas. Ya. Ya. Estoy a tope. La gente anima a Sky. ¡Vamos! Queda nada ya, eh. ¿Qué hora es, tío? 20 minutos, se me está haciendo el terno. Muchos están diciendo que a lo mejor puede ser jet lag, ¿eh? El tema jet lag. Bueno, ya sabéis, gente, que el tema jet lag es importante. Lo tengo muy en cuenta. Y ante todo, cuidarse, ¿no, Reven? Muy importante, tío. Tío, estos últimos 30 minutos se me están haciendo rollo última hora de matemáticas de junio, que cuando se acaba la hora eres libre y ya te vas tres meses de vacaciones. Que no puedo volver nada. ¡Hostias! Yo estoy jodidamente nervioso. Está pasando el tiempo muy lento, tío. Joder, macho, no nos pincha nada. Ay, 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 ay. Saludo, Manoita. Atención, que llega Fanatic. Saludo, Manoita. Atención, que llega Fanatic. Día de traje, día grande. Está llegando Fanatic. Un día que no es tan malo, realmente, en Berlín. Hemos visto días peores. Jorini, por ahí. Vemos a Óscar, que está llegando al stage para jugar este mejor de cinco. Eh… ¡Ahí, Álvaro! ¡Ahí, Álvarito! Atención, atención, con fresquito. Mira, Mirwin. Vaya chaqueta lleva Mirwin, ¿no? Mira, con qué sonrisa. Recibimiento al equipo. Recibimiento al equipo. ¡Madre! ¡Saludando hasta nuestra cocinera! Es increíble. No ha empezado el partido y está sin voz. Hostia. Ya que es garante. Este tío… No ha empezado los pixivans y está zónico el cabrón. Bueno, le he visto muy sonrieta fresquito, ¿eh? Sí. No, no, todos van a estar en chupaetes. Tres, dos, uno… Yo me he cruzado con Álvaro. ¿En serio? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me he ido a hacer un café, me he cruzado con Álvaro. Le he visto mentalidad de… De ganador, ¿eh? O sea, que le te ha saludado, ¿no? Hombre, no, no, claro. ¿Qué te ha dicho? Ha dicho… ¡Coño, Reven! Claro que no le ha saludado. Ha dicho… ¡Coño, Reven, qué asco! ¡Coño, qué puto asco meto de aquí! ¿Qué te ha dicho, Reven? Ha dicho… ¡Hostia, qué te ha dado de aquí! Le he visto focus. Le he visto… Mentalmente a otro nivel. Te ha dicho… ¿Qué haces aquí? No sé, me ha saludado. No me acuerdo exactamente las palabras. Nos hemos saludado. Están atentos, hostia. ¡A cara! Todo es clave, ¿o no? Todo. Yo creo que la he ignorado, no es coño. Eh… Te veo mal, eh, Sky. No es coño, no, no, no. Espérate, espérate. Sí, sí, pero escucha, el móvil no lo suele tenerlo. Tweet emocional, un poquito de ping-pam. He dicho… Hostias. Tweet emocional, qué tema. Tweet emocional, pero… A ver, es un poco… Tampoco es muy emocional. A ver, vas a decir que soy fanboy del Yo-Ya, como siempre. A ver, gente. Tweet emocional… Tweet emocional, Sky. ¡Gol! 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 No, está bien, está bien. Pero ¿qué es ese tweet? Está bien, está bien. Alguna barra, como el demonio, por… Espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, que este era tu tweet de Warly. En 20 minutos se empieza Koei vs. Fanatic. Confianza plena en este equipo, va a ser lo que pase. Con él empezó todo y no vamos a… Bueno, tampoco ha sido muy emocional, ¿no? Bueno, pero… Significa mucho este tweet. Con él empezó todo, tío. La foto mola. La foto está guapa. Sí, está guapa. Y con el morado de Koei está guay, está guay. Mola. Es el Fénix. Con él empezó el Fénix, yo creo, y la narrativa, y no sé. Estoy muy feliz por estar aquí y creo que hoy podemos hacer historia. La gente pregunta y lo sé. Gente, lo hemos dicho muchas veces. Skyn se ha retirado de la categoría especial del año. No, de Revelación del Año me retiré. Se ha retirado, gente. No quería movidas, sabía que podía haber Lek y dije… Me desentiendo. No vas a participar este año, ¿no? Este año no. Hablé con Grefg y que no me metan nada. Estoy un poquito con el estómago raro ahora mismo, ¿eh? Ya, nervios. Necesitamos lo típico. A ver. Pixivans, que eso también es una cagada, ¿eh? ¡Uf! ¿Analizamos o vamos con el corazón? ¿Analizar? ¿Qué quieres analizar? Pues no sé, hablar de la partida, rollo el Varus ese. ¿Lo baneamos o no lo baneamos, tío? Porque el Varus de Noa me tocó los cojones. ¿Qué harías con Varus, Skyn? Yo qué haría con Varus, pues… A ver. Hemos jugado Xena contra Varus y nos la ha pelado. Que luego te puede ganar, ¿eh? A ver, si se puede evitar que juegue Varus, que se evite. Es que ¿qué baneamos las últimas veces contra el Fnatic? ¡Ay! ¡Ay! Yo estoy más cachondo que Reven el KitKatClub esta noche. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Hola, hola! ¡Hola, hola! Xena. 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 Xena karma, la verdad? Xena karma, pero está baneada. Ya, ya pero bueno, veremos. Está baneada. Me-me-me. ¿Qué hora es, tío? Es que la jungla, cuidao, eh. La jungla de fiction, cuidao, eh. ¿Podemos… Ibai, ¿puedes adelantar las cosas? Esto tendríamos que hacer… ¿Puedes adelantarla ahora? Pueden mover el tiempo un poco. Quentin, una acapella hoy, eh. Quentin, una acapella hoy, eh. Una acapella de me maten, eh. Adelante en el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está guapo, eh. Está muy guapo, eh. Razor, los últimos meses está jugando a cara de la gente mucho mejor que el Joya. El Joya ha despertado mucho en play-offs, pero creo que la serie de hoy es donde realmente se demuestra que siempre está ahí. Así que muy importante. Qué nervios tengo ahora, loco, después de ver a los dos ahí. Ocho minutitos, eh. ¿Se escucha a Raúl, gente? ¿Puede ser? ¡Locura, locura, locura! A ver qué está pasando. Leak, Leak. Toma, Leak. ¿Qué pasa? No sé, si es que van con delay, o sea, no sé. Leak. ¿Quién ha dicho Leak? No sé, no… Ya ni me acuerdo, la verdad. Eh… Es que vais con delay, gente. No me acuerdo. Leak… Ah, que se ha compartido el OBS. Bueno. Eh… Ahora mismo, ¿qué estamos escuchando? Nada, ¿no? Creo que los micros, ¿no? ¿Eh? Ah, no, dices lo de… Quita la pantalla si quieres. Ya está. Es lo de YouTube, ¿no? No, en YouTube tiene sonido. No. Pero se escuchan los casters. ¿Lo escucháis? Ah, porque lo tienes por ahí puesto, ¿no? Tienes que tenerlo en alguna pestaña. ¿Aquí? ¿No es aquí? No, porque eso es la… ¿Cómo? No, no tengo nada. ¿Vosotros, gente, escucháis casters? No sé, por el feed tal vez. Ya, pero… Lo tengo que mutear, entonces, para no escucharlo nada. Vale. A ver… Ahora ya está, ¿no? A ver, ¿escucháis casters? Se escuchan desde… Sí. De atrás. Del escenario. Del escenario, del escenario. Vale. Gente, que sí, que se han liqueado la IP. Toma la IP que tengo aquí, tío. Dios mío, la IP. ¡Hackeame la polla! ¡Coño! Voy a poner un ticket a la IP, la IP. ¿Qué vas a hacer con la IP? ¿Qué quieres que te diga? Estoy en Berlín, hostia. Con la puta IP de los cojones. Quieres ser ahí en el ordenador. La IP, ¿qué cojones quieres que haga? La IP de Berlín. Si puedes ocultaros al de mi puta ordenador. Está entrevistando a Mirwin. ¿Esto lo podemos escuchar? A ver, lo vamos a verlo. La madre que va a París. La madre que va a París. Es que aquí no nos ponen nada, macho, mira. Ah, mira, ahora sí. Gracias. Vale, ¿le podemos escuchar? Sí. Claro, le escuchamos doble, pero porque hay que escucharle doble. Sí. Creo que podemos decir, ¿qué es especial para el equipo de la IP de Berlín? En el equipo. Claro, es que le he escuchado dos por eso. Creo que en el B.O.5 nos hemos confiado mucho en la IP de JNX por la parte de JNX. Y es algo que estamos trabajando en. Creo que... Yo tengo una apuesta con este en Twitter, no sé si la habéis visto. Ah, sí, sí. ¿Yo no? Sí. Ah. Si gana hoy, le regalo una cosa del Hongkai. ¿Pero es tocha? Pueden ser 600 pavos, a lo mejor. Por la cara, calentada. ¿Necromason? Sí, son las copias de un personaje. Hostia. No. Se escucha raro, sí. Yo también lo escucho bajo, la verdad. Sí, a mí me gusta entenderles. No se entiende nada. No, 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 que no cambia nada. ¿Eh? El azul. El azul, o sea, el azul está topes. Este. Este. El que está ahí, que está ahí. Pero si... No, 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 que no cambia nada. No cambia nada. No, esto es algo de ellos. No, es algo de ellos. O sea, se escucha como si estuviese lejos o algo, ¿no? Sí. Como si fuese en segundo plano. Como si fuese, sí, que está captando el sonido algo externo a la fuente. Sí. Bueno, es que es la señal que nos pasan ellos, la verdad. No se puede hacer mucho más. Yo no escucho tampoco una mierda. Es que se escucha mejor sin castro. Se escucha mejor sin castro, sí. Pero, claro, la gente escucha lo que nosotros escuchamos. O sea, estarán escuchando una puta mierda. Ya no sé. Pero la mezcla sale alto. Ah, se escucha raro, muy mal. Ahí. ¿Qué es eso? Cuidado, cuidas, caen, cuido. No he tocado nada, ¿eh? Si me quiero mutear, aprieto aquí, ¿no? Sí. A ver. Esto está grabado, ¿no? O es antes de salir ahora al draft. Dicen que solamente se escucha el audio del escenario. No, pero es imposible que solo se escuche el audio del escenario, porque yo a Sunk la escucho, pero la escucho abajo. Sí, sí, yo la escucho por aquí. Yo la escucho por los cascos. Igual ellos no, eh. Pero la escucho abajo, la verdad. ¿No? Bueno, no sé. Es que al final gente… Claro, la gente dice que hay como eco, puede ser. Es la señal que nos dan. Es que no podemos hacer nada. Sí, es la señal que está mal, eh. O sea, el sonido de la propia señal. Mira, voy a mutear esto. Hostias, hostias. Cuidao, cuidado, cuidado. Cuidao, cuidado. Hola, hola. Hola. Los micros están bien, ¿no? Sí. Sí, los micros están bien. Ahora, por ejemplo, ahora sí que se escucha de fondo, ¿sabes? ¿No? A ver. Se escucha doble solamente. Bueno, también eso es un poco secundario, porque luego tendremos nuestra partida y nuestras movidas, ¿sabes? Pero de momento es todo lo que hay. Yep. Si lo arreglan, pues será para mañana. Lo único, estaría bien que Riot no nos pusiera los casters. Ya. Claro, no sé si su señal va a ir. No, no, no. La del juego no deberíamos tener nadie. Es que la del juego es esta. Un gameplay primary, ¿eh? Sí, pero eso va a cambiar ahora, ¿eh? ¿Tú crees que va a cambiar? Hombre, siempre ha cambiado. Nunca hemos escuchado los casters. Yo creo que no, ¿verdad? Vamos a preguntarlo, gente, a ver qué nos dicen, ¿vale? Eh… Vamos a preguntarlo. A ver… Es fallo de ellos. Se queja todo el mundo. Es fallo de ellos. Eh… Vale. Ok. Es fallo de ellos. Vale, bueno. Aún no ha empezado. O sea, que aún no hay tiempo. No mucho, pero estamos a cinco minutillos, creo. Sí, sí, sí. Efectivamente, tres minutos. Si es que nosotros tampoco podemos hacer nada. Sí, sí. Esto ya no depende de nosotros. O poner el volumen o quitarlo. Nosotros llegamos aquí a mesa puesta. Ponemos nuestros… He muteado a ellos y lo puedo desmutear aquí. Pero se escucha como de fondo. Se escucha raro. No se entiende una mierda. Sí, sí, como de eco o algo. Bueno, señores. De hecho, mutea eso es. Vamos ya para el partido. Gente, vamos a poner el tuit. ¿Vale? Por Dios santo, vamos a compartirlo hoy a full. Hoy puede ser nuestro último partido. Dios quiera que no. Dadme 30 segundos que lo ponga. Y vamos ya con el partido. Mejor de cinco. Y nos centramos en lo que se viene. Esto ya empieza el draft. Y ya nos vamos relajando un poquito. Porque madre mía. De hecho, ¿cuánto queda? Dos minutos. Por cierto, para la gente del chat, estamos lado azul. Hemos elegido nosotros. Hemos ganado la moneda. Así que vamos a ver qué tal. Sí. Y bueno, pues como estáis viendo en pantalla, minuto 30, entrarán los jugadores y ya sabéis que en la lake funciona muy rápido el tema del draft. Necro, cuando entran en el stage, 30 segundos y al final draft. De hecho, ya está todo preparado. O sea, el testeo ya lo han hecho previamente. Será sentarse y para adelante. Ahora sí que sí, avísen. O sea, ya está. Va a empezar esto, ¿eh? Sí, ya básicamente empieza ya el partido. Mejor de cinco, ¿eh, gente? El primer equipo que llega a las tres victorias se lleva a la serie y pasa el día de mañana contra V10. Así que puedes perder la primera partida, Reven. Puedes adaptarte a la serie. Esto es una serie larga. No contáis Gigi Panic Draft Gap en la primera partida. Gente, no nos calentéis, por favor. Por favor, de hecho, Rasky, por favor, el Gigi, quítalo. En serio, que no sepa escribir Gigi. Gente, el tuit está enviado, ¿vale? Vosotros veis con delay, porque obviamente estamos de manera presencial, aunque Rasky ahora ya lo está viendo. Así que, por favor, compártanlo hoy más que nunca. No sé ni cuántas personas somos. Los que seáis, compartidlo. No tengo Twitter. Te lo instalas. Pues, mirad, pero vamos a perdonar. No tengo Twitter. Instálate. No, pero el que tenga Twitter, gente, un retuit, un favorito, ayuda, se juega contra Fnatic por intentar estar en las finales. Primero mejor de cinco del equipo, no te lo puedes perder. O en esa última ronda que nos enfrentaría a V10 y a G2 este fin de semana, ¿vale? Creo que van a poner la copa, de hecho. Antes hemos visto la copa a mitad del escenario. Cierto, cierto. Así que, señores, por favor, compártanlo más que nunca. Deseenos suerte. Póngannos una vela. Gracias a todos por acompañarnos en esta aventura mágica. Hoy vamos a disfrutar, hoy vamos a sufrir y vamos a ver a dónde llegamos. Confianza plena en el equipo. Es un puto equipazo. Están haciendo un temporadón. Pero Ken Kroh, queremos más. Queremos más. Queremos más. Estamos top 4 en el área. Así es, sí. Hemos asegurado muchos puntos para estar más cerca del Mundial o de pelear por el Mundial en la final que será el Múnich en septiembre. Pero queremos más. Queremos llegar a la final, efectivamente. Sí, sí, sí. Hoy hay que darle todo y para adelante. Y soñamos con estar aquí el domingo gastando al equipo. Es lo que hay. Hemos venido a eso. Hay que tener confianza, igual que Fnatic. Claro, claro, claro. Y aparte de que tenemos confianza y por sí, Ken Kroh, creo que nos han dado motivos para tener confianza. Así que, gente, compartan el tuit en un favorito. Anímen a los chavales. Sí. Y ya vamos para el partido. 4 y 5, el tenado es mejor de 5. Vamos a desmutear el vídeo, a ver cómo se escucha. A ver si también Rayo nos puede ayudar un poquito con la señal. Porque ahora mismo hay muchísima gente, mucho ruido de fondo. Sí. Con toda la gente que ha venido. Las carpas, mira, locura, locura. Es una locura, eh. Por el escenario. Reven, vamos a empezar ya con el partido. PixiBank, llegado a azul, hemos ganado la moneda. Primero veremos a los jugadores a salir al escenario. Qué locura la de aquí, la que están liando, eh. Estoy, estoy, estoy con los pelos de gallina, tío. Te lo digo, en serio. Yo necesito el trap, eh. Es que me subo a putas paredes. Estoy con los pelos de gallina. Mira, mira, mira. Qué locura. Es que me cuesta comentar, tío. Porque siento tanta emoción que... Es que mira, 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 lo estamos viviendo. Ahí estamos. Y no nos dejan ni hablar. Salen los jugadores Fanatic y Manlyos Kowy. Seis jugadores españoles en esta partida. Seis de diez. Oscar y Razor contra el cuarteto español más con Kowy. El canterano canta, bro. Hay tanto ruido, Sky, que si no se nos escucha. Aplaudo, Sky. Absoluto lleno aquí ahora mismo en Berlín. Aparece Merce también. ¡Vamos, Betis! Mejor de cinco. Hay un ruido brutal aquí. ¡Vamos! Por fin, joder. Vamos, 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 vamos. Dios. Me acuerdo de... ¿Dónde lo vamos a ver? Vamos a poner ahí en medio, Ibai. Madre mía. Caster Room. Vamos a ver. Hoy, a las nueve de la mañana, estábamos en el vuelo de Barcelona a Múnich. Mira el reloj y digo «Quedan ocho putas horas para el partido». Y he pedido «Por favor, tío, ojalá teletransportarme a las cinco de la tarde». Ya por fin son las cinco de la tarde. Empezamos la primera partida. ¡Empieza el draft! ¡No puedo estar! Estoy muy tenso, tío. Tengo que levantarlo. Calista baneada. Calista. Escucha a los castas a ver si está teniendo fondos. Es una locura, ¿eh? Es una jodida locura ahora mismo lo que estamos haciendo aquí dentro. Vamos a ver qué vamos a banear. Tenemos el primer pick, como ya sabéis. Parche 14.2. Twist of Fate fuera. Han manado ayuda también a Iber. El Iber, que es constante contra nosotros. Senna abierta, Varus abierto. Bran también. Xin Zhao, B. Xin Zhao, B. El rol de la jungla será muy importante. Vale, fuera Varus. Forzamos aquí el Van Asena o lo pillamos, yo creo. Triple AD carry baneado contra Noa. Calista, Ashe, Varus fuera. Vale. Más doble, ¿no? Porque Ashe sí juega más de support que la AD carry, ¿no? Quizá. Es la pantalla cual me falta para ponértela aquí también. Esta. Mira, a ver. Mierda. Y Mao K'in se queda fuera. Así que está abierto Xin Zhao, B. ¿Cuál es la pantalla tuya? ¿Quién será? Zeri. Va a ser Senna, ¿no? Senna del tirón. A no ser que ellos tengan respuesta, pero vamos a ver qué es lo que pasa. No, no, no. Senna, Senna para nosotros. Igual tienen algo preparado de ellos. Yo creo que nos van a quitar el Nautilus. Lo utilizamos mucho, tío. Nos va muy bien Nautilus. Creo que ellos pueden hacer a Nautilus. Nautilus Brand o Nautilus B. Esto lo sabemos, que iban a jugar esto. Ahí está Nautilus. Ahí está. Pero ahora nosotros tenemos respuesta preparada ya contra esto, 100%. Hostia, no sé qué pantalla lo haría mucho. Creo que esta, la tercera. Ahora me imagino que nosotros pillaremos la B o el Xin Zhao. Y... Y no sé si puede que pillemos ya un Azir o algo así en medio que queramos estar con Ford. Recordad que esta talilla también abierta, que la jugamos el otro día. Karma, Torcha también. Se puede flexear. Puede ser mid, top, support, aunque con Senna no debería, pero bueno. Karma que nos la dejan abierta, es verdad, no me acordaba. Y además que contra Brand me gusta muchísimo el pick en general. Y recordemos que es triple flex, aunque con Senna no creo que tenga que ir al rol de support. No, no debería. Xin Zhao. Sky, te voy a poner por aquí el chat, ¿vale? Vale, perfecto. Es que, gente, estamos intentando colocarnos, ¿vale? Un momento, porque ahora mismo vemos la pantalla proyectándolo, se escuchan los caster de fondo. Vale. Karma, Senna en bot, no debería. No es lo más óptimo, yo creo. Yo creo que lo más estándar como tal es llevarla a medio. Ok. Casante, ¿eh? Que verdad que estaba open. Nos van a banear Narwen, imagino. Narwen ya está baneada. Sacrifican muchísimo el ronda de carry, ¿eh? O sea, tiene tres baneos, en este caso, en Noah, en la primera rotación. Cuatro o cinco también no va a poder jugarlo. Espera, que se puede jugar en top y la talilla está open. No sé si la van a banear. Echemos un vistazo. Ya. Hay una cosa que me está sorprendiendo… En top karma contra Casante es buen matchup, ¿eh? Pasa que, bueno, el Casante sale bien de ahí. Hay una cosa que me está sorprendiendo, Reven, hay una cosa que me está sorprendiendo… Zac. Y es la siguiente. Van a dejar a Nar abierto contra Casante. Prefieren que juguemos Nar antes que Zac. ¿Qué podríamos jugar contra Casante, Sky? ¿Jone? Podríamos jugar Nar Sí. Podríamos jugar Jace. ¿Qué te gustaría contra Casante? Pues es muy buena pregunta. Si es para Noah. Tenemos Blitzcrank, yo piaba un Blitzcrank. No, pero aún está muy bien contra Autilus, ¿eh? Aunque no sé si contra la compo en general… Bueno, puedes hacerte una composición de front to back y a ver dónde vas a karma. Porque la karma la puedes llevar tanto top como medio. No sé cómo es el matchup contra Casante. No sé si es lo que busca. No está mal, ¿eh? Se puede itemizar bastante bien yo creo que Casante en dos ítems. Por el boker que está bastante roto, el objeto de resistencia mágica. Y ahora nos falta ver dónde va la karma. What? No, no, no. Yo la llevaría medio, pero… Va a ser karma top, ¿eh? No, vamos a llevar… No, no, yo creo que es… Es karma top. Contra Casante no quieres jugar una Kali. Espera, espera, espera. Ya, 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 pero… Sí, puede serlo. No, 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 está claro. Los tanques son muy buenos contra asesinos como Akali, Zed. Oriana. Akali contra… Contra Casante creo que no sería muy buena opción. Y Akali contra Oriana, Reven. Pues espérate, que la tiene Mirwin, ¿eh? Yo creo que va a ir. Es que lo he dicho, ¿eh? Akali contra Casante no te gusta, Reven. Yo creo que Karma tiene mejor matchup. O sea, más que mejor matchup… Bueno, a ver. También es verdad que Karma va mejor contra Oriana. Yo creo. Bueno, señores, hay un ruido aquí tremendo. Hay un ruido aquí tremendo ahora mismo de la gente que está reventando el escenario de Berlín. Lo están reventando. Casi ni se nos escucha porque hay un ambientazo. Vamos a tener que subirnos, ¿eh? Nos ponemos al máximo. Nos vamos a poner al máximo. Señores, disculpadnos, ¿vale? Nos vamos a poner al máximo, señores, porque es que si no… Sí, si no, ahora mismo no se nos escucha. Hay muchísimo ruido. Hay un ruido brutal. La gente está completamente loca. Va a empezar el primer partido, señores. Más Lions Coy contra Fanatic. Quiero un aplauso en el chat, por Dios. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Somos más de 100.000 personas y ni hemos empezado. ¡Vamos! Hay un hype. ¡Qué locura aquí, Reven! ¡Casi lo que escucho! Va a empezar la primera, Skyl. ¿Qué te parece, Primera Edad? Porque te he visto. Jodido, te he visto. Que no te ha gustado algo, ¿no? No, a ver, es la primera vez que veo el matchup de Akali contra Cassandre. Ya, hay dudas, ¿no? Yo tengo la duda, pero la cosa es que no lo quieres para el matchup de top. Juega contra Triple Carri Móvil, ¿no? Juegas contra Oriana, Jinx Brandt, con Akali me gusta bastante. Me gusta bastante. El que te gusta, Skyl, perdona. Akali contra Triple Carri Móvil. Akali contra Triple Carri Móvil. Pero el matchup de Cassandre… El matchup de Cassandre, no sé. Amigos y amigas, empieza el partido. Prácticamente ni se me se escucha aquí desde Berlín. Más Lions contra Fanatic por intentar llegar a la final. Por intentar llegar a la final de la LEC. Primer mapo de cinco, Ken Crow. Draft más estándar por parte de Fanatic. Sí. Que es verdad que sacan a Jinx, una Jinx que se ha visto alguna corta vez esta temporada. Poco, pero la hemos llevado a ver. Jinx, que va a jugar Noah. Setup de hiperescalado para el equipo de Fanatic ahora mismo, Ken Crow. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? A mí me gusta mucho el drag que tenemos. Ya sabemos que Karma es un pick muy tocho. La escena no la han dejado, que la llevamos jugando nuestras últimas partidas y no la han terminado baneando. Así que no la han dejado libre con el Brown en este caso. Y las dudas, ¿no? El matchup de top, a ver qué tal. Vamos con Cometa para intentar desgastarlo un poquito. Ignite también para buscar ese uno contra uno en un momento dado. Yo os digo que mi deseo lo hemos conseguido. Tenemos tres líneas ganadoras y un jungla potente. Un jungla que debería ganar el uno para uno. Pero yo top no lo tengo tan claro. Del uno al ocho va a dominar a Kali. Luego, cuando Cassante tenga el Kaenic, ya a Kali le va a hacer menos, ¿sabes? Ya va a llegar un punto que Cassante sí que le gana. Pero del uno al ocho debería dominar. Bueno, mira el primer torneo. Llega la encuesta de Nautilus. Bien. Muy bien, muy bien. Dos al más. Dos al más para Supa. Primer torneo positivo para Supa que está intratable en el momento con Senna, pero Fnatic, Sky la ha dejado abierta. Ha decidido dejar Senna abierta. Fnatic no se encuentra incómodo jugando contra Senna. Sí, y de hecho nos han sacado de Nautilus. Nosotros jugandemos con Braun que es algo bastante estándar. También le hemos dejado a razón porque el Brand lo pusimos a intercambio a cambio del Xin Zhao. Así que a ver cómo va esto durante la serie. Recuerda, mejor de cinco. Sí. Las partidas que nos tenemos que ir adaptando también lo tiene que hacer Fnatic. Álvaro con Ignite, así que buscamos agresión en la línea inferior. Y Rathor que parece que quiere gankear bot o no sé qué pasa que está haciendo ahora mismo. No, se va para arriba, ¿no? Pero me sorprende que ambos junglas han empezado en la botlane. Cuidado, que llega la clase de Nautilus. Ha entrado en el 2-2. No ha que recibe bastante daño. Supa que lo ve claro, pero a Jinx también le van a devolver el daño con los cohetes. Álvaro que había fallado la Q. Cuidado con los torneos en la botlane que no estamos diciendo, Reven. Que me sorprende que ambos junglas se están paseando de bot para top. De hecho, el Joya quería invadir. Ha visto que no está Rathor. Entonces, tenemos el daño en bot gratis, ¿eh? Sí. Y de hecho, ahora mismo ya sabemos todo el passing de Rathor. Está baqueando Jinx. No puede responder a este daño. Por favor, por favor, córtale el back. Por favor, córtale el back. Le ha cortado el back. Hostia, vamos, ¿eh? Se quiere defender. Cuidado con este daño. El Joya lo ve claro. Vamos a por... No, vamos a por... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora lo sobrevives! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Jami, vete! ¡Jami, vete! ¡Jami, vete! ¡Jami, vete! ¡Primera sangre! ¡Vamos! ¡Primera serie para el Joya! ¡Raforba invadir! ¡Va a la azul! Señores del chat, estamos en Berlín con 400 locos. El audio es el que es. Esto se vive con pasión. Si quieres ver un micro perfecto, vete a Antena 3 a ver a Jaime Cantizano. Cuidado aquí. No hay más. No se puede hacer nada más. Este es el micrófono que hay, señores. No se puede hacer más. Lo que hay son hostias en la grieta del invocador y Rathor se está haciendo el sapo. Primera sangre que se ha llevado el Joya. Cuidado con Rathor, que Milwin va sin Flashhead, bro. Vamos a ver si pueden hacer algo, porque sabemos que está por aquí. Lo sabemos. A ver si le vemos aquí. ¿Le vemos? No. Él lo sabe. Nos lo quedamos. Sabemos porque el cabrón está tomado. Sí, la cosa es que nos ha robado. Ha reaccionado bien Rathor, nos ha robado dos campamentos. Bueno, un campamento y el blue. A ver, Rathor no es gilipollas. ¿Sabes? Algo va a hacer. Dimeamos en box. Se ha pillado un Doran, eh. Tenemos un Doran. Se ha comprado. Se ha pillado una espada de Doran el chistado. Interesante. Reven es muy difícil que no, es decir, que Rathor no intercambie cuando tú divias el bocón. Obviamente. Claro. No, no, no. Pero en general, ultra worth it. Aquí Noah, que está muy jodido. Nivel 2. Uy, sí le da eso, eh. Le portábamos el Flash, eh. Nivel 2, eh. Está nivel 2 y mira los minion, eh. Está jodidísimo, eh. Vamos a volver a ir a rival. Arriba uno contra uno. Ojo arriba uno contra uno. Mergüenca le está calentando. Mergüenca le está calentando. Oscar, que está perdiendo mucha vida. Oscar, que está perdiendo mucha vida. Cali contra Casante. Tú decías que no es un matchup que hayamos visto mucho, pero sorprendente, ¿no? Cuanto menos. Sí. Yo creo que Casante, obviamente, no te puedes permitir una... Doble cangrejo, no está mal, eh. Sí, doble cangrejo. Y de hecho, no tienen summoners en Nautilus. Vamos a cachear aquí a Brandt, porque Brandt va a ir hacia el grunt. Lo vamos a ver. Lo sabemos. Lo saben ellos que estamos aquí. Jun lo sabe. Jun lo sabe. Hay que pelear en este... Jun lo sabe. Cuidado, Fresco. Ojalá, la que ha fallado. Cuidado, la Q que ha fallado. Cuidado, Fresco. Cuidado con esto, que puede ser malo. Cuidado con esto, que podemos tener problemas. Razor, que reacciona. Esto puede ser... Ganamos esto, ¿no? ¿Está muerto? Jun, Jun tocado. ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Hay que darse la vuelta! ¡El está muerto! ¡El está muerto! ¡Son uno por uno! ¡Viene Humanoid! Es nivel cinco. Hay que correr. Sopa tiene flash. Viene Humanoid con todo. Álvaro está muerto. Le quiere curar Sopa, pero cuidado, que tú le escudo. Gana tiempo, pero no es suficiente. Fresco no se ha movido. ¡El top! ¡Bien, el top! ¡Bien, el top! Que le sale para Fanatic. ¿Y el top qué está pasando? Está uno de vida. Oscar se va uno de vida. Oscar se va uno de vida, Oscar. Se va completamente zoneado. Mirwin que le va a vaquear ahí. Oscar se va para base. Le sale bien a Fanatic la jugada. Ahora, el revento. Aquí una pena que Fresco no haya podido rotar, porque en esta jugada anterior Fresco debería llegar primero. Tenemos una Karma contra Oriana. Karma debería tener frío del 1 al 6. Y debería ser Fresco el que llegue ahí. Si Fresco llega a llegar, aquí rompemos la partida. Estoy de acuerdo. Debería haber llegado Fresco a vueltos coreanos. No sé qué ha pasado a Revent. Vamos a hacer una repetición ahora. Aquí, bueno, Jun no tenía flash. Lo castigamos, le conseguimos matar. Yoya, claro, que ha flasheado para salir. Entonces, ya se queda totalmente vendido. No sé si os dais cuenta, que yo ya era nivel 3. Y Razor 5, eh. Sí, sí, sí. Razor va muy fuerte. Aquí, pues eso, la diferencia es el medio. O sea, pues Jumanoi viene, Karma no, pues perdemos ya esto. Sí, porque de hecho, con Karma te puedes dar. Casi ha aguantado. Si esto llega a ser al revés, yo creo que no podemos llegar a ganar. Pero claro. Sí, sí, sí. Si llega a estar incluso, ya te diría, si llega a estar por ahí, eh... Es verdad que el micrófono... No tenemos flash aquí, cuidado. Cuidado, no tenemos flashes. Llega también la clase Álvaro por delante. Álvaro que aguanta las hostias, Álvaro que intenta aguantar, pero Álvaro se muere. El Brantz se muere. El Brantz queda mucho miedo. Razor se pone el ostero en la partida. Álvaro ha salvado a Supa, pero ahora mismo Razor va muy fuerte. Y Razor va invadir el bufo rojo. Razor va invadir el bufo rojo. También Skyner ahora mismo Razor, que está con ventaja en la partida. Sí, Brantz va muy por delante. De hecho, Kintzau va un poco contra las cuerdas. Nivel 6. Un dragón que no lo va a pillar y Kintzau está. Yo creo que un nivel por detrás justo, ¿no? Porque acaba de subir al punto hace nada. Y de hecho, no tiene campamento. Se le acaban de parecer los golems. Este Brantz... Tengo un contracorriente. Este Brantz no lo va a volver a jugar. Pero bueno, nuestra composición va relativamente bien contra Brantz. Luego tenemos Karma, luego Senna. A ver, arriba son 20.000 o en placa. Lo de arriba, cuidado. De hecho, el partido está completamente igualado. Sí, sí, sí. A pesar de lo que ha ocurrido. Álvaro que le ha salvado la vida. Supa, supas el que se iba. Supa, que no tenía el flash. Razor que está ya a nivel 6. Volando de momento el bueno de Iván. El jungla de Fnatic. Va a haber quizá movimiento para los Kevins, ¿no? Me parece que han pingueado por ahí. Vamos a verlo ahora. A ver. Estaba moviendo también Nautilus. Sí, yo les daba a los Kevins y nos hacía el dragón, eh. A mí me la pela. Sí. A ver... Fescoo en medio lo está pasando mal, eh. ¿Qué decía Reven, perdona? Que yo les daba a los Kevins y me hacía el dragón. No, yo creo que Fescoo está bien, ¿no? Bueno, a ver... Pero es que un dragón headsek mejor que los Kevins, ¿no? Álvaro se mueve a medio. Vamos a ver. Cuidado el anclazo, que es muy malo por parte de Yuna. Aún así, obviamente, no tiene peligro Yuna aquí en esta jugada. El Joya que está invadiendo la zona de los Kevins. Bueno, invadiendo, está directamente yendo a por los Kevins. Nivel 5 el Joya. Si rascamos alguno, no está mal, eh. Ya. Con la ventaja que tiene Branzo, que ya es nivel 7. Hostia, 7, eh. Ya. La verdad que Razo... Bueno, es que Razo tiene más farmeo que su medio. Y que el nuestro. Sí, no, no. Razo ha hecho una pobre farmeada. A ver, hizo muy bien la jugada de antes de que cuando castigó toda la parte del Blue en el dive, bueno, es lo que hay. Ha habido un intercambio. Sí, ha habido un intercambio. Y al final es Branzo. Bueno, tiene 700 dolos de ventaja, 500 de ventaja al medio, que son también por la kill que se ha llevado humanoide en la rotación. Es que hay básicamente, ¿no? Sí, pero bueno, los Kevins ahora van a hacer que Chintzer se recupere. De hecho, ya justo pilla el nivel 6. Obviamente, el Branz va a ir por delante, pero repito, creo que tenemos una composición bastante decente contra Branzo. Tiene ya a Liandry, cuidado, tiene Liandry, minuto 9 de la partida, es una barbaridad. Es una barbaridad, da muchísimo miedo. Hay que tener mucho cuidado ahora y no buscar enfrentamientos contra ese Branzo. Sí, o bueno, si se le va la pinza a cazarle, ¿no? Básicamente. Claro, claro, pero... Eh... Es que ahora mismo tira una R y se va a morir alguien bajo torre. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El top es una locura lo que está haciendo Mirwin, que no estamos hablando de ello. Es una locura. Es una composición de victoria, sí. Premen, ¿pelearías este dragón? No, ni de coña. No podemos. Tenemos al Joya ahora mismo haciéndose el azul, está en la otra punta del mapa. Esto es suyo. El Joya que, como decía Sky, al menos es nivel 6 y además va a recuperar el destello. Por lo tanto, le habilita también hacer alguna jugada. Así que dragón, que se va a quedar Razor. Nivel 8 para Razor. Nivel 8 para Razor. Lo celebra la hinchada de Fnatic Supa, que va a recuperar el destello, pero quieren hacer jugada encima de Álvaro. Álvaro, que sí que tiene el flash disponible. No tenemos visión y aquí puede venir el dive. Cuidado con Álvaro, puede estar en problemas. Álvaro que necesita aguantar con el calvo como pueda. Hemos visto a Brandt, tenemos la info de Brandt que pega como un auténtico camión, al menos aquí nuestra bonding, que va a aguantar. Tenemos además la info de Brandt, esto es importante. Bueno, aquí no han sacado nada. Ahora el Joya va a estar por la zona de bot. No sé si quiere hacer toda la jungla o va a querer gankear. Brandt que vuelve. Brandt está volviendo, sí. Nos saca ventajita un poco. Es que le saca dos putos niveles, tío. Ya. Llegó casi al 7. Lo hemos visto. El Joya va a subir al 7. Cuidado con la R. Cuidado con la R. Cuidado con la R. R de Jinx. Yo creo que aguanta. R de Jinx, cuidado. R de Jinx, pero tiene que traspasar a Supa para tirarla. Cuidado. Cuidado, Supa, ponte por delante. R de Jinx. Cuidado, R de Jinx. Cuidado, R de Jinx. No tiene nada. Bueno, está bien. No ha sacado nada. Bueno, bueno, bueno. Ni siquiera flash, eh. Joder. Bueno, bueno, bien. Ojo, cuidado, que no le ven. Vale, vale, vale. Podemos matar a Junx. ¡Esa huella! Ay, me gusta el Joji. Eres muy listo. Joji puede ir a por Junx. Tiene flash, eh. Flash va con todo. Nautilus debería morir. Llega, Fresco. Por favor, Supa, por favor. ¡Bien! Vale, bien, bien, bien. ¡Para Supa! Flash, ulti de Nautilus. Muy buena aquí. Flash, ulti de Nautilus. R de Jinx. ¡Vamos! Esto es muy bueno. Cuidado aquí. ¡Qué listo! Muy listo. Muy bien, tirando de caderitas. Pégale la cupa, Dios santo. La cupa parece esta kill de Supa. Es fantástica, Stein, porque además veníamos de aguantar la ultimate de Razor K'Bot. Sí, y muy bien, porque también conservamos el destillo de Senna. Esa W que ha sido muy buena, muy inteligente. Perdemos el destillo de Xin Zhao, pero esta Senna 2-0 por delante me encanta. Y no hay tanta ventaja en Brands ahora ya. Hay cuidado, hay cuidado. Ya no hay tanta... 500 no es tanto para lo que está pasando. Sí, es ventaja, pero... Mira todo el par que le saca, es que no es tanto. A ver, la ventaja es más en experiencia que en otra cosa. Sí. Porque son 600 de oro, pero en experiencia es un nivel. Sí, sí, totalmente igualado. O sea, no hay más. Me gusta ver a Mirwin farmeando. Hay que decir que ahora, Cassante, a la que complete el Kaenic, va a poder aguantar mucho más la línea. Ya ha pasado la peor parte, Cassante. A mí me da un poco de miedo el combo que tienen. R de Brands y Oriana pueden hacer mucho daño. Hay que tener cuidado con eso. Ana, también os digo una cosa, eh. Brown gana tiempo, Skain, eh. Brown gana tiempo. Brown gana tiempo, eh. La E con la E. Y no es ni nivel 6. Ahora sí es nivel 6, Álvaro. Tenemos un... Tienen un hiperescalado tremendo. Hay que decir que ahora, Senna es mucho más fuerte que Jinx si peleamos esto. Cuidado, Mana, por razón. Razor que está enganchado. Llega la ulti de Álvaro. Súper que quiere llegar también la ulti de Senna, que es mala porque ha llegado un poco tarde. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Porque era una muy buena cazada. Era muy buena. Lo teníamos claro. Un poco tarde la ulti de Súper. Fresco y medio. Que ha pesado, mano. Cuidado, ulti de Jinx. No creo, no. No la ha tirado, no la ha tirado de momento. No, no la ha tirado de momento. No la ha tirado de momento. Vale, no tiene flash humanoide, por cierto. Ni flash ni ulti humanoide, que ha buscado la solo kill en medio. Fresco y que ha conseguido mantener su flash. Qué lástima, porque era una muy buena cazada en Razor, que por cierto, tampoco tiene flash. ¡Qué lástima! La Q de Blanc, el Álvaro que no ha impactado. No sé si se iba a cambiar la jugada. No lo sé, pero bueno. La Q de Brau, ¿no? Y bueno, la ulti de Senna, más que llegar tarde, es que ha flasado Razor. Claro. Sí. Pero bueno, flash de Brau también, sacarlo siempre es muy, muy bueno. Así que... Y el Loriana. El Loriana también, sí. El Loriana me gusta haberlo sacado. Kevins, que salen otra vez. Recordemos que tenemos tres. Hay que intentar castigar ahora lo de Brandt, ese flash. Vamos a intentar hacer algo contra él. Y tiene un shutdown importante. 500 de euros de shutdown tiene, ¿no? 200 más la kill. Es un dinero bastante importante que se lleva Supa mucho cuidado. Supa está también en un momento. Mira que Jinx escala, ¿eh? Pero... No, no. La Senna ya sabemos cómo funciona. Ya, ya, tal cual. No sé cuántas más lleva. No se ve, ¿no? Sí, se ve. 33. 33. ¿Qué cojones? Es que locura. Cuidado, Álvaro. Me preocupa un poco esa Oriana, tío. Una Oriana ganando líneas, saliendo con un kill, farme perfecto. La verdad es que se ha empezado a ir de madre un poquito. Es difícil que Oriana no farme perfecto contra Karma, ¿eh? Ya. Sinceramente, ¿eh? Lo veo complicado, la verdad. Yo creo que Karma no es una campeona que te meta tantísima presión como para darle problemas a Oriana. La verdad. Teleport 2, Karin, indirecto. Ojo con el daif. No tiene destello, ¿eh? Este daif puede estar bueno. Vamos a por Humanoid. Queremos castigar que viene a los que va la R. La falta de plaza en Humanoid. ¡Bien! ¡Vamos! Kill para el Yoya, que ya lleva los... Lo que tanquea el Braum, qué buena realidad. Lo que tanquea Braum es una locura. Si Oriana no tiene plaza, hay que castigarla. Kill que se lleva el Yoya. Aquí la gente se vuelve loca, superrespetando en bot. El Yoya muy activo en la partida. Reven ha estado en todas las kills de momento. El Yoya, la verdad, que de momento está jugando muy bien. Razor, que está contestando, está farmeando un montón, pero el Yoya está teniendo lo que dices. 100% de kill participation. Y aquí muy listos, tío. Tanto Frescovi como el Yoya han mantenido la distancia para que Oriana no les dé la shockwave. Que no se nos vaya aquí la olla. Sí, y cuidado. Es verdad que tenemos todo disponible. También os digo, tenemos ulti de Xin Zhao, tenemos la ulti de Braum. A ver si podemos pelear aquí, porque esto para Brandt puede ser muy bueno, aunque Brandt no tiene flash. Tenemos también la ulti disponible y el flash, perdón, del Yoya, que le va a volver en nada. Importante para el jungle español. Queremos forzarlo. Hay TP de Milwin. No, no hay TP de Oscar. No tenemos TP. No tiene TP, Brandt. Esto, cuidado, eh. Flash Brandt, así que… Necesitamos aquí prioridad de Mizo o nos vamos, eh. Sí. La shockwave aquí me da un poquito de miedo. A ver qué podemos hacer. A ver, cuidado. Supa se enfrenta en el uno contra uno. Supa está reventando a Nova. Dios, qué daño. Supa está reventando a Nova. Tenemos que cazar a alguien. Llega la ulti de Braum también, pero no lo vemos claro. Nos vamos. Cuidado con el anclazo de Nautilus que recibe muchísimo daño. Nos vamos. Nos damos la vuelta. Estamos mirando desde lejos. Brandt que ha gastado ulti. Tenemos un poco de sustain. Tenemos un poco de sustain. Cuidado con el Yoya. ¡Te mola! Cuidado. ¡Hostias! No. La onda de shock es muy buena de Humanoid. For the Skowin sobrevive. Está muy tocado, qué lástima. La onda de shock de Humanoid ha sido buenísima. El anclazo al aire por parte de Yun. Pero aquí Humanoid ha sacado el carro, Reven. Aquí si el Yoya llega a tirar la ultimate para que la Shockwave no le haga daño, quizás sale medio bien esto. Aún así, creo que habían pillado la posición ya. Creo que era mejor regalar el dragón e ir a por la siguiente pelea. Sinceramente, si el Yoya se tiene ulti, creo que podemos pelear eso. No es coña. Puede ser, sí. Creo que podemos pelear eso. Nos ha faltado quizás agresividad por nuestra parte. ¿No hará tiempo? Vamos a ver. Van a por Razo. Razo no tiene flash. Queremos echarle el brazo. Está llegando flash. Vale, vale. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Álvaro nos quiere perder el heraldo. El Yoya que está llegando. Yun también. Oscarini arriba que ahora parece que tiene ventaja. A ver quién se lo lleva. Viene Brandt. Puede haber pelea de Smite ahora. Cuidado que viene fanática a la contra. Cuidado que viene fanática a la contra. ¿Quién se lo lleva el Yoya? No lo ve claro. Va a haber pelea de Smite. Va a haber pelea de Smite. El Yoya que quiere buscar el engage. Esto se está reseteando. El Yoya se lo quiere llevar. Vale, bien. Vale, bien. El Yoya se lo quiere llevar. Y se lo va a llevar el Yoya. Pero en Bob. En Bob, cuidado. Que pueda ser la primera torreta para Jinx. Qué lástima, Reven, esa pelea en el dragón. Qué lástima esa banda de choque de Humanoid. Una lástima, porque creo que podríamos haberla llegado a ganar si, como dices, el Yoya llega a tirar la ultimate. En top, ya Akali ya pierde el uno contra uno, yo creo. Hay que decir que ahora Akali es una Akali farmeada, es una Akali que tiene más oro que Cassante, pero ya no… Buah, es que el Brandt, eh. Ese es el combo que hay que tener mucho cuidado. Si flashear, el Yoya es muy peleable. Mira cómo se han quedado, eh. O sea, que claro, se lo han comido. Se lo han comido. Sí. No sé si teníamos R de Senna en ese momento. Sí, teníamos R de Senna. Yo creo que ahí, si tiramos todo… Ya, si lo jugamos perfecto, la vez sí que lo podemos crear. Bueno, tenemos un final. Sí, vamos a ver dónde lo queremos tirar. ¿Dónde estaría bien? Quizá mid, como siempre. Yo creo que abrir la torreta de medios, claro. Ya, es lo suyo, ¿no? Veremos. Sí. De momento, la ventaja es… Hostia, la de almas que tiene Aysupa, que las pide todas. Es mínima la ventaja, por decirlo así, ¿no? Son mil y poco. Cuidado que no sea de madre, cuidado con esto. Cuidado con esto, cuidado con la cazada, cuidado con la cazada. Quiero gastar todo, no revientan. Álvaro en problemas, Álvaro se muere con el flash. El daño de Brantz es una locura. La ulti de Jinx al aire, lo de Brantz es una locura. Va 5-0, hostias, es que Brantz… Brantz va 5-0, ¿eh? Madre de Dios y de mi vida, lo de Razor, que es una cosa de locos. O sea, tira R y se mata a tres, tíos. 5-0 con Brantz. Bueno, por eso hay que castigar cuando Brantz no tiene flash, porque como Brantz te haga tepille, es una auténtica locura. Buah, Brantz es una barbaridad, ¿eh? Vamos a necesitar esa Kali que haga su función, pero… Sí, 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 pero a ver cómo lo paramos, tío. Ya. Porque veo que Álvaro empieza a sufrir. Ahí vemos, el que más solo tiene de la partida Razor, el segundo es Humanoid. Necesitamos ahora un error también de Fnatic, ¿eh? Sí, es que encima los que más han hinchado son los del Wombo. Doble R y es que mitad de vida te hago más. Ya, 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 ya. Bueno, vamos a ver si vamos a hacer alguna cazada. Y aparte se ha muerto Álvaro flasheando. Eso me ha dado mala vibra porque es que tienen demasiado daño, ¿eh? Necesitamos a Mirwin, tío. Necesitamos que Mirwin haga de sus cosas, porque yo creo que… flanqueando con Akali, como consiga destruir a Razor o a Orihanna, la partida cambia. Entonces, necesitamos, pues eso, que empezara a jugar el 5 contra 5 y ver a ver si Mirwin hace de las suyas, tío. El problema es que vamos a por Oscar. Bueno, esto aguanta mucho, ¿eh? Es una piedra, ¿eh? Es muy difícil ir a por Oscar. Y aunque nos ponían el zoom, pero claro, el problema es que Fnatic tiene un hiperescalado importante también. Es que Fnatic está con Orihanna y Jinx Casante. Vamos a ver, Elegaldo, que va a golpear. Elegaldo, que va a golpear. Viene Frescogui con todo, lo quiere defender Fnatic y lo van a defender sin problema. Sin hecho, cuidado, no busque Oscar la cazada. Sí. Yo, de hecho, creo que el early aim era nuestra baza más potente. Sí que es verdad que no es que escalemos mal, porque tenemos una Senna, tenemos Akali, pero nuestro early aim era muy fuerte. La Q es buena por parte de Karma también, para pokear un poco, pero es que aquí está muy bien, yo creo. Aquí Fnatic se encuentra muy cómodo. Alguien tiene que ir a top. Sí, 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 sí. Bueno, pues hay que defender top. Sky, no queda otra. Sí, tenemos que hacer collect oleadas, recogerlas, y está claro que obviamente quien está pagando los platos rotos es Álvaro, es la frontlane y está jugando contra un Brand 5-0. Y te one-shotea, pese a que tengas el inquebrantable. Así que a ver qué inventamos. Tenemos una Akali que hace mucho daño en backlane. O sea, a personajes como Brand tiene que ir con mucho cuidado Raffer contra Akali, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese daño, porque son palabras mayores. Aparte, Nautilus puede jugar absolutamente gratis. Como quiera, sí. Sabe que cada gancho, si está Brandt, es jugada worth it para su equipo. Eso es. Es que saca cinco niveles Álvaro. Sí. Ya. Sí, sí. Bueno, es el support. Sí, también es eso. O sea, ahora mismo Brandt es… Mira el farmeo que tiene y va 5-0. Tiene esos dos ítems. Ya. A ver si se puede hacer algo contra él. El tema es que a nada que hagan un combo combo te van a matar a un par. O sea, que lo tenemos que jugar muy bien ahora. Exacto. Como nos comamos esto, por ejemplo. Mira, si ahí nos llegan a hacer algo. Cuidado Álvaro, porque ahora mismo Brandt no tiene ni que dar las habilidades. Está en ese punto complicado. Qué bien, Álvaro. Ha parado la R. Álvaro le ha parado con todo. Ya, pero se ha morido. Uf. Álvaro gana tiempo. Pero es que le han gastado todo. Le han gastado todo, Álvaro. Queremos tirar la torre de medio. Queremos tirar la torre de medio. Cuidado con la ancla. Alma infernal. Hay que pelear. Ojo con Milwin. Ojo con Milwin. Cuidado con esto. Alma infernal. Es un 5-4. Intenta pegar Supa desde lejos. La ulti de Supa, que es muy buena. Mata un gol. Sena está pegando mucho. Sena está pegando muchísimo. Vale. Sena está pegando mucho. Sena está pegando una barbaridad. Lo he traído Sena, loco. Milwin también. Sena no para de recoger almas ahora mismo. Vale, vale. Vale. En lo que Jix también ha pegado mucho. Pero el tiempo que ha hecho el Yoja se lo brutal ahora. Hemos medio levantado la tiza. Queremos la torre de medio. Queremos la primera. Cuidado con el flag que da agua. Está Razor llevándose a la agua. Tepe de Oriana. Va a haber Tepe de Oriana. Viene Humanoid con todo. Está fresco, güey. También en la jugada. Cuidado con esto. Razor se va. El Yoja que aparece en 10 segundos. Razor se va. Razor tiene el flash. Cuidado, eh. Razor tiene el flash. Cuidado. Humanoid ha tirado el Tepe. Quieren hacerlo mientras estamos en base. Quieren rushearlo. Sí, lo van a rushear, ¿no? Eh, Senna puede venir. Brown también. A ver si Álvaro chequea. Lo sabe Álvaro. No tenemos nada de tiempo. Lo explotan, eh. Pero no podemos pelear. Lo explotan. No podemos pelearlo. No, no. Tenemos que esperar al siguiente. Es imposible pelear esto. Es alma infernal. Cuida, infagar con ese tipo me da muchísimo miedo. Si te das cuenta, Reven, no es tal Yoja. Es que no se puede pelear. Es pelear sin Smythe. Aquí, menos mal que Álvaro se ponía adelante. Ante sí que Brake se ha muerto, por lo que dices. Caen paga los platos rotos, pero ha parado un gancho que iba a Supa. Mirwin ha hecho mucho daño. Mirad lo que ha hecho Mirwin, por cierto. Mirad la backline Mirwin, lo que la hace Humanoid. Le va a sacar el flash. Molesta muchísimo Mirwin. Y aquí, Supa ha pegado todo lo que ha querido en esta teamfight. Aquí, Óscar, que aún no tiene mucha armadura porque se ha hecho Kain y se ha hecho botas de resistencia mágica, entonces Supa lo destruye. Sí. Supa es nuestra esperanza. Y el Yoja no tenía flash. Qué lástima. Y aquí ha pillado bastantes almas, Senna. Sí. Tiene ya 63 almas, minuto 20, bueno… No está mal con el farmeo que tiene, 200 minion, va a 3-0, cabrón. Hostias. Sí. Pega bastante, pero es que el daño de Brand es infernal ahora mismo, eh. Estamos a 2-0. No, y lo que tienen es alma infernal. Si matamos a… Necesitamos que mate a alguien, yo que sé, un Mirwin o alguien que se lleve ese K, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es que son mil de oro lo que da ahora mismo Brand, prácticamente. Son mil de oro. Rafford que en el carril superior, 5-0 con Brand. De momento no ha muerto. El Joya, 2-3-4 con Sinzao. Qué bien vendría ese shutdown. También va muy bien Akali, eh. Cuidado. Brand ahora mismo da un K de oro. A ver, matar a Razor, que es media partida ahora mismo, pero es difícil. Fresco está en bot. Tiene el TP disponible. Cuidado, Álvaro. Le van a cazar a él. Cuidado, Álvaro, porque van a cazar a él y también quieren cazar al Joya. Hay que tener cuidado, porque Fresco está en bot. Tiene el teleport, evidentemente, pero no está de momento en la jugada y si pueden ir a por Álvaro, van a por él. Se va a morir ahora. Está muerto. Rebota, rebota, rebota. Al menos se han gastado dos ultis. Algo es algo. Ya, pero van a va. Es por claro. Ya, pero hay que pelearlo. Es que tenemos que volver a pelear 4-5. Hay que pelearlo. No hay ulti de los dos APs, eh. No hay ulti ni de Oriana ni de Brand. Algo es algo. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Mirwin, que tiene que entrar en la backlane. El Joya, que lo puede robar. Por favor, el Joya, entra como sea. El Joya, tiene que entrar como sea. El Joya lo está esperando. El Joya lo está esperando. El Joya puede entrar. ¡Lo ha robado! 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 ¡Echo de aguanto, por favor! ¡Supa Reconse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado Supa, creo! ¡Ha sido Supa! ¡Creo que lo ha robado Supa! ¡Nos ponemos por delante! ¡Hay alma infernal! ¡No sé quién lo ha robado! Porque mientras cae al Nelson Sky… Mira a Mirwin, eh, mira a Mirwin. Mira a Mirwin, lo que le ha hecho a Monoi. ¡Madre mía la Kali, eh! ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Han hecho… ¡Supa Reconse! ¡Supa Reconse! ¡Vamos! 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 Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. A ver qué podemos sacar con el Nashor. ¡Vamos! ¡Vamos! Claro, es que gastaron todo el Álvaro. No tenían nada. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Alma Infernal en dos minutos! Poder usar este Nashor y setear ya el dragón siguiente es clave. Es como… Joder, y Razork se ha ido vivo, tío. Ya. Y Razork se ha ido vivo, tío. Yo creo que Razork sabe que si pillan la kill en él… Sí. Es muy chungo. Él está jugando un poco reservado. Ahora mismo es que hay mil de oro en Senna, con karma encima… Ahí sí, sí. O sea, prácticamente. No, GG no, pero… Pero Razork no se va a morir. O sea, es un juego muy defensivo. Con la tontería estamos por delante. Es verdad que percienden dragones, pero el marcador de oro lo hemos recuperado. Torreta del carril superior. ¡Cuidado con Juna ahora! ¡Cuidado con Juna ahora! ¡Cuidado con Brandt, que hace mucho daño! ¡Cuidado con Brandt, que hace mucho daño! Lo que pega Brandt es una barbaridad y Mirwin no está. Junker se va uno de vida. A Mirwin le van a dar la onda de choque. Mirwin está en problemas. Mirwin va por Noah. Mirwin tiene mucho daño, pero se ha muerto. ¡No! Brandt pega una barbaridad. Es que ahí está manteniendo el sol en la partida. Junker se ha ido a cien de vida. Madre mía, tío. Cómo pega. 7-0 para… Es que son ideales para Brandt. Sí. Son ideales para Brandt. Y si no fuese tan feleado… Pues no pegaría tantísimo, pero… Sí. La onda de choque ha sido de genio, por cierto, a Mirwin. Hay que decirlo, ¿eh? Sí. Ha sido de genio. Qué lástima. ¿Cuánto queda para el dragón? No, no, no. Al dragón llegamos. Al dragón llegamos… Tenemos TP encima. Todos los Suns con el flash de Álvaro. Sí. Álvaro… Se la están liando, tío. A ver, Senna revienta, eh. Pero claro… Cuidado, Álvaro. Cuidado con el face check. El problema de Senna es cómo llega Razork, ¿sabes? Cuidado. Lo que pega ya… A ver, Senna tiene mucho rango. Le falta nada para las 80 almas y… Cuando tenga las ceñas estará muy cómodo, pero aún queda. Madre mía, Razork está aguantando la partida él solo, tío. Madre de Dios, eh. Mira. Ha sido calentado lo de Junk. Es que pelear en esas zonas con Brandt es jodido. Sí, parecía que Junk se moría, pero ellos eran cinco y nosotros eran tres. Tienen demasiado daño. Ya, cuidado con esto. ¿Qué viene, Óscar? No está en posición Mirwin aún, tenemos que esperar un poquito. Tenemos que esperar para la posición… Este alma es media partida, eh. Brandt con alma infernal… Este es otro nation. Buena, Óstia. Buena, Óscar. Cuidado con Mirwin. Está intentando pillar la backline. Tienen todos los wards ahí, eh. Lo tienen todo. No va a poder… Bueno, Mirwin al amigo no saben dónde está, eh. Ya, pero… Tienen wards en su ángulo. Tienen wards. Razork tiene flash. Razork tiene flash. Lo tienen todo, menos Junk. Cuidado con el yoya. Lo van a reventar, eh. Hay yoya lo van a reventar. Va a flash. Razork, no puede flash. Hay que agarrarlo, ¿lo acabamos? No, flash Razork. ¡Se ha comido la Q de Karma! ¡Se ha comido la Q de Karma! ¡Se ha comido la Q de Karma! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No, no, no! Hay que pelear, eh. Hay que pelear. Han pillado Álvaro. Lo van a sacrificar. No, pero no podemos escapar, eh. No, no, pero no podemos escapar, eh. Hay que pelear. Hay que pelear. ¿Qué estamos haciendo ahora? No hay que pelear. Nadie está pegando aquí. Vale, uno, uno. Está bien, uno por nada. Vale, la Krazo. Cuidado con el razón, se puede morir. ¡Ojo! ¡Miruwe! ¡Miruwe! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Miruwe! ¡Sí, sí, sí! ¡Miruwe! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Miruwe! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mirwin! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! Medio, medio. No hay wave. Hay que ir a medio. Hay que ir a medio. Lo ha hecho Mirwin. Mirwin es Dios. Mirwin es Dios. ¿Cómo ha encontrado esa ventana, tío? Es un genio. Es un puto genio, tío. Muy importante que se quiera sin flash. ¡Mirwin! 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 La ventana que ha encontrado Mirwin es para hacerle un monumento, hermano. Es para hacerle una puta estatua y alabarle cada mañana. Aquí Mirwin esperando a que Razork esté en un ángulo en el cual no puede estar porque no tiene flash. Mira a Mirwin, mira a Mirwin aquí. Ve a Razork. Y Razork aquí sabe que no tiene flash. ¿Le mete la E aquí? Y su equipo no le cubre, tío. Es que lo juega muy inteligente. ¡Muy, el daño que hace! ¡Dios! Y aquí se quedó Manoy también, eh. ¡Dios! ¡Dios! Madre mía. Y bueno, aquí Zupa ya puede pegar. No está Razork. Tiene un montón de rangos en A. Ha jugado muy bien también con el espacio fresco, Wissupa, eh. Muy, muy bien. Lo han jugado muy bien también. Es que hemos jugado a la teamfight mucho más inteligente que ellos. Estamos por delante ahora mismo, Kanekro, eh. Estamos por delante ahora mismo en el marcador de oro. Y la peleada que lleva ahora mismo Senna también es histórica. Joder, el Supa va hasta el culo. Sí, sí, sí. Que no ha muerto. Sí, sí. Estamos 3.500 de oro por delante y sobre todo Reven el dragón. ¡Hemos parado el alma! ¡Mirad el daño, chaval! Qué locura. Mirwish ha llevado 1.000 de oro. 1.000 de oro, exacto. Sí, sí, sí. Mirwish acaba… No, 1.000 de oro no. Más, porque ha ganado muerto. Se habrá llevado ahí 1.500 fácil, más los Asís, más las Torres, los K. Te matan, pero es que es worth it. O sea, te llevas todo el banco, ¿sabes? La polla, claro. Ha atracado el banco. El Joya, el 14, también importante. Además, ahora es que… El Joya está a 500 de oro. Sí. Cuidado, Tony es Brandt, eh. Cuidado. El powerfarmeo de Brandt se ha frenado, eh. Supa con filo infinito y, además, nadie tiene tabis, tú. Por favor… Supa es una locura ahora mismo. Sí, pero las 80 almas ya las tiene. Esto es histórico. Ahora mismo, Supa… Y tiene flash. O sea, está muy, muy gratis en la partida. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué fresco, güey! Tiene sombrero. Fresco, güey, no está. Juego con la partida. No creo, ¿no? Uy, 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 uy. ¿Qué queremos hacer? Razor está vivo. Jugamos Nashor, sí, sí. Queremos tirar tier 2 de top, yo creo, ¿no? Sí, y jugar en esta jungla… Cuidado con cazadas y con teatro. Cuidado con cazadas. Por favor, defended a Supa. Supa en filo infinito. Sí, y mucho cuidado en espacios cerrados con Brandt, como antes. Daniedo, tiene Sony a Razor. Cuidado. Yo creo que lo sabemos, eh. Supa va hasta el culo, tío. Supa con una R… Están esperando al flash de Brandt. Ya no son solo los autoataques, la R mismo en área. Vale. El Joya tiene flash, por cierto, nivel 15. Está hasta por delante. Sí, presionando top. No pueden limpiar la vuelta top. Si nos pegamos antes del flash de Brandt… No tienen visión, cuidado, que viene fanatic. No tienen visión, cuidado, que viene fanatic. El Nasol está cayendo rápido, el Nasol está cayendo rápido. ¿Cuánto le queda? 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 7000 de vida. Milwin se ha metido. Hay que entrar, hay que entrar. Hay que pelear ahora. Hay que entrar. Álvaro tanqueando. Milwin está dando la vuelta. Milwin está dando toda la vuelta. Milwin va a entrar. Hay que entrar con todo. Sopa se reposiciona. Alter muy buena. No ha muerto. No ha muerto. Milwin. No ha muerto. Milwin. Milwin. Es el momento. Milwin. 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 Se acabó la partida. ¡Vamos! ¡Vamos a poder a esta puta polla! ¡Vale! ¡Dios! Vamos. ¡No hemos acabado! ¡No hemos acabado! No sé si nos da tiempo o creo que no. Creo que no. Yo creo que sí, eh. Creo que acabamos, eh. ¡No nos da tiempo a acabar! Yo creo que no, es seguro. ¡No nos da tiempo a acabar! Sí, sí, sí. Yo creo que sí, eh. Yo creo que acabamos, eh. Yo creo que vamos a acabar, eh. Creo que vamos a acabar. Da tiempo, da tiempo, da tiempo. Mira la partida. Vamos a acabar. ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! Creo que acabamos, eh. Antes de que se agarran. Antes de que salgan ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Para puta remada tío! ¡Para puta remada! En Mirwin, me cago en la madre para Mirwin loco A Mirwin no le haces una estatua o te odio por vida tío ¡Hostia, lo que ha hecho Mirwin, tío! No, y supa, ¿eh? Deja la escena otra vez, corre. Sí, sí, la puta escena histórica, ¿eh? Qué bien, gente, qué bien. Vaya partida, vaya rimada hemos metido, ¿eh? Hostia, puta, ese Dran, broto. Pensaba que estábamos jodidos, ¿eh? Esta partida, gente, si el Brand no se va tanto de madre, es mucho más sencilla para nosotros, ¿eh? Mucho más, mucho más. Pero el Brand ha sido el problemón, ¿eh? Pero muy bien gestionado. Hemos sabido jugar con el Brand. No esperaba para nada ganar esta partida con Razo 7-0. No, ya era un poco, ya era un poco. Yo lo he visto mal. ¡Vamos! Qué puta locura, tío. La madre que me parió mejor. Tío, ha flashado, ha flashado una vez Razork y cómo lo hemos castigado, ¿eh? Ya. Un flash de Razork fuera, castigado a partida. Mirwin ha salido muy bien metes atrás, ¿eh? Con la peña, ha sido increíble, ¿eh? Yo me acabo de volver ultra fan. O sea, lo que ha hecho este chaval, tío, cómo ha conseguido matar… Teníamos dos amenazas. Llenan Humanoid y Razork. Y se ha cargado a los dos el solo, tío. Y ha sido, tío, ha sido. Fuera flash de Razork, Brand no juega. Dios, qué importante es esta partida. Razork 7-0. Razork va volando. Va volando por la grita del invocador y no ha podido ganarla. Qué importante esta partida. Qué bueno es Mirwin, dios santo de mi vida. Qué bueno es Mirwin, joder. Nah, jugamos las fights muy bien, ¿eh? Ha estado todo el rato… Mirwin se ha saltado siete muros con la E esquivando los wards, tío. Sabía que tenían wards en ciertos sitios. Me parece, Reven, que las teamfights de los cuatro de nuestro equipo que no han sido Mirwin han sido excelentes también, ¿eh? Tanto Frescowey como Supa. Supa ha jugado muy clean, ¿eh? Supa ha jugado muy clean, tío. Supa muy clean, tío. Y Álvaro, que ha sido… Álvaro lo ha sacrificado, ¿eh? Pero se ha comido multi de todo el mundo. Eduardo en dombo, como se llame. Eh, te digo una cosa… Qué importante, multi. Había alma infernal en juego. Brand 7-0 era un alma infernal y habíamos perdido la partida. Y la Oriana, que te metía un combo los dos. Dos rubos importantes, lógicamente el del Naso y el del dragón. Nada, son muy buenos, tío. Yo ya muy bien, eh. Sí, no, no. Todos ha jugado bien. Es que no ha jugado nadie mal, eh. O sea, nuestra frontlane es el Brawn. Evidentemente he chinzao, pues te haces sí con el ulti. Pero… Muy bien. La Senna… No se ha muerto. Supa en toda la partida. No, no. Es que no se ha muerto. Supa. Supa y Fresco We tampoco. Supa y Fresco We no han muerto. Milwin ha muerto creo que ha sido una vez. Sí. Cuando se ha hecho la doble. Cuando se ha hecho la doble con 1.3192. Pero es que, Quentin, hay que ganar estas partidas. Estas partidas donde Razor tiene ventaja, donde Fnatic te aprieta, donde no ha sido un early game maravilloso, porque evidentemente Humanite ha estado muy acertado, sobre todo la pelea del dragón, que ha metido doble onda de choque, y ha sido determinante. Y la hemos sacado delante. Una partida muy complicada. De momento no hemos hecho nada, porque es un mejor de cinco. Así es, pero empezamos bien. Pero quiero que el chat entienda que ha habido un momento, que si perdemos esa pelea en el alma infernal, eso era GG para Fnatic. Y la hemos sacado delante, Revent. Hemos remado una partida que era muy difícil. Yo no paro de chupar de la polla a Milwin, pero tengo que decir esto que voy a decir. Y es que en la última fight, por ejemplo, consigue el flanco, porque salta tres muros. Salta el muro de Golems al red. Y del red al otro lado. Salta con la E. Cuando puede dar la vuelta, porque sabe que hay wards. Sabe que van a guardar esos bushes. Entonces, ha conseguido el flanco gracias a que en vez de caminar, que podría caminar perfectamente, porque tenía tiempo para llegar, salta con la E para que no le vean en los wards. Y gracias a eso consigue el flanco, tío. Es un genio. El engage del Joya con la ulti de Supa había sido fantástico. Han metido una iniciación en línea recta que los ha reventado. Ha destruido. Y ha llegado Milwin con el flanqueo perfecto para decir no ha muerto el primero. Es que el Joya solo se ha cargado a Humanoid. Eso es clave. Aquí recordad que no tienen casi nada. No tienen ulti de Braz y no tienen ulti de Orianna. Es que no tienen nada. Mira, mira, mira a Milwin, loco. Y aquí Supa llevándose el Nashor. Supa con Senna, Quentin, 4 de 4, eh. La está jugando a un nivel impresionante. Lo hemos dicho antes. Fierce Peak, déjanos a la puta Senna. Llévate el Braz, es irrelevante. No irrelevante, pero qué decir. Lo prefiero. Claro, lo hemos intercambiado. No vamos a jugar más Senna, eh. Llevo diciendo esto desde la segunda partida. El Braz es problemático, pero… Mira aquí Mirwin. Aquí es cuando le ven por primera vez a Mirwin. Mirad la iniciación. Cuando ven a Mirwin, ya está. Y aquí el Joya solo se carga a Humanoid. Mirad a Humanoid. Flashea y todo y el Joya lo mata. Bueno, es que aquí el Joya estaba incluso hasta por delante. De hecho, ha sobrevivido. No ha muerto el Joya, ¿no? Sí, 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 sí. Qué locura. Qué locura. Así una carregada del Joya muy importante. Me cago en la puta, tío. Qué importante. Increíble, tío. Qué importante sacar estas partidas. Esta partida es la típica que siempre la palmábamos. Ahora rápido volver al backstage y decir se puede mejorar. Hemos cometido errores. De hecho… Ha sido el primer partido. Hemos empezado bien, pero hay que seguir corrigiendo cosas. Porque no es normal que Razzar vaya 7-0. Razzar es buenísimo, quizá el mejor, pero Razzar ha habido un momento que era de decir, tíos, no se puede jugar contra Brandt. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí, yo esto, no sé hasta qué punto Karma tiene que tener prioridad por encima de Oriana, pero eso ha sido un problema en la partida. Porque Oriana se ha movido a los sitios mucho antes que Karma. A mí, Karma, te tengo que decir que me ha sorprendido en el minuto 30. Los cebollazos que pegaba Karma y la seguridad que daba Karma es verdad que al principio… Y los escudos, habría que ver datos. Los escudos y toda la pesca. Nivel 7-8 parece como que… Pero es que luego Karma de verdad ha pegado un par de cebollazos que te meto 800 de vida como el que no quiere la cosa. De hecho, luego en la fight, entre el escudo de la E de Karma más la R de Senna, el daño en área que tienen se minimiza mucho, ¿sabes? Ya es otro rollo. Pero, hostia, me gustaría… Si vamos a jugar tan agro con el jungla invadiendo a los crux, la botlane agresiva tal, necesitamos que el medio tenga prío. Siempre jugamos alrededor de la prío en medio. La necesitamos, tío. Humanoid y Oriana creo que es una dupla de lo mejor que puede haber en la historia reciente de Europa. O sea, creo que es pick de grandes días, pick de quintos mapas, pick de Humanoid, clutch absoluto. Creo que ha estado muy bien. Creo que ha estado muy bien sobre todo la pelea del dragón. Y hay que tener en cuenta esto también. Ellos van a apretar. Humanoid va a sacar jugadas. Humanoid se va a mover. Y Razo, Razo no se le puede decir nada. Ha jugado de punto mal. En esta partida, cero reproches. O sea, es que… O sea, has sabido que ha sigado perfectamente el… Yo sé Razo y me voy de una mala hostia que digo, tío. Si le pones pegas en esta partida, le pones pegas a cualquier jugador. No, no. Me parece, por cierto, que dentro de lo que ha pasado creo que el Joya ha hecho una gran partida. Sí. Creo que el Joya ha hecho una gran partida, evidentemente, con un trabajo muy jodido. Y mira que hemos sido los primeros también en criticarlo y en decirlo cuando ha tocado. Pero creo que ha hecho una gran partida y lo que hemos dicho. Para mí, el trabajo que nos ha visto de Super y Fresco Wing, que no han muerto en una partida donde no íbamos por delante ni en early ni en midgame. Es que el tema es que el Joya sacrifica todo su facinderli porque él invade al azul en dos alternativas. O bien sabe que se puede encontrar con Razor, tenemos prio abajo y peleamos tres para tres, que con el braun, yo hago de estar bien en esa pelea. O se han hecho los campamentos, renuncias a la parte arriba de tu jungla porque ha peleado los dos cangrejos, que lo habéis dicho, pero ni azul, ni lobos, ni grom. Y bueno, saca primera sangre. Es un trabajo muy feo porque al braun le da mucha ventaja de experiencias, pero se ha notado luego, coño. Yo sinceramente, Canekro no me esperaba a ganar esta partida. Yo lo he visto muy complicada. Por ese Brandt 7-0, sobre todo por el alma infernal, que sabíamos que era definitiva. Era una partida donde íbamos a tener muy pequeñas ventanas para pelear y hemos hecho robo de Nashor, alma infernal, hemos ganado la pelea. Hemos vuelto al partido. Sí que es verdad que estamos un poco no acostumbrados, pero con Daglar nos pasó igual, ¿os acordáis? Se puso muy por delante no tan exagerado. Pero también era un problema y al final son cosas que sabe remontar. Pero es verdad que sería estado a Blitzcrank. Es verdad que teníamos esa ventana de gancho de Blitzcrank lo hemos dicho antes. Necesitamos a Kali. Hemos jugado Fanatic Lago Azul. Sí que es verdad, por cierto, que nunca hemos estado creo que más de 2.000 de oro por detrás. No, yo he visto que no. Es verdad que hemos estado ahí en el partido, pero eran ese punto de alma infernal que evidentemente era diferencial absolutamente. Ese dragón, o sea, el varón ha sido clave y el punto de alma que se lo hemos quitado. Ha habido un momento que estábamos como 3.000 un poquito por detrás, 2.700, 2.800. Claro, pero más los tres dragones y ese posible Nashor que estaban empezando, ¿no? El problema es, viendo la situación de la partida, ellos han jugado dos carries sin movilidad porque, a ver, Jinx y con Shiger Esed, pues sí, podemos decir que tienes pero no, contra Kali, que ha funcionado muy bien Mirwin. Sí. Y luego también con Shinzao. Evidentemente nosotros, hay una cosa de Supa que me ha sorprendido porque cuando pillaba a Álvaro el Tilla muchas veces ulti y no la tiraba para protegerle, ¿sabes? Ya. Y darnos la vuelta y pelear. Pero luego, claro, viendo el daño que ha hecho pues te tienes que caer a la boca. La Supa para mí ha estado excelente. Ha sido una locura. Mirwin, estamos viendo también que el yo ya viene de hacer unos play-ups con Frescowicz que nos ha llamado mucho la atención pero las estadísticas de Supa no se han muerto con un puta de garrillo. Y en general están siendo una auténtica barbaridad. Datumía a tener en cuenta, somos lado rojo, Fanatic elige lado azul, llevábamos cinco lados azules de manera consecutiva, dos contra Giants porque Giants eligió doble lado rojo, dos contra Vitality porque Vitality la segunda también eligió lado rojo. Esta primera partida que ha sido lado azul porque nosotros hemos querido que sea lado azul así que después de se dice pronto cinco victorias seguidas, cinco victorias seguidas en el lado azul nos vamos al lado rojo, Reven, donde sinceramente tampoco hemos estado incómodos si no me equivoco, dos a dos, pero es que hace mucho que nos dejamos lado rojo. La putada del lado rojo es que como perdemos first pick puede que déjense en abierta y se la queden ellos. Aquí lo que tiene, claro, quizá la tenemos que manejar nosotros. Y tienes que tener un counter pick realmente importante que marca la diferencia yo creo. A mí personalmente lo que menos me preocupa es la bolding. Si yo tengo que sentear la partida en el mapa, creo que nuestro lado rojo tiene mucho valor porque tenemos counter matchup para Mirwin en principio. Bueno, para Mirwin dependiendo, si flasheamos la karma como hemos hecho ahora, tiene más opciones abiertas. Sí. Y el bolding, yo creo que es que el nuestro a día de hoy es el mejor, sinceramente. O sea, es verdad que con la Senna tienes mucha ventaja porque al final ganan mucho rango y además su paco lo sabe que ha sido escalado y una cosa que es muy rara, esto le ganan los earlys, ¿no? Le pasa con Aferios, le pasa con Senna y para mí esa parte... Bien. Sabe sacar muchas almas en Fasería. Tradean mucho. Ya al nivel 1 ya estaban tradeando. Al nivel, antes de que llegasen los minions, ya se había llevado dos almas. De tradear con Naupiru y con Senna. Me parece importante también haberle ganado una partida a Noa con un hipercarry porque es verdad que han añadido un nuevo pick a estos playoffs. Jinx, que se había visto muy poco, prácticamente una vez o dos en temporada regular. Es importante que Jinx no suponga un problema, ¿no? Decirle no. De hecho, si el usedle es toda la partida. Estamos cómodos con que juegue Jinx, no nos importa, al menos de momento. Puede que Varus no lo juegue, ya veremos si te lo dejamos o no. Y ya veremos que pick se encuentra a Noa, sabemos que le han funcionado muy bien. Varus ha jugado Senna, quizás su mejor campeón es Afelios. Jinx acaba de perder y no está en el meta, aunque Jinx se puede jugar, al final no deja de ser un hipercarry que evidentemente en 3-7 es muy peligroso. Vamos a ver cómo se adaptan. Álvaro, rol de sacrificado, creo que ha hecho un gran partido en early game. Era una partida muy fea. Luego, es verdad que en mid-late no se ha notado tanto, pero creo que en early nos ha salvado mucho el culo. En mid-game también, recordó, no ha jugado también en la zona de los picuchillos, pero es importante que Álvaro, Kencro, también aprenda y lo sabe perfectamente a bajar al barro y jugar estas partidas con Brown. Sí, sí, sí. Estas partidas con Brown, de aguanto, pongo el pecho, muero, soy súper de verdad, porque Álvaro a veces es el MVP del equipo, pero a veces súper de verdad, de yo me como la mierda. ¿Por qué ganamos lo del Baron, aparte de que ha sido el robo? Porque anteriormente se ha comido ulti de Brand y ulti de Oriana. Sabes que la gran fuente de daño no la tiene. Lo han casado, y por eso se pegan. Pero le han gastado dos ultis. Claro, claro. Es que te lo firmo. Si gastas las dos ultis, perdemos a Álvaro, pero ya no tienes ni ulti de Brand ni ulti de Oriana, es cuando le permite al equipo entrar. Ahí tienes que pegarte. Es verdad que en early nos ha salvado muchas veces a los supa y es muy importante que este estilo Álvaro también lo juegue bien. Lo sabe jugar, ha jugado Braum ya sin M.T. en tres ocasiones y es importante que en un mejor de cinco tengamos todos los registros. Sabemos lo que sabe hacer con Blitzcrank, sabemos lo que sabe hacer con Nautilus, lo que puede llegar a hacer con otros campeones. Yo creo que ahora yo dejaría Varus abierto, Senna abierta y que ellos escojan. ¿Quieres Varus o Senna? Y me quedo el otro. Yo el Varus no... Sí, sí, pidan Varus, pero... Banean Senna a ellos, eh, no pueden ganar a ellos. Entonces sí que les quito el Varus. De hecho, Quentin, dejamos... No, no, pero es que el Varus lo vamos a tener que banear nosotros. Claro, por eso se lo quito. Decían que dejamos Varus abierta contra un especialista también, que fue Karci. Y nos salió bien. Karci, que para mí quizá tiene uno de los mejores Varus de Europa. Claro, pero teníamos nosotros Senna, ¿no? Es muy bueno. O sea, a lo que va Revenez, si tenemos opción de jugar Senna, dejamos los dos abiertos y tradeamos... Efectivamente. Pero si no... Claro, si banean Senna, baneamos Varus. Pero si no llegan a banear Senna, yo dejaba Varus abierto y que hagan Fetspick. Senna sin Kalista. Cuidado, que también lo puede jugar Razor. Ellos han baneado antes. TF, Ivern y ¿qué más? TF, Ivern... No me acuerdo cuál fue el último. Han cambiado un ban por Senna. ¿Cuál es? No, el Suictefi también estaba baneado. Sí, sí. Claro, pero el Senna no. ¿Cuál ha sido el ban que han hecho antes? Hay una cosa fundamental también de cara a la serie. Hemos ganado contra Cassante, contra Bran, contra Orianna y contra Nautilus. Cuatro picks que en FN son especialidad. Y aquí estamos... Claro, aquí estamos decidiendo que dejamos yo. Ah, le quitamos el IRL. Vamos a por Noa, Saco. Vamos a por Noa, Saco. Sí. A FELIOS abierto, que es verdad que no está en el meta, pero es especialidad de la casa. Y si ellos cogen karma. Claro, nosotros entiendo que ahora cogemos a FELIOS con otra cosa. Shaya Rakan. Milwinn siempre enseña a Ceri y Ario. O sea, esto no se va a elegir. Shaya Rakan ha dicho Reven que no está mal. El Veraka no le gustaría enseñar a Shaya... Maokai está baneado, es verdad. Cuidado, Maokai. Es que estaba en el árbol. Creo que sí. Cuidado con el árbol, que no deja de ser que con un flex pick, aunque se ve pocas veces en la posición de support, pero se puede jugar en esa posición de support. Maokai y a FELIOS para nuestro equipo, para Mad Lions Koi. Evidentemente, a FELIOS, que gana muchísima prioridad, teniendo cuatro AD carries baneados. El Yoya que muestra a Garen, el Yoya que muestra a diferentes campeones. Evidentemente, Garen no va a ser, al menos en el segundo pick. Ya veremos en la última rotación. A FELIOS, Maokai, a FELIOS para nuestro equipo. Cuenti, volvemos a FELIOS. Recordemos el campeón con el que Zupa empezó a reventar al Alec. Y la penta, una penta. Y la penta, como dice Ken Kroos. A mí me gusta mucho, y lo decíamos antes, la parte de Zupa con AD carry de escalado. Ya sea Jinx, que no la estamos jugando, Afelio, Senna… Es verdad que con Calista también es especialista, pero a mí nuestro bloque de tres me gusta. Yo aquí creo que deberíamos coger a Cali directamente. Tenemos la posibilidad del flex. Me gusta mucho cómo hemos gestionado la posición de AD carry. De momento, yo no sé nada a qué va a jugar. Queremos otra vez que ellos jueguen en Brandt-Casante. No tenemos ningún problema. Y de hecho, a mí no me sorprendería coger algo que sean flex. Digo igual a Akali, por decir uno. Dos bans otra vez a AD carry y contra el matchup. Ah, pues mira, Wend directamente. Me sorprende que prioricemos Wend por encima de Akali. No, no, es que antes no lo han baneado. Es que no ha sido prioridad. Pero antes habíamos pillado a Akali en la primera rotación. No estoy seguro. No, ha sido al final. No, ha sido después. El bloque de tres fue Senna, Karma y el bravo. A ver, lo bueno que tiene Wend es que Wend te hace un poco como la R de Chinzao contra Brandt. A nivel de que tiras la W de Wend y como Brandt no va a entrar nunca a tu melee, no te hace daño. Recordemos que la función de Wend es entre comillas parecida a la de Akali. Flanqueo, entro la backline, pongo la W en el suelo, voy directamente a Portico en el bordado. Y para mí, Milwin prefiere Wend ante Casante que Akali. Aunque es verdad que con Akali es buenísimo. Lo bueno que tiene Wend es que le sigues ganando el matchup. Ahora nosotros tenemos que coger a Ase. No está mal tirada. Tenemos que coger a Ase. No está mal tirada. Es que es el… Sí, sí, sí. Ojo, eh. Ojo a la que estamos haciendo, eh. Tristana, Miss. Tristana, medio. Le dejamos la Ase, entonces. A ver, Tristana, medio. Vale, va a jugar Ase. ¿Tú crees, Quentin? Yo creo que sí. Es que no tiene mucha más alternativa. Bueno, le hemos quitado tu AD Carry, pero no era Ase, ha sido Tristana, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Tristana como AD Carry no se ve, pero con seis AD Carry baneados… Claro, o sea, yo entiendo aquí que para nosotros lo importante es Lucian Milio. Ah, bueno. Para mí lo importante… Es que la Tristana. Ay, perdón. Es que si ahora piquemos Tristana, yo sé que quedan con triple AP topside. Están jodidos. Ya. Es un draft bastante bueno, la verdad. ¿Te gusta, Sky? A mí me encanta. De hecho, piquean en Lucian porque es de las pocas cosas que les quedaba y esta karma… A ver, ¿el Milio puede jodernos un poco? Es que mirad el topside, eh. Tenemos un Maokai contra triple AP, eh. Para mí el… Bueno, triple AP. Tenemos un casante, pero… ¿Y con qué cerramos, Sky? Pues ahora cerramos con… Maokai suporto jungla. O Maokai suporto jungla. A ver qué decidimos. Estamos contra Milio. Podemos contestar con Lulu, aunque no está muy en el meta. Blithrank podría estar muy bien. O Nautilus también está bien. Blithrank está. Juan. El draft es muy bueno. Juan, Juan. El draft es muy bueno. Bueno, creo que lo hemos manejado más o menos como a los queridos. Otra cosa es que sabrán. Sky está muy feliz. Es triple AP topside y tenemos a Gwen contra Casante. O sea, es un draft que… Mirwin es gratis, el Joya es gratis. El gancho en Lucian me vale, el gancho en Mini me vale, el gancho en Karma me vale, el gancho en Brand me vale. Es decir, si Milio puedes sacar con la ultimate, no es capaz del burst de Blitz. Y nuestro plan es que el casante con este draft no tendría que jugar la partida. Lo tiene complicado. Así que el draft es muy, muy bueno. Pues, señores, vamos a por la segunda. A mí hay una cosa que me ha sorprendido, porque hablaba yo del pick del ase de cuarto. Le damos más valor al countermatch up de support y flexionar el Maokai que a denegar más todavía a Noa, ¿sabes? Sí. ¿Qué creo? ¿Me cambian los cascos? ¿Eh? Sí, coño. Lo he conseguido. Aquí… Aquí es interesante. Hola, hola, gente. Hostia. Qué diferencia. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Aquí… Sí. A ver, ¿quién lo habla? Un momento. Hola, hola. Yo me escucho bien, ¿no? A Kencro se lo oye bien, pero… Gente, se ve. Bueno, más o menos. Hola, hola. Pero… Lo vamos rotando a Kencro. No hay problema, coño. Bueno, escúchame. Reven, ¿tú le quieres dar tu casco a Kencro? Ponte los siguientes. Es que hay dos cascos que se escuchan bien y dos mal. ¿Sí? Sí. ¿Quieres darle tu casco a Kencro? No, da igual. No te preocupes, luego. No, de hecho, dámelo. En el anterior le hemos dado con este casco. Ja, ja, ja. Cuidado de su constricción. Perdona, Kencro, perdona. Rayada, rayada, rayada. Vamos, vamos, vamos. Me da pena que se escuche peor. Me la suda. Es que, claro, el problema es que yo narro y es más molesto. Para Kencro no eres más molesto. Me da pela. Me da igual. Me da igual por culo. Señores, segunda mapa. Mad Lions score y uno Fanatic 0. A dos victorias de pasar la siguiente ronda de estar en el top 3 de Europa empieza la partida. Reven, ¿te gusta el draft? Me gusta bastante, la verdad. Me gusta mucho. Creo que con Blitzcrank hacemos un buen counter en bot y podemos poner a Supa por delante y que si Supa se pone por delante les va a destruir. O sea, es que no tanquean. Nadie puede sobrevivir el daño que tienen Frescobo y Supa porque Oscar Inín de primera se tiene que hacer resistencia mágica. Se tiene que hacer el Kaelic. Dobla de carry, sí. Claro. Y luego va a tener que enfrentarse a una Tristana y una Felios. Pero ahora Reven, claro, ya entramos, el draft puede estar bien, nos puede gustar más o menos, ahora ejecución, que en claro es respetar, tempo, niveles uno, dos contra dos, etcétera, etcétera. Es decir, ahora hay que jugar la partida. El Milio puede hacer un poquito de counter al ulti de Maokai, ¿sabes? Así... Van a invadir, lo tienen claro. No, van a guardar. Van a guardar y Álvaro también. De hecho, igual se lleva aquí por delante. Igual se mete un ganchito. Cuidado. Blitzkamp Piltover. Señores, hemos ganado la primera. Estamos peleando. ¿Quién nos lo iba a decir en el top 4 de Europa y ganándole un mapa a Fanatic? Van a invadir. Invadimos, eh. Estamos invadiendo. Vamos a invadir, parece. Es un late invade. Si te fijas, esperamos a que estén empezando el bufo si lo estuvieran haciendo. No se han dado cuenta, no lo han visto. Supa hace un poco de señuelo. Vamos a intentar jugar a Jungla Vertical. Ellos, si te fijas, cubren esa zona del arbusto. No lo han visto, pero vamos a ver nosotros a Razor. ¿Qué te parece el Yoya con Maokai? Pick que lo jugó en 2023 en muchas ocasiones. Sabemos que es un estilo más support, evidentemente. Correcto. Pero creo que, bueno, es un pick que quizá no está súper cómodo, pero que lo ha jugado mucho. En el momento que tenemos doble hiperlady o doble de carry de hiperlady como son Tristan Anfelius, creo que ese rol es el que más le cuadra por comp. Como Razor, como Razor, baje y no pase hacia nuestro rojo. A ver qué hace Razor. Esto es una locura. A ver qué hace Razor. No, no, aquí simplemente va a mit, va a mit, va a mit. Razor va a medio. Razor baja. No han visto al Yoya en ningún momento. Aquí, Preskowy que va loco. Le va a poner la bomba. El tradeo le sale bien al polaco. Razor está yendo para abajo. Esto es buenísimo. Va a llegar, no va a ver la jungla. Solo tenemos que cubrir que no nos puedan divear en bot. Que no deberían poder porque Emilio y Brandt son muy malos para divear. No, no deberían. Entonces, aquí el Yoya le va a sacar mucho formel a Razor. Nosotros, siendo level 2-3, ya te proteges mejor del dive. Sí. Yo creo que llegarían cuando somos level 3. Estamos ahora en level 2. Es verdad que la oleada está llegando. Vamos a ver si Razor quisiera nivear. Hay mucha wave. Va a guardear, Álvaro. Ha guardado ahí. Ojo, cuidado con Preskowy, que salta. Le pone la bomba. El tradeo le sale bien al polaco. Le saca la chapa. Preskowy, se va a comer la cuba. Ahora sigo con Tristana. Recordemos que la jugó en Playoffs. Dos MVPs de manera consecutiva que lleva el soldado cántabro, Freskowy. Aquí vamos a ver la razón. Vamos a ver la razón. Ahora le vemos, por lo tanto, no debería conseguir ventaja. Es que el passing del Yoya es muy listo. Porque lo que hace es roba doble campamento, va por la parte de arriba y da la vuelta directamente al Gromp y así cubres el posible diveo. Ahí, saco la borrazor, creo. Sí, pero no... Le hemos visto entrar y sabemos que no ha salido. Le hemos visto entrar por el guard y no ha salido en ningún momento. Van a intentar liberar. Solo puede o gankear medio o gankear bot. De hecho, por eso el Yoya está cubriendo medio, porque consideran que va a intentar gankear medio, porque abajo no puede gankear. Somos level 3, eh. Si no le sale bien esto, cuidado. Tenemos el kit de habilidades entero. No deberían podernos divear. Tenemos curar, tenemos ignite. Pues vienen al life. Y no tienen CC. Pues vienen al life. No lo hemos visto todavía. Vienen al life. Ahí vienen. Cuidado con esto. Álvaro se quiere proteger. Cuidado con el combo que puede ser. Esto es una troleada de su parte. Podemos matar. Razor se va a quedar en un golpe. No me lo creo. Qué lástima. Se murió carry. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Lo hizo bien. Yo pensaba, Reven, yo pensaba que no lo conseguían, eh. Pero, hostia, me sorprende que cómo han tanqueado tanto la torre, tío. A ver si son un puto Brand. Lo ha hecho muy bien. Razor se ha puesto en rango máximo. Razor lo ha hecho perfecto. Sí, no lo ha hecho bien. Pero es que no le ha dado el stun porque ha flasheado sub a la Q de Brand. No sé. Ya, ya. Tienen mucho daño. La verdad, pensaba que no salía bien. Si me pende por daño, te matan. Lo han metido bien, Reven. Se lo han jugado mucho, hay que decirlo. No, no. ¿Se lo ha dado? Si este dive sale mal, Kencro. Eso fuera el Brand. Sí, 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 sí. Razor que ha dicho que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Es lo que hay. Vale, quizás viene Mirwin. Sí, la verdad que Mirwin está muy bien, eh. La verdad que Mirwin está muy bien. Me sorprende que Gwen esté ganando tantísimo desde el principio, eh. Sí. La verdad. Cuidado, que quiere congelar. Que no friche esto. Cuidado, que quiere congelar. ¿Va a divear Mirwin? Yo creo que sí, eh. No, 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 no. No, un tradito sano. Es que aquí, si le diveas y haces uno por uno, es worth it. Ya, pero no tiene el bordado. Pero comprender 100%, pero… Es una putada el Lucian darle esa kill en early, pero bueno. Ay, qué putada, porque se la ha jugado mucho Fanatic, eh, tío. Sí. Si ese dive sale mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Salió bien. Y el Yoja, porque no ha llegado a ir a cubrir, porque estaba cubriendo el gankeo de medio. Yo creo que nosotros ni siquiera lo habíamos visto muy viable. Ya. Porque el Yoja estaba cubriendo el gankeo de medio, que era donde parecía que Brandt sí que podía intentar sacar ventaja. Ya. Pero… Pero en cambio han ido a buscar ventaja en bot y les ha salido bien. Qué lástima. ¿Vamos a por Humanoid? No. No creo. Es que como aparecía Álvaro y estábamos pingueando. Bueno, vale. No creo. De hecho, estamos yendo por los Kevins. Tenemos prío en mid, ¿no? Es que encima en bot ni han flasheado, tío. Lo han jugado ultra bien. También es verdad que tenían el Ignite de Lucian. Bueno, el Ignite normal y el curar de Emilio. Nos vamos a llevar un Kevin. Nos lo vamos a llevar. El Yoja level 5. Esto puede ser trágico, eh. Esto puede ser trágico. Cuidado, cuidado. Supa, está muerto. Está muerto seguro. Está muerto seguro. Cuidado, está llegando Álvaro. Pero está muerto. No puede escapar de ninguna manera. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Esto es muy malo, muy malo. Espérate. Está para ser buena. Razor debería morir. No me jodas. Tenemos R de Tristana. No mata. No mata. R de Tristana. No, 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 no. Le ha falta un auto. Le ha falta un auto. No me lo puedo creer. Buah, pues esto es una liada. Bueno, hostias. No nos ha salido nada. Está muerto el Yoja también. No nos ha salido nada. No nos ha salido nada. El Yoja está muerto también, yo creo. Hostia, puta. Hostia, madre mía. Hostia, hemos tenido en general bastante desgracia. Sí. En general bastante desgracia. Hostia. Hostia, venga, vamos. No me lo creo este en League 5-0 ahora. Por Dios de mi vida. Si encima Razor se ha comido la W de Madokai en el flash. Es que... Ah... Bueno, misplaced. Ha matado en uno pa' uno. Ah, está muerto. Ah, que se ha muerto. No, 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 no. Hostias. Ah, que se ha muerto. No, 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 no. Hostia, puta. Lo de Casante es brutal, ¿eh? Ya. Casante palmando línea, ha subido al 6 antes, le ha hecho Linn y le ha ganado. Aquí la cosa es que no se ha calculado el daño bien. Porque en el momento que le metes la R... Y el puñetazo del Yoja. Aquí era un auto más. Ya, es un auto. Pero le estuneaba ya. Ha faltado un auto. Le ha metido el estuneador. Ahí le matas, pilla Reset y no te mueres. Claro. De hecho, matamos a un Manoy también. Sí. Si pilla Reset, cambia todo por completo. ¡Qué desgracia de jugada! Claro, lo que no había visto es que Oscar ha matado uno pa' uno. No sé, porque ahora mismo la partida está pa' perderla. Hostia, es que en bot es una desgracia. Esto es una locura. Y os digo una cosa. Creo que han sido por detalles, honestamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que en la jugada de medio, primero, el puñetazo del Yoja. Segundo, Razork estunea a Frescow y le falta el auto que decía Reven para explotar la granada. Sí. Y a partir de ahí, pues no puedes pelear. Si matas a Razork y tienes otra vez el salto de Frescow y puedes hacer algo, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Arriba simplemente ha sido porque Oscar ha subido el 6 y ya está, ¿eh? Sí, sí. Porque mirad a Z otra vez cómo está la línea, ¿eh? Ha subido el 6 y lo ha matado. Joder, macho. A ver, lo bueno, tenemos Blitzcrank. Blitzcrank, te lo digo, que yo creo que es de los mejores campeones para remontar partidas. A ver, ¿no? ¿Se os pone? La han visto a la Yoja, ¿no? Le están viendo. Tiene ahí unos ojos. ¿Por qué tiene estos ojos? ¿Por qué tiene estos ojos? ¿Es una skin? Está bugado. Pero yo qué sé. Llega la ulti. Cuidado con esto. No tenemos daño para matar a Noa, yo creo, ¿eh? No tenemos daño para matar a Noa, yo creo. Va, va, va. Bueno, bueno, bueno. Está razonable. Vale, está razonable. Se no para la barriera. Se no para la barriera. Bueno, 7-0. ¿Esta es de FF? Sí, esta es de FF. Esto es de FF. Ha pensado en la tercera. A ver, la jugada me... A mí la jugada me ha gustado, sinceramente. Pero ¿qué le vamos a hacer? Llega el bordado. Por parte de Scarim de... No puede matar. Lo mata. No puede matar. Ah, el último bordado. Ya no se puede morir. Ya no se puede morir incluso. No, no hay causa de nada. Vale. Joder, esto ya es... Buah, qué duro es en un bocínco estar así en el net. Sí. Vamos, vamos, vamos. Va, 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 va. A confiar en los ganchos de Álvaro, va. A confiar en los ganchos de Álvaro, va. A confiar en los ganchos de Álvaro, va. A confiar en los ganchos de Álvaro. Vamos, por ríos, va. Vamos, va. Oh, qué duro ha sido esto. Bueno, te digo una cosa. Mira, si van a salir cosas mal, mejor que salgan todas en una partida. Empieza. No es nivel 6, eh. Y suba 4, tío. Es que suba hasta 4. Es que hacemos todo el CC y aún así salta para adelante y nos mata. Encima ni se muere. Encima ni se muere. Aquí sin ello no está razón, creo que matamos. Pero claro, es que está razón. Tradea shutdowns, pero bueno, shutdowns. Lo peor es que el inicio ya ha sido muy bueno, eh. Con el inicio de Maokai. Pero bueno, ya veis que en el LoL al final la teoría está bien, pero si empiezas a hacer mis plays, hay que jugar. Sí. Básicamente. Bueno, dos solo kills de Óscar, encima, en el dos pa' dos, en el uno pa' uno. Vaya tela. Vamos, va. Es trágico. Es trágico. Oye, escúchame una cosa, Reven. Ahora no tenemos nada que perder. A ver qué pasa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Este ya está perdido. Ahora ya lo cagamos. Oye, mira, como rasquemos algo, pues no. A ver algún ganchito por ahí, algún saltado. Sí, ganchos mágicos. Claro, algo de eso. Imagínate que te llega a pasar esto con uno, cero en contra. Ya. No, no, la primera partida, esto. Ya. Te da una bajona, por lo menos ha ganado la primera y bien salido. A ver, no, no, todo lo que podía salir mal ha salido mal. Ha sido una jodida locura esta partida, eh. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Ganchos ahora. Ganchos y ganchos y ganchos. Sí, a ver, me imagino que si llegamos a… Es que son 4.500 de oro. Sí, es una diferencia. Pero si llegamos al minuto 30-40, la partida, ojito. A ver, llega la ulti encima de Humanoid. Nada, es que encima no va a haber daño. Vamos a llegar, pero no hay daño. Cuidado con esto. Llega la ulti del puñetazo de Maokai. Humanoid tiene el flasco. No hay daño, loco. No hay daño, no tenemos daño. Llega la gancho. Bueno, ya sí. No hay daño. No hay daño. No hay daño. Esto es increíble. No hay daño. Es lo que hay, no. No tenemos daño. Escudo, curación, ni mal en pelotas. Madre del señor. Madre del señor. Y este se muere. Este está muerto, sí. Espera, espera. Nada, no está muerto. Está muerto, yo creo. Ah. Llega la velocidad, pero… Nada, no he contado con que flashease. Bueno, eh… Las cuadras son buenas, pero falta lo que falta. Falta que no tenemos… A ver, también os digo, hemos forzado sobre Karma. Con flash. No. Está jodida. Bueno, tenemos dos Kevins, al menos. Vamos a quedarnos con lo positivo. Razor que no tiene flash. Oye, vamos a ver qué rascamos en esta partida, por curiosidad. Partida que evidentemente está con un 2% de opciones. Vamos a ver qué podemos rascar. Vamos a confiar en el equipo. Vamos a estar hasta el final pensando en que se puede hacer algo. Mirwin, jugando en… Vamos a mantener la calma y a ver si a Fnatic piensa que la partida está totalmente ganada. Ya, pero cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con esto. Cuidado con Oscar. Vale. Esto le sale bien a Mirwin. ¿Qué cojones acaba de pasar? Eh… Le ha pasado todo el mundo. Chicos, se han activado los hacks. De ahora en adelante remontamos. ¿Te imaginas? Sería para TikTok histórico. Ahora, vuelve. Se acabó la mala suerte. Eh… Bueno. Me da pena en un mejor de 5 tener un early así, eh. Ya, ya. Porque es como tirar una partida. Pero bueno, vamos aprendiendo, nos vamos adaptando. ¿Qué le vamos a hacer? Chicos, con un no-break, eh. El Yoya tiene los ojos esto. Yo creo que está todo roto en lista, tío. Mira que el Yoya encima había pasado la peor party del Maokai, tío. Ya. Tíos, ¿se puede ganar esta partida? Es muy difícil. Poder sí se puede ganar, pero… Se puede, pero muy difícil. Ah, qué difícil. Tíos, confío en que se puede ganar esto. No es coña, eh. Tío, te juro que peores partidas se han remontado. Pero ahora mismo esto está jodido de cojones. Pero poder sí se puede ganar. Te voy a confiar. Tío, no tenemos nada que perder. Vamos a empezar a ver qué pasa en la partida. ¿Sabéis lo que os digo? Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Tío, una cosa. Si los chavales son capaces de remontar esto, te juro que nos veo en el MSI. Si remontan esto, somos equipo de MSI 100%. Lo que no me esperaba son los dos solo kills de Óscar. Y aparte han sido un poco por cosas de Casante. Me refiero, están perdiendo la prioridad y por minions, pero cuando activa la ulti en uno para uno, Wend no le gana. ¿Hay algún counter para Casante? Esa es la gran pregunta. Bueno, sí, antes de eso no hemos ganado. Ah, no ha llegado. Le faltaba un poquito para el SMI, ¿no? Sí. Tenía SMI, ¿no? Estaba ahí. Pero digo de rango. De rango puede ser, porque si no, no lo hubiese hecho. Vamos, Valvarito, va al ganchito. Vamos, Valvarito, va al ganchito. Tenemos otra vez al Brandt. Qué pesadilla de bicho. Otra vez por delante, loco. Necesitamos eso. Mira, aquí un ganchito. O sea, pero es que… ¡Oh! No, pues… No le daba, ¿eh? No le daba. Tranquilo, en la saga el flash. Nos vale. Tranquilo, no. Si solo es un gancho. La W… Hostia, la W… También te digo, las W es de Brandt. Madre mía, ¿eh? Hostia, puta, tú. Te dan al Pixel. Aquí Supa está muerto, ¿no? ¿Te comes el quemado? Sí, ¿no? Bueno, no tienen info. No le van a dejar salir. Alguien le puede ayudar. Porque si no… No le vamos a ayudar. No tenemos TPS. Si te va a hacer, eres un genio. Menos mal. Pues menos mal. Ya está. Pues menos mal. A ver, aquí es… Son cinco cas de oro de ventaja, minuto 13. Es una locura, pero… Ganchos. Te llevas aquí un par de shutdowns, rollo, le pegas un ganchito a Razor. Pum, venga, shutdown para… Y robas un objetivo, porque no tienen junga. Tío, una cosa. Y alguna jugada rara de Fnatic, tío. ¿Sabéis lo que os digo? Sí. Y Mirwin, por mucho que vaya 0-2, que se haya muerto dos veces en uno para uno, que menuda mala partida… Ya. Va a ganar el uno para uno. O sea, de ahora en adelante, Mirwin escala más que un casante. Ey, 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 cuidado. Joder, Oscar y Nin moviéndose ya. Me cago la madre que me parió, tío. Es que suerte para matar a Oscar y Nin ahora mismo. Es que suerte para matar a Oscar y Nin. Tienen triple Ape topside. Supa ahora mismo literalmente le hace caricias. Sí, mueve todo el mundo. Le está haciendo un masajito. Y eso que va full MR. Así que se había movido antes, Oscar. Es que ha matado uno para uno. El problema es eso, ¿no? Con tanto puto escudo… Ya. No, a ver, la partida evidentemente está jodida. Está muy difícil, sí. Sí, sí. La partida, la partida de Quentin ahora mismo está jodida, ¿no? Vamos a ser sinceros. Bueno, esto es gratis. Si nos sacamos esto, es gratis. Ya. A ver, el Heraldo, 4.000 de vida. ¿Esto es gratis o qué? Bueno, bueno, bueno. Sí, no, no. ¿Es nuestro esto? Oye, oye, se celebra, cabrón. ¡Bien! ¡Va, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Heraldo! ¡Joder! Solo matamos bichos de la junga, no matamos a los peruanos. Partida pacífica. Partida pacífica. Oye, matamos a los monstruos, pero no los de enemigos. A ver, Fnatic nos está jodiendo. Vale, ok. Que cierren bien la partida. ¡Gol! 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 A ver si son capaces de cerrar el game. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Le están viendo, ¿no? No, no, eso está bugueado, loco. Pero… Ah, sí, está bugueado. Hostia, a Milwin en problemas. Tiene el bordado. Hostia, a Milwin en problemas. Tiene mucho daño. Está yo ya esa, Álvaro. Eh, cuidado, 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 que se puede morir. Cuidado, cuidado, que se puede morir. ¡Gol! Vale. Vale, 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 gratis. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Hostia, es eso, loco! ¡Joder! ¡Tiene buena cosa! ¡Hostia puta! No le sale nada, eh. Le ha matado el último puto tic del minion. ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Entre la malignidad… La malignidad de un minion no ha sido. ¡Joder, macho, de verdad! Bueno, Warzit, uno por uno. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Lo de los ojos me está cinqueando, macho. Para allá, majeste. Venga, anda, tira la lotería también. ¿Qué es esto, tío? Por Dios santo, va. ¡Va! ¡Va! Sí, lo de los ojos aquí está bugueado, claro. ¡Cran break! ¡Locura! ¡Cran break! La puta karma lo que pega. Ya. Ya, tiene ya el ít en ese. Y está camino del segundo. ¡Uf! No, 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 tenemos bounties. Sí, sí, tenemos bounties. De hecho, nos hemos llevado el shutdown de Óscar. Bueno, oye, tío, os digo una cosa. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Cran no break! ¡Cran no break! ¡Cran no break! ¡Cran no break! ¡Remake! ¡Cran no break! ¡Cran no break! Y al minuto uno. ¡Cran no break! ¡Cran no break y al minuto uno! ¡Remake! 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 ¡El día 20! ¡Remake! ¡Remake! Porque si no… ¿Te imaginas? ¿Hay un bug? No, no, escúchame. Si ahora decís en remake, la mierda que nos cae, madre santa. Bueno, si hay un bug, ¿qué hagas? Lucian pegaba el doble de lo que tenía que pegar. Todo por culo. Fuera de coñas. A mí me gustaría que chequeasen ese Dive and Bot. Yo no sé cómo se sale bien. ¿Qué estoy? ¿Qué pasa aquí, creo? Nos estaba mirando porque nos han puesto cosas por aquí, pero no sé si es ya algo. ¿De qué? No lo sé. Sí, el tema de los volúmenes y eso. ¿Qué hay que hacer pa'l volumen? Eh… No, que luego nos van a echar un cable. ¿Y luego? Sí, sí. Al acabar… No sé si este mapa o… O el día. No, el día creo que no, coño, cabrón. Está bugueao, está bugueao, está bugueao… Lo, lo… Vamos a ver lo que hago tiene que pasar, ¿no? Señores, no me pregunten por qué, pero tengo fe en esta partida. ¿Sí? Algo va a pasar. No creo que remontemos, ¿no? Algo va a pasar, señores. La, 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 la… La, 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 la… La, 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 la… ¡Lolololololololololololololo! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Mano tengo fe! ¡Mano tengo fe! ¡Vamos, va, 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 va! No sabemos qué ha podido pasar, ¿no? ¡Qué civilizados los de Fanatic, eh! Este early game igualmente ha salido, tío. Ya. La jugada de medio después de que Óscar matase uno contra uno porque pilla antes el seis. Nada más pierde el seis, le hace el día y lo mata. Se han jugado un Daifeng Bot arriesgadísimo. Les ha salido bien, pero sin gastar ni flashes. Lo han medido a la perfección, tío. Mira que el Joja llevaba dos campamentos más que Razork. Había sacado una ventaja tremenda. Si ahí no saca ventaja Razork, el Joja se pone un 500 de oro por delante. Es raro, Reven, que ahí el Joja no haya leído un posible Daifeng Bot. Era la única posibilidad que tenía Razork. Lo que yo creo que ha pensado es que no pueden. Es que no pueden. Es que parecía… Yo digo, tío… Level 3 Blitzcrank, Level 3 Aphelios, Tienen Samones, Milio o Lucian. No tienes TC, pero el Lucian ha reventado. Ya, ya. Es verdad que lo piensas y dices… No creo que puedan divear. Yo pensaba que no lo harían. Como intentes divear… Quizás puedes llegar a divear, pero os morís dos. Bueno, ha salido bien y a raíz de ahí ya será complicado. Jode que es verdad que en una partida como la de… Tan importante como Fanatic, te salga un Erling game tan malo y te pongo la partida… Casi, casi imposible. Y dos solo killen top. Es que todo lo malo que tenía que salir te ha salido. No es que diga, bueno, mira, nos han matado, pero ha solo killeado. ¿Qué prefieres cuando ya has ganado la primera? ¿Perder la segunda peleando mucho hasta el 50 o hacer un desastre en la segunda para prender para la tercera? A nivel de mental, yo creo que es mejor perder el top. No, no, claro. Porque ahora tienes que espamilar por cojones. Al final hay dos lecturas. Está la gente que te dice «prefiero pelear y encima sé que estoy ahí y tal, ajustes». La gente que dice «prefiero perder rápido y mental, quick». Ya, ya. Y encima licolado y empiezo y tal, ya. Bueno, no lo sé. De momento lo hemos perdido, también os digo. Skyn, ¿cómo lo ves? Jodido, jodido. Skyn, ¿qué crees que ha pasado? Quieres ponerte un rato. Bueno, Reven se va del barco, eh. No. Reven, cuando perdemos te piras, ¿no? Voy a mutear. Voy a mutear. Cada vez que se quitan los cascos, tío. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, 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 bien. A ver, han ocurrido varias cosas que no tenían que haber ocurrido en early game el casante. Nunca tendría que estar en esta posición tan favorable, ¿no? Creo que no hemos controlado bien la partida enrededor del medio. Las jugadas abajo han sido bastante malas. Lo han ejecutado mejor Fnatic. Y ahora, cuidado con esto, Oscar, que no podemos forzar. Aquí traeas fiesto y… Estas torretas… Este clave no es bueno, eh. Mira Mizz y top. Bueno, es por rescar algo, ¿no? No, no, sí, sí, pero claro. Es por intercambiar, sí. Es por rascar bauntis, ¿no? A ver, si te llevas esto, bueno, vale. Bueno, son dos pobres. A ver, gente, estamos en la mierda. Tienes que remar, pero… Sí, sí, está claro. En esta partida ya tienes que ser consecuente con el madre de ricas hecho. Es lo que hay. Juegas ya con esas cartas. ¿Crees que hay opciones? En esta partida lo veo realmente complicado, pero… Pero… Bueno… Ya ganamos a Vitality con Bliftran haciendo ganchos milagrosos, ¿no? Eh… Sí. En esta partida yo creo que es un poco ese rollo. La de medio no ha caído. Cuidado. Bueno, eso está bien. Eh, la de medio no ha caído. Y es lo que has dicho, Ibai. Alma Headstech ya sabemos que castiga mucho. Sí, la verdad que Alma Headstech… Si fuese Tecnoquímica y puede remar, pero una Headstech es que… Llega la ulti por parte de… Hay un TP detrás, eh. Hay un TP detrás. Esto es pa' tirar torre de medio, pero el TP detrás nos va a joder la puta vida. Doble, doble, doble. Me cago en la puta. Hay que correr e irse rápido. Vale, buena, buena Álvaro. Buah, para Álvaro está muerto. No. Yo os digo una cosa. La jugada que hemos hecho la entiendo, eh. Es decir, hemos querido jugar en medio a por… O sea, no me parece mal, eh. O sea… Eh, no me parece mal, eh. ¿Hemos tirado medio? No, casi, casi. Ahora ha tirado a Midwin. Eh, eh, eh. Vale, vale, vale. Pica, pica, pica. Escúchame. Poco a poco. Han sido tres torres en una jugada, eh. Sí, sí. Si no, vamos a la jugada. Pico, pico, pico. Yo os digo una cosa. Doble TP a la espalda. ¿Cómo te defiendes de esto? Bien. A ver, a ver. Que es esto. ¡Uy! Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Escúchame. Tres torres. Bueno, picando, va. Picando poco a poco. Era siete casas, ahora son… Seis, seis. Más que nunca… Poco a poco. Canchito de Alvarito, necesitamos. En esta partida de Canchito de Alvarito. La verdad que el Almageste… Bueno, de momento, no está el Almageste, que aparece Dragón de Montaña. No es Dragón de Montaña, evidentemente. A ver qué podemos rascar ahora. Fanatic con toda la ventaja para poner el 1-1 después de un Erlingin dramático por parte de nuestro equipo, donde no nos ha salido nada. Cuidado, que quieren cazar al Yoya. Cuidado con esta jugada, lo ven claro. El Yoya en problemas, el Yoya… El gancho es buenísimo, el gancho es muy bueno. Humanoid te va a tanquearse la torreta. Lo que aguanta, loco, con los putos escudos. Humanoid se la pela todo. Madre mía. Bueno, el Yoya nos ha contado. Bueno, bueno, bueno. Nos quitan el azul, pero… Bueno. Sí, no, lo que nos han quitado esta partida. Yo miro la cartera y no tengo ni… Ni 5 euros. Le han quitado hasta los zapatos a Mirwin y no lleva. No llevan ni zapatos. ¡Ah, de qué, no! Te digo, dos ítems. Cuidado. Pica, pica, pica. Se lleva a torre Mirwin, ¿no? Escucho una cosa. Si por lo que sea, peleamos esto, es que hay incuidado. Si ganamos esto, obviamente es 3-0, chavales. Ya. Esta es una partida dificilísima. No, esta torreta no se la puede llevar en la vida. Pero bueno, ha tocado un poquito. Bien, venga. ¿Qué estamos intentando hacer aquí? No creo. ¡Locuras, locuras! ¡Uuuuh! No, 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 ya, ya. Calentada, atrás. Esto es una calentada grande. Sí, pero, gente, ahora tenéis que entender en el chat que tenemos que jugar así. Claro, claro. Hay que arriesgar. Esto es como cuando el Valorant atacan 5-2. Ojo. Cuidado, que vamos a por Humanoid. Puede ser buena. Cuidado, Humanoid muerto. Humanoid no que aguante, es una barbaridad. ¡Vale! ¡Salta, salta, salta! ¡Vale! Salta, 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 está muerto. Salta, 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 está muerto. Está muerto seguro, ¿no? ¿Qué coño estamos haciendo? Se mueren. Pero ¿qué pena está pasando? Vale. Para… No, para Bliftran. Ay, 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 ay. Tristan, ¿no tienes algo? No lo sé. Se mueren todos aquí, cuidado. ¿TP? ¿Locura? Le ha cortado muy bien su pa, pero viene el Noa. Mierda. ¡Mmm! ¡Mierda! Ay, qué pena. Qué putada. ¡Mierda! 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 ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, tíos! Vale. Bien intentado, tíos. Tienes que intentar esto. Qué lástima. Si te llevas eso, tú… Igualmente, hemos tardado muchísimo en el dive. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Frescowey no tenía salto. Bueno, se van a hacer nasos. Eh, bien intentado, tíos. Bien intentado, tíos. Me gusta lo que hemos intentado, va. Me gusta lo que hemos intentado. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Dragón, sí se puede! ¡Dragón, sí se puede! ¡Dragón, va, 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 va! ¡Va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Esto es importante! ¡Va! ¡Hay que remar! ¡Va, va, va! ¡Pinko, pinko, pinko, pinko! ¡Va! ¡Vamos, va! Es dragón que nos da bastante tiempo. Escúchame, este dragón parece una tontería y no lo es. Sí, sí, nos da oxígeno. Parece una tontería y no lo es. A ver, cuidado con esto, Frescowey. Cuidado, Frescowey. Obviamente, ese fanático ejecuta muy bien el Nashor… Pero no se puede meter un paro. Frescowey no se ha llevado nada en la jugada. Por eso no tenía res. ¿Qué ha pasado? Es que no ha pegado… Es que no ha pegado un auto. Es que no ha pegado un reset. Me cago en mi puta madre. Joder, cómo cambia la jugada con Frescowey llegando al auto. Porque es insta-one-shot de la segunda kill. ¡Oh! Literal, un auto de Frescowey aquí, gente… Oye, os digo una cosa. Stomp total de Fanatic, pero somos unos desgraciados de esta partida. O sea, ni esto que puede salir mínimamente bien… Claro, no tiene el salto porque no ha pegado un reset. Me cago en la puta que me parió. Con el reset, la segunda kill es instantánea. Es instantánea, ganas un poco de tiempo. Y no te mete un mantra-cude… ¡Ay, ay, 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 ay! Claro, no te mete un mantra-cude del 60 % de la vida. Ay… Y aquí Fanatic sí que puede apretar mucho con el Nashor. Puede hacer lo que quiera. Es verdad, gente, que para el que no lo haya pillado… No tiene flash milio. Podemos castigar mucho. ¿Qué es esto? No tiene flash milio. ¡Flipeada, flipeada! ¡Flipeada de manual! No, no me gusta, no me gusta. ¡No me gusta, no me gusta! ¡Viene Milwin por la espalda! ¡No me gusta, no me gusta! Ya, ya, ya. Es solo contra todos. No me gusta, no me gusta, lo veía complicado. ¡Eh! Escúchame, con dos cojones. Con dos cojones. Bien, Milwin, con dos cojones. Puto Skype. Milwin uno contra el cinco y dice milio tiene flash. Cuidao, ¿sabes? Cuidao. Milio tiene flash. ¿Sabes lo que me hubiese gustado? Poder parecer un poco troll. Milwin pillando la oleada en vez de iniciando. Tío, porque entonces no tenían Nashor para asediar. Sí, es verdad que… Ahí pintaba bien el engage, Ryo. Se nota que era la inyección. Es verdad que la hemos flipeado. Bueno, es que estamos en el punto de flipear las cosas. Yo lo entiendo en parte también. Sí, porque si no… Si les dejas piarte cosas gratis y ya está. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que ha entrado muy solo. Hay por lo menos… Ya, ya, ya. Es que Lister no terminó solo TP. Ya, ya, pero estaba lejos. Estaba lejos. Oye, este Nashor no sobrevivimos, ¿no? Sí. A ver, tenemos en contra un inhibidor de bot. ¿Cuánto les queda? Les quedará minuto y medio, ¿no? No, pero no. No, minuto. Si son 3'30. Hombre, no, se lo han hecho al 20, ¿no? Claro. Se lo han hecho en el 20. Al 21, ¿no? Ah, vale, el 21. Yo creo que al 21 se lo han hecho. Pues no creo que puedan pillar mucho más, ¿eh? Yo creo que sea el 21. Hay que salvar esta torreta de inhibidor. Van a intentar torreta de inhibidor, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, tenemos el bounty en top, ¿eh? Ya. Ahí… Álvaro no te calientes, ¿eh? ¿Vale? No tenemos TP de Mirwin. Puede ser esto inhibidor de medio también. Sí, no tenemos. ¡Hostias! Madre del señor, hermoso. Madre. Madre del señor. Esto es un stomp de manual. La verdad que, gente, lo estamos intentando poner ilusión por el jodido, ¿eh? De hecho, ¿perdemos ya? O… Bueno, no, espera. Mirwin sigue, así que… El equipo le ha dicho que aguantan esto sin él, ¿eh? ¿Cuál team tiene Nashor? ¿No? No, no, lo han perdido. Álvaro, cuidado… Estamos muy tocados. Pero… Limpiamos la wave, ¿no? No lo sé, no tengo ni puta idea. Si limpiamos, Mirwin sigue. Cuidado, fresco… Bueno, 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 bueno… Picando, pica, eh, pica. Sí, pica, 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 pica toste. Sí, 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 pica, pica toste. Ahí está. Es muy choro para Mirwin. El equipo le ha dicho que aguantamos sin ti. Sí, sí, sí. Oye, es increíble que llevemos cinco torres. Claro. Es acojonante, macho. De hecho, Mirwin con esto casi está en tercer objeto, 100 %. Ay… Pero ¿qué pasa? Obviamente… Es complicado igualmente, pero… ¡Sí, se puede! Bueno… ¡Puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Escuchadme, si llega un gancho mágico de Álvaro, me ilusiono un huevo. Si llega un gancho y one-shotes a alguien, obviamente. Alvaro, que no se puede hacer, Varo. Mirwin hace pupa, eh. Casi sombrero. Casi sombrero. Escuchadme una cosa. Estoy soñando, eh. Estoy soñando de cierto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y encima podemos ceder este Drake porque… Skyn, Skyn, el Drake de antes nos ha dado la vida. Sí. Estoy soñando, Reven. Reven, estoy soñando. 1'50 para el Nashor. Evidentemente, gente, esto es imposible, ¿vale? Todos lo sabemos. Pero estoy soñando, eh. Estoy soñando. Va, eh. Va, eh. No creo que puedan asediar top, ¿no? No lo sé. Sin Nashor. No creo. No tengo ni puta idea. Lo que sé es que tenemos menos daño que mi abuela Mari y Dolores. A ver… ¿Qué es esto? Estamos buscando aquí el pick… Pero no hay nada. Pero van directamente por línea. Es que van directamente por línea, tú. Se la pela. Sí. A ver… A la otra que va el Yoya. Maokai, que está preparado para la ultimate, por eso tiene este ángulo. Cuidado con Lucia en el las ofensivo. ¡Ay! Vale, flash de Razor. Flash de Razor, que algo es algo. Ok. Flash de Razor. Mirwin a usar TP. Vamos a pelear. Mirwin con TP. Vamos a pelear. Vamos a pelear esto. Esto es una flipeada de cojones. Claro, pero es esto de por dentro. Razor no tiene flash. A ver, ¿vamos a por Razor o qué? ¡Uy! ¡Ha pillado a Jun, ha pillado a Jun! Jun… No, 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 Oscar, no. Oscar, no. Vale, que nos maten. Oscar, para no seas malo. Oscar, para no seas malo. Vale, 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 vale. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Armito, árbitro! ¡Rabado, rabado, rabado! No nos da tiempo, ¿no? ¡Sí se puede! 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 Os digo una cosa. Solo por esto me está gustando el partido. Claro, lo positivo de la partida es que estamos rascando cosas que no deberíamos. Sí. Y estamos pillando mucho farmeo por el doble inhibidor. Milwin 3-7 es locura. No, no, no. Estamos rascando cosas que no deberíamos. A parte, me gusta quien creo que esté en el overlay antiguo. No ves lo que te sale. Claro, claro. Si no, me voy a pargo. Cuando veo a Cicoka por delante del culo. Este de casa te demoro. Bueno, esta pelea ni tan mal, ¿eh? Sí. Cómo ha tanqueao el Milio, tú. Madre mía. Ya. La verdad que… Bueno, es que van todos tan por delante. Sí, tenemos poco daño, entonces. Sí, tenemos poco daño. Bueno, poco daño menos buen, ¿eh? No, claro, claro. Al gancho, sí, una barbaridad, ¿eh? A flash, curar, campana… Bueno. Madre mía, Milwin. Milwin pega, ¿eh? ¡Cuánto daño ha hecho ahí, tú! Milwin pega, ¿eh? ¡Joder! El que no pega ni si os es el pobre Supa, es lo que hay. El pobre Supa está, sí, sí. El Supa… Escúchame. Supa no pega nada, el pobre. Yo te digo, ¿aferios de vuestra en el tercer ítem? Dos y medio. Dos y medio. Bueno, bueno. Bueno. Eh, el dragón ese nos ha dado la vida, macho. Sí. Ahora sí que sí, ya estamos obviamente en un timer de que tienen alma dentro de poco. Tiene el mismo nivel que Kanekano en el WoW. Cuidado. Mmm… Seguimos pushando en bot. Jun para mucho a las cazadas, eh, tío. Es que el Milo por delante encima… Tiene dos y medio. O si una cosa, nos sacan menos oro. Ya. Hace ocho minutos eran 7000. Sí, sí, sí. Bueno, algo es algo. A ver, de lo que dices, Kain, ellos están perdiendo mucha experiencia a cambio de tener presión. Esta es la putada, claro. Hay TP de Frescowil. Si lo roba Javi, se me caen los cojones, eh. Vamos, ¿no, gente? ¿Qué hacemos? Es que esto es imposible, tú. Viene Mirwin. Está Mirwin por detrás. Está Mirwin. Tiene buen ángulo. Razor no tiene flash. Ay, ese no debería cogerle. El gancho no querías pillar. No, a este no lo querías pillar. Hostias, a este no lo querías pillar. ¡Ojo! No ha muerto. No ha muerto. No has ha muerto. No has ha muerto. Frescowil, Frescowil. ¿A dónde va Frescowil? ¡No! Qué mala suerte, tío. No ha pillado a nadie. Vale, Razor… ¡Cómo se ha quedado! ¡Todos a un auto, tío! ¡Todos a un auto, tío! Qué lástima. Joder, macho. Es la diferencia de oro. Pero, joder… Bien peleado, bien peleado, tíos. Le han hecho dos cojones, eh. Mira, mira todos. Un auto, tío. Hostia, qué pena, tío. Dios, digo una cosa. El gancho de Álvaro, ¿eh? Si no llega, será Óscar. 1-1-1, señores, lo hemos pegado. ¡Oh! No me deja más sabor de boca dentro. Os lo digo de verdad. Era para ilusionarse. El Ed League ha sido trágico. Ya. Se ha intentado… Y se ha remado mucho más de lo que se debe… O sea, hemos remado… Qué putada. Está bien, eh. Qué putada. Qué putada, tío. Qué putada. Gigi, es 1-1. Gigi. ¡Ah! Bien, tíos, va. Joder, tío, de verdad. Qué lástima esa teamfight, eh. Ahí Álvaro sí que ha tenido ventana. Decida un gancho mágico a quien no sea Óscar. Era para soñar. Al Casante no lo quieres pillar, está claro. No. Casante no quieres invitarlo a tu fiesta. ¡Giis, gente! Bueno, lo positivo. Hemos intentado sacar cositas, a veces a la desesperada, pero bueno, también es un poco la esencia del equipo. Y que intenta pelear a toda costa. Sí. Yo me quedo con que ha habido cosas realmente… Decentillas. Esta última jugada, todos a un hit, ya no mala suerte. Recordemos. Es que te sacan 6.000 o 7.000 de oro. En otras situaciones, igual limpias, pero bueno… Lo único que es verdad es que Huen tenía tanto daño que un gancho bueno de Álvaro podía haber sido… Ya, ya, ya. Pero que la partida… Recordemos que ha empezado 10-0 para Zanatic. Claro. Es un stomp de early… No, no. La partida es de un equipo en scrims que hace FF al 10. FF al 10, remake… Hemos intentado cosillas. Me jodé. Me jodé, la verdad, porque creo que el inicio para Maokai había sido bueno para que no te metan este stomp en early. Estabas… O sea, estabas en campamentos por delante, incluso. Mmm. Habías salvado la parte de que te invade o que al final te hace más de pese que tú. Y el problema ha sido el daif. Yo creo que el draft estaba bastante bien, eh. No, no, eso no era nada malo. El draft molaba muchísimo. Pero hemos tenido cosas desafortunadas. Sí. Las dobles solo kill en top… Es que eso… Digamos que tienes ciertas condiciones de victoria. WEN es una de ellas. Es lo que siempre hemos hablado. Mira lo que ha hecho WEN la partida. Cuidado, eh. Ha sido solo kill y que ha rotado después de la kill. Claro. Y yo te digo que Mirwin ha sacado bastantes cosillas, eh. Si se hubiese puesto un pelín por delante… De hecho, al final daba miedo Mirwin, claro. Imagínate… ¿Has visto cómo saca la raza? Imagínate si sale igual o superior. Ya, ya. Superior ya salió una vez hace poco con el matchup. Esta partida nos va a joder… O sea, no nos va a joder en nada. Me refiero, vamos a ir compitiendo bien, pero creo que el planteamiento estaba bien hecho. Sí, sí, sí. Pero, evidentemente, hay mis plays. Enfrente está Fnatic. Fnatic juega muy bien. Sí. Han hecho un dive muy bueno. Oscar ha sacado la solo kill. Han peleado bien en medio. Así es. 5-0, minuto 8. Que sí, que sí. Dive perfecto en bot, solo kill en top. Pelea en medio, que nos han hecho un 2 para 3 y nos ha ganado Fnatic. No se puede hacer nada más. Yo me quedo con lo positivo. Antes hemos rajado tres torres, en plan… Por la cara. No sé, hay cosas. Hemos demostrado que sabemos jugar el mapa por detrás y que no nos rendimos. Y está claro que, gente, tenemos que forzar este tipo de situaciones cuando estamos así, 100 %. Tienes un nick, ¿en qué coño vas a hacer? Tienes que buscar algo. Tienes que hacer cosas. Sí. Algunas van a ser que te estampas, pero es que es lo que hay. Y me parece curioso, tío, el matchup de Casante. Hay veces que Casante gana a Wen, Wen gana otras veces a Casante un montón. La verdad que no entiendo nada. Bueno, aquí es lo típico. Se han quedado… Las dos soloquinas han estado… Bueno, la primera no. La primera la ha ido all in, la ha reventado… Es que ¿sabes lo que pasa? La segunda se queda poco. Supongo que es un alto riesgo, alta recompensa este matchup, rollo. Matas una vez con Wen a Casante. Casante no puede lanear. En Casante mata a Wen una vez, te la va a tanquear hasta el objeto 3-4. El tío iba con la batamanta. Lleva 800 cosas de MR, ¿lo habéis visto? Claro, claro. Se pone la batamanta de resistencia mágica, sí. Tenía un montón, es lo que hay. Es todo contrario si Wen se pone por delante. Es que si Wen se pone por delante, eso no para. Pero bueno, Miriwen arriesgado. En este caso le ha salido mal. Otras muchas veces le sale bien. Ravensito, ¿te quieres sentar aquí, no, tío? No, no, el que se va a ir soy yo, porque… No, no, vamos a confiar en la superstición, sí, sí, sí. Viene un técnico. ¿Sí? Viene un técnico. Ring, 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 ring. Ponte aquí, ponte aquí. Ring, 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 ring. Espera, te voy a ir a poner un café y vengo. Ah, vale. Pero muy contento con el equipo, sobre todo para el mid-game. Bueno, yo ahora estoy muy nervioso 1-1, ¿eh? 1-1. Ahora esto pasa a ser un mejor de tres. Pero también es verdad, aparte de como dice Sky, mejor de tres con adaptaciones… Vale. Que elegimos lado. Sky, que le expliques tú un poco lo que pasa al técnico. Que le explique yo un poco lo que pasa. A ver, es que yo no he estado en esta partida, pero es lo mismo que la primera. O sea, básicamente hay dos cascos que funcionan mejor, parece que los dos… Bueno, estamos como muy saturados y es difícil, la verdad. Yo es que, claro, el tema es que yo, como os escucho perfecto y vosotros a mí, yo supongo que será algo más del streaming, ¿no? ¿Vosotros os escucháis mal? Yo me escucho raro. Yo me escucho raro. Yo me escucho… Estos dos cascos están bien. Vale. Ok. Nice outfit, bro. I like it. ¿Quieres un headset? ¿O…? Sorry, sorry. Ya. Estamos un poco saturados, yo creo. Es sensitivo ahora. Ah, ok, ok, ok. Ey, oh, yes. Ahora me escucho mejor, eh. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A mí se me escucha bien. Hola, hola. Ya, el mío está bien. Y el sonido ambiente está bastante alto, a veces. Es un poquito sensitivo, eh. Es un poquito sensitivo. Gente, ¿lo habéis notado? ¿Ha tocado un poquito? Yo me escucho mejor, eh. No, no, ahora sí. Ok, ok, perfecto. A ver, a ver, a ver. Thanks. Bueno, ahora sí, sabe español. No digas thank you, sabe español. Hola, hola. Ey, yo me escucho mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, gracias. La diferencia, por lo menos en estos cascos, es salvaje. Yo creo que está mejor. Sí, sí, sí. Ahora que se escucha mal es a Kengroo, ¿cómo? ¿Kengroo? Se lo escucha gojado. Que salga, que duerman a Kengroo. Señores, hay que ganar la siguiente. Sí, es clave. Además, elegimos la 2. Me ha jodido mucho esta partida, porque estaba bien planteada. Estaba bien planteada, pero bueno… O iMisplays. O iMisplays. Juegas contra Fnatic. Yo tengo dudas, tío, con el Brand, ¿eh? Supongo que por draft no nos podemos permitir sacar a Razork de ahí, porque encima luego te va a entrar con un puto chinzao. Pero el Brand es molesto de cojones, tío. Ya, ya. Esa es mi sensación, ¿eh? Yo tengo una opinión de Brand. Es que al final es otro carry. Yo tengo una opinión de Brand. Está roto de cojones. Es que me da un asco tremendo. Y hay que remar contra él todas las partidas. Luego entiendo que es verdad que en mid-late game es difícil de ejecutar a Brand. Sí, y que se puede lidiar contra él. Y es fácil de… De ejecutarlo a él, me refiero. Hombre, tiene… Pero me parece un campeón bastante doloroso, tío. Está muy ope, yo creo. Es que hay una cosa del Brand, que no necesitas tener un nivel mecánico… Ya, ya. Y aparte Razork lo tiene. Claro, es el problema. Que no falle una Q, el cabrón. Pero es que además te pones puerto… Bueno, ya vimos la jugada de Brand me la abría la partida, ¿sabes? Pone una W en el suelo, puerto. Exacto. Y que es en… O sea, tiras un combo en teamfight, te clau… Pa, 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 pa. Ahora empieza un bot 3. Un bot 3. Se acaba el bot 5. Un bot 3, sí. Me parece que… Me ha gustado el mensaje que hemos enviado. Creo que ha habido un momento en el que Fnatic… No es que la partida la tuviese, evidentemente, o se le haya complicado, pero sí que le hemos mirado de tú a tú. Sí. Como diciendo… Hay una pelea en el Nation en la que, si por lo que sea no sale bien, se puede pelear. Mirwin se ha llevado a uno. Frescogui casi se lleva a otro. Eh… Bueno… Hostia, va. Le hemos echado cojones. Early game dramático. Early game dramático. Creo que el peor que hemos tenido nunca. Peor que el de BDS, honestamente. Peor que el de BDS. Porque el de BDS fue peor un poquito después, quizá a minuto 18 o 20. Aquí todas las sololíneas también han muerto, tal, o sea, ha sido todo. Pero es que no es coña. ¿Llevamos tal vez 8K minuto 14 o es una barbaridad? ¿A 7…? Mira, ahí está la solo kill. Sí, sí, sí. Pues diría que 7, 8K minuto 16, 17 y al 28 eran 5. Sí, sí, pero yo creo que… Es que no estábamos mal. Incluso más temprano, minuto 14 o así, estábamos ya muy por detrás, ¿eh? Sí. Pero detrás de manera preocupante. Sí. Y es que el problema… Esa solo kill deriva en que en vez de ser un 2 para 2… Es un… Claro. Es un 3 para 2… Cambia todo mucho. Claro, pensad que ha sido Dive en bot, solo kill en top. Dos por cero en medio, gankeo del Joya bot. Se hace en el 2 para 3, entre comillas. Otra solo kill de Cassante en top. Sí, sí, sí. Es que ha sido un de verdad, ¿eh? Y es que encima pierdes mucho de tu condición de victoria porque Maokai, que se beneficiaba del topside, porque no tenía mucho daño físico, se queda por detrás. Cassante se pone por delante, Wen se queda por detrás. Tristana no puede presionar. O sea… Tu parte del topside, con eso, se ha roto. O sea, tu condición de victoria en topside, tu manera de jugar, se ha roto. Sí. Y vuelvo a repetir, vemos cosas que no deberíamos. Ese dragón nos ha venido de puta madre. Nos llevamos a Heraldo también. Por tiempo, por lo que sea, lo llevamos. Dos torres de Tier 2 que han estado bien. Hemos sacado cosas. Hemos sabido jugar un poco por detrás del mapa y sacar cosillas que, bueno, está bien. Tarde, pero bueno… El gancho de Álvaro ha sido una pena, ¿eh? Porque es que incluso le ha hecho un favor a Óscar. Sí. Mmm… Yeah. Ha sido una pena. Pero claro, Álvaro al final tiene que buscar ventanas. No, claro. Ahí pilla Sarrazori, cuidado. No sé si tenía visión, no sé si lo ha hecho ciegas. Claro. Bueno, señores, 1-1. Y esta jugada también es una desgracia. Si la Tristana consigue pegar… Un auto, tío. Sí. Es que justo el auto lo mete y justo se muere y no pilla asiste. Ha cambiado mucho, pero es verdad que hubiera estado vivo Álvaro y es que hemos perdido 10 segundos. Cambia mucho porque… Sí. Por eso por 5. El Yoya no se muere. Tiene mucha más vida porque tienes que tanquear torres menos hits. O sea, lo que Jaime diga lo contrario. Eso es lo mínimo. Calma, se muere sin pegar la Q. Aquí es bueno, ¿eh? Sacar esto, no sé ni cómo hemos hecho esto. El gancho en… El gancho en milio, básicamente. Sí. Y mi win, mientras tanto, pegándose con todo el mundo. Sí. Nada mal. A ver, mi win… Estoy muy tenso ahora, tíos. Normal. Normal. Bueno, ya ha venido Reven, así que… Vamos a volver al mapa win. Tío, Reven, nos ponemos como antes, full superstición. Gente, por favor, en el chat, va. En el chat, por favor. Estamos 1-1. Va. Va a ser la serie larga, ¿eh? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Es partida… Esta partida, la verdad, ha sido criminal. ¿Sabemos lado? Sí, lado azul. Lado azul, ¿no? Lado azul, lado azul. Claro, el que pierde el IG, básicamente. Fanática ha elegido lado azul, nosotros lado azul y nosotros lado azul. Vale, vale, vale. Sky, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Crees que esto ha sido más de misplay que de otra cosa? Yo creo que sí. Yo creo que esto ha sido sumamente misplay. Yo creo que ha sido sumamente misplay. Yo creo que no decía nada de picks. Ahora lo que tiene es que… Ahora lo que… Está claro que nuestro draft está sobre todo orientándose a que no esté incómodo. Yo creo que se nota. Ahora ya, el equipo y Melcel se tienen que plantear, oye, seguimos con esta estrategia o tal vez queréis bajarle de tier a Razor, sacarle el Brandt, cederle el chinzao… Es lo único que podéis cambiar, pero en cuanto a planteamiento, como estamos jugando nosotros para nosotros, está yendo perfecto. Yo creo que vamos a dejar a Noah mucho más libre. Quitar Varus y a partir de ahí ya que juegue algo. Porque le hemos baneado seis putos AD carries, se ha sacado Lucian y ha jugado muy bien. Sí, pero también ha jugado bien. Lucian Emilio. Pero también se ha roto el topside, también te digo. O sea, no es que… Él ha hecho un puto carro insano. Ya, pero abajo… No, ha sido todo el dive de bot. Exacto, el dive de bot también ha fastidido bastante. Que yo no sé si lo hemos leído. Tal vez era la típica de no nos pueden divear y al final lo han ejecutado bien. Estoy con Reven. Para mí hemos dicho no nos pueden divear. Blitzker y a Felios van a subir al tres. Tienen a Emilio para hacer el dive. Ya habrán y nos han hecho el dive. Exacto. Y es una putada, porque si lees ese dive, Fnatic se mete en un lío morrocotudo. Sí. Le sale el dive y está por un rojo en contra. Recordad que a Bran le habían quitado los campamentos. Yo ya podría haber estado. Y es verdad. Creo que ha acelerado un poco su passing o se ha saltado cosas para ir al dive de bot y lo han hecho perfecto. Claro, y si te sale bien, pero si te sale mal, estás jodido. Es que un Aphelios por detrás… Sabemos lo que es. Sí. Bueno, es que luego para Lucian es gratis. Es que Aphelios por detrás es una castaña. Ya he visto lo que ha pasado. Aphelios tiene muy buen escalado, pero el mid-game por detrás es terrorífico. Es que no puedes hacer nada. La verdad que el dive que nos han hecho… Yo es que no sé cómo les ha salido también, la verdad. ¿No han gastado el flash? ¿Hemos fallado algo? Me imagino que el gancho de Blitzkart no lo habríamos dado. Se te han matado solo por daño. O sea, el Bran es absurdo, te mete tres habilidades aunque falle. Y encima te zonean de tal manera que si Bran mete las tres habilidades, te comes la puta pasiva. Es que eso está roto. Si Bran te cierra, estás en la puta torre, te vas a comer la pasiva. No sé, el Bran da mucho por culo, pero tal vez Javi y el equipo en general están cómodos con Rathor teniendo el tier S+, ¿sabes? ¿Qué? No, no, no. Vaya serie vamos a tener… A mí me está tocando los cojones. Vaya serie vamos a tener. Que es molesto. Vaya serie vamos a tener. Luego tienes a Rathor que con Viva volando, con todo va volando, ¿sabes? Sí. Pero el Bran da mucho por culo. Sí. Sí, sí, sí. No me sorprendería que decidamos quitarnos el Bran de encima. Señores, tercera. Tercero. Vamos a zurda toda, hostia, va. Seguimos con el planteamiento de ADK. Vamos, por favor, gente, en el chat. Dios mío, vamos, eh. Vamos con todo, gente, va. Vamos, eh, va. Tercera, va. Vamos. Van de Kalista, van de Ashe. Y el último… Karma fuera. Karma se queda fuera. A no ser que queramos first pick de Varus. O Ivern o Senna quedan libre. Sí. O Ivern o Senna abiertas, como dice Reven, correcto. Karma, que no se va a jugar en esta serie. Ahí está el Bran. Bran baneado, hemos cambiado el planteamiento. Es muy molesto. Exacto. Bran baneado. Verza te ha dicho que la primera se la hemos ganado. Probamos la segunda, que creo que tenemos buen draft contra Bran. Razor, que está demasiado cómodo. También lo que dice Skain, eh. Razor, que es muy bueno con todo en general. Pero Bran está roto de cojones. Entonces… Ya. Y encima es AP. Que eso te cambia bastante el… Vamos a ver si quitan la Senna o no. Vamos a ver si la quitan. Esto es, Osenna o Varus. Vale. Nos quedamos con Varus. ¿Nos quedamos el Ivern o Ivern? Yo haría Varus. Ellos también pueden pillar Ivern. Ahí está, Varus. Vale. Reven, ¿por qué te ha gustado Varus? Primero porque es flex, para empezar. Deniegas a Noa, que sabemos que es el pick más confort para él. Para nosotros es flex. Y, hostia, es un power pick. Varus está muy bien. No, no, que sale de puta madre. Meta Real. Y ahora aquí veremos la prioridad en junglas. Van a asegurar el Xin Zhao para Razor. Se van a quedar con la V. Vamos a pillar el Ivern. Tal vez se queda en el Maokai flex pick. Tienen bastantes opciones aquí. A ver con qué responden. Pues, Ezreal parece que va a ser para Fnatic. Ezreal que había sido baneado la segunda partida. Pinta pick también muy de confort para el equipo de Fnatic. Noa, que es bastante bueno con Ezreal. No creo que sea flex pick, Maokai para Razor. Que esto es flex pick a priori, pero pinta para Razor, sí. Sí, es flex pick. Es verdad que Maokai support… Y con Ezreal… Competitivo no se ve tanto y menos con Ezreal. Con Kalista, tal vez. Algo muy agresivo. Sí. Pero si es un Ezreal sería raro. A ver, ¿qué piqueamos nosotros? Iber. Sí, yo creo que lo tenía claro, eh. Oh… Iber contra Maokai, doble árbol. Recordad que el Iber lo han baneado en casi todas las partidas. Yo creo que es en todas las series, eh. Y en play-offs creo que ha estado permabaneado. Me gusta Notitus. Me gusta de momento esta primera rotación de Reven. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Aparte, enseñamos poco. Aún podemos pillar top, podemos pillar medio… En el mid, sí. Podemos incluso mandar Varus top y pillar una de carry que vaya muy bien contra Ezreal o contra su setup. Aún podemos hacer cosas. El Ezreal de Noa es muy bueno, sí. Y Noa también es muy bueno con Varus. Aquí ahora mismo estamos viendo varias cosas. La red puede se jungla… Fanatic va full Hard Engage. Correcto. Tienes un Maokai, tienes un Arrel… Sabemos que vamos contra Hard Engage. ¿Con qué queremos contestar esto? A ver… ¿Protegiéndonos del Hard Engage? ¿O queremos iniciar nosotros antes, incluso? Evidentemente, no tienes la posibilidad de Renata, tampoco la posibilidad de Kasante. Kasante acaba baneado. Así que Kasante, por primera vez en la serie, no va a estar. ¿Vamos a ver si banean a Zak? Jax fuera. Jax fuera. Aquí puede entrar Zak… El problema de Zak es que me da miedo el counterpick del lado. Tú puedes banear a Darius. Sí, pero… De hecho, baneando… Tendrá más cosas… El land de Jax… Me sorprende. Eso es que queremos piquear algo específico en top. Y algo tanque, me da la sensación, ¿verdad? Puede ser. Contra Jax, algo que va muy mal sería Trunle, por ejemplo. Ya, es verdad que Jax hace counter a picks que no están tanto… Akali baneada. Akali baneada. No les ha gustado. Orianna. O quizá Jax es que contra Varus también es muy duro. Está Azir por ahí también. Cuidado con este bicho, eh. Güey. Güey en ciegas. Escúchame, setup de hard engage Reven, pero con mucho rango también, eh. Sí. Es real, güey. Es verdad que es un poco… No contradictorio, pero van a tener esas dos posibilidades, ¿no? Sí. Ya piqueamos, de hecho… Juraría que el Iber lo jugamos con Azir también. O sea, me sorprendería mucho el pick de Gragas, porque hemos baneado Jax. Porque Gragas va bien contra Jax. Sí. Claro, va a ser Gragas medio. Puede que sea Azir, eh. Vamos a ver, Gragas que aparece, la grita del invocador… Es que Varus a blind pick sería un poco loco, eh. Yo creo que Varus a blind pick es muy liada. No, es… Yo creo que es Gragas a ciegas. Está bastante bien, ¿no? No creo que te puedan castigar con mucho. No, hemos picado a Kai'Sa. Es Varus top. Que es Varus top. No, no, es Kai'Sa medio, Gragas top, Varus a de carry. Claro, claro, claro. Yo creo que es Kai'Sa medio, Varus bot. Sí, exacto. Perdón, 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 perdón. Creo que tiene sentido, ¿no? Gragas a ciegas, blind pick… Eh… Para top no creo que te puedan castigar mucho con un Gragas. De hecho, te digo una cosa. Aquí aún puede pasar cualquier cosa. No, no, es… Sí. Puede ser Kai'Sa bot también, puede ser. ¿Varus es top? Es que la Kai'Sa juega contra el Ezreal. Ya. Bueno, ya. Sí, tiene razón, Quentin. Tiene razón, Quentin. Y yo dije que era su porga, seguro. Tiene razón, Quentin. Sí. Kai'Sa-Nautilus, que además es la mejor dupla que puedes tener en bot. Ajá. Es decir, para acompañar a Kai'Sa, el mejor pick es Nautilus. Kai'Sa contra Ezreal, Varus top, Gragas medio. Muy de acuerdo con Quentin, que lo ha adivinado. Gragas contra Weil. Frescowic, que jugó Gragas medio contra… Eh… Akali. Perdimos. Perdimos. Es verdad que fue una partida estompeada total. Iberjungla. ¿Qué te parece, Drash, de Reven? Creo que tenemos una muy buena setup contra ellos, tío. Porque ellos hacen hard engage, pero Iber… Creo que Iber es de lo mejor contra el hard engage, tío. Porque al que intentas iniciar, le pones un par de escudos, sacas Margarita… Y Gragas. Y Gragas. Y nosotros podemos hacer bastante engage, eh. Entre Gragas, la R de Varus… Hostia. Bueno, lo que no sé… No, no, no. Y que te salga Nautilus o Kai'Sa. Claro. Nautilus, Kai'Sa… Lo que no sé es… ¿Qué tal es el matchup en top, Varus contra Jayce? Pues me imagino que será un matchup bastante igualado. La verdad. No lo sé. Yo creo que Jayce al principio debe perder contra Varus. Debería. La verdad. ¡Vamos, señores, en el chat! ¡Va, va, 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 va! Jayce… ¡Vamos! Jayce contra Axihan sufría muchísimo. Hay que decir que Axihan… Es mucho más fuerte en el level 1. Con la pasiva, yo creo que a nivel 1 se fue a cualquiera, a casi cualquiera. Entonces… Diría… Que both tenemos prioridad… Medio… Es que son matchups que no me conozco, tío. Gragas contra Wade. ¡Qué guiado esto, eh! A ver, a ver si puede darlo. Hostia, se valía. 5 contra 5 en la top lane, cuidado. 5 contra 5 en la top lane, cuidado. 5 contra 5 en la top lane, cuidado. Llega el enclazo. Va a haber pelea. ¿Qué está pasando? Le pones salir bien al fanatic. Mucho daño. ¿Esto lo ganamos? Pansezo. Juno, un golpe. Rehacer tu cara. ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Locura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! Calma, 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 calma. ¡Vamos! Calma, 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 que se la hemos leído. Alvarito de mi vida, con roble gancho. ¡Qué bien, Frescoi! ¡Qué bien, Frescoi! ¡Qué bien, Frescoi! ¡Tres cierro! ¡La teamfight de Frescoi ha sido tremenda! ¡Vamos! ¡Dios, qué bien que hemos jugado! ¡Nautilus, Nautilus! ¡Qué cojones, ese flash, eh! ¡Madre mía, ese flash! Nuestro level 1 es 20 veces mejor que el suyo. ¡No a no flashear esto! ¡La turuta del Yoya! ¡La turutita! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos, tíos, va! ¡Mirwin feliz, yo estoy feliz! ¡Mirwin feliz, yo estoy feliz! ¡Vamos, tíos, va! Seguimos, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, chaval. Calma, por favor, faltan Salmoners. Me gusta que no lo haya gastado en la Riba. Eso es muy bueno. Me gusta que no lo haya gastado en la Riba. Cuidado con Kai'Sa, que no lo tiene, ¿vale? Cuidado con los Salmoners ahora, eh. Cuidado con los Salmoners, da miedo, eh. Como se ha ido, o como ha venido, se puede ir rápido, eh. De momento, la ventaja como tal la tenemos en top. De hecho, también la de carry. Doble espada larga, eh. Doble espada larga. También te digo una cosa, para Mirwin, esta ventaja es espectacular. No ha gastado flash, Reven, no ha gastado flash. Te ayuda muchísimo a poder ganar el uno contra uno en top. Y Maokai no tiene flash muy bien esto, eh. Es un campeón que se beneficia muchísimo del flash por el avance retorcido. Hay que decirle una cosa, Skyeng, que es verdad que Supa ha sido bastante bueno con Kai'Sa, ¿verdad? Yo lo recuerdo en Superliga. Es verdad que le recordamos mucho con Kalista, pero Kai'Sa en su día fue un campeón espameadísimo por parte de Supa. Que evidentemente ahora Kai'Sa de carry no se puede ver todas las partidas. No, porque tenemos en el meta cosas como Varus, cosas como Kalista, Senna, te castigan muchísimo en línea y no se puede jugar. Pero es verdad que Kai'Sa contra el Real, que es un matcha típico de Kai'Sa contra el Real. Me sorprende el passing que está haciendo Razor, que ha hecho Pikuchillus… ¿Pikuchillus? ¿Cómo es Pikuchillus? Entre Golems y ahora Red. No sé si es que quiere gankear top. Quiere gankear top. Quiere invadir a Iber. Pero Parus tiene el flash, es de los pocos que no lo ha gastado. De hecho, ha empezado en lobos, ¿no? O sea, quiere jugar alrededor de la zona de top. No sé si es gankear a Mirwin o invadir a… Sí, no sé si. Es como si lo está leyendo. Tendrían que estar… Nunca se pueden matar, ¿no? Se van a encontrar. El Yoya está a cuatro. No se pueden matar. Es pelea de Metapod. Viene Álvaro y Razor no tiene flash. Razor no tiene flash. No tiene flash. La pelota es buena. Flash de Humanoid. Flash de Humanoid. Lo decía Klenkroel. El Yoya sigue. El Yoya continúa. Tiene mucho daño. Tiene muchísimo daño. Me gusta Reven primero, porque Razor se va tocado. Pero no. Tenemos info de Razor. El Yoya… ¿Queremos diviar a Óscar? Reven, el Yoya va con Iber. Iber necesita tiempo. Necesita a Margarita. Podemos diviar arriba. A ver qué está haciendo el Yoya. Parece que Klenkroel superior. Cuidado con esto. La duruta puede ser muy buena. Óscar lo sabe. Óscar lo sabe. Óscar lo sabe. A ver si le cubre el top. Parece que no. Viene el Yoya con todo. Cuidado con Óscar. Lo mata el Yoya solo. Va a flasear. Va a flasear Óscar ahora. Va a flasear ahora. Va a flasear. Va a flasear. Lo mata. ¡Oh, madre mía! El Yoya… ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡El árbol! ¡Margarita! 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 Os digo una cosa. ¿Sabéis por qué Óscar no ha flaseado? Porque si flasease se muere igual y dice… Prefiero morir teniendo flash y vuelvo con TP. Sí, sí, sí. Os lo digo en serio. Iber parece una tontería, pero cuando se mete en el arbusto con el red, te pone hasta arriba. ¿Por qué pegan tanto? Porque es la pasiva que tiene. Cuando está en el arbusto, tiene pasiva de que te mete más. Qué importante es para el Yoya. Recordemos que tiene un campeón de escalado. Iber necesita el level 6, los ítems de support, las Teamfighter Sky para estar bien. Además, Iber se beneficia un montón de lo que ha pasado a nivel 1, ¿eh? Que los laners no tengan destellos y cosas así, que no puedan presionar tanto. Cuidado, porque es buenísimo para Iber. Sí. Claro, Iber en un early game loco le pueden reventar. Sí, sí, sí. Y aquí, ojo a la botlane, ¿eh? Le espiamos por la espada. No, no van a ver. Hay un pimpollo. Hay un pimpollo. Sí, pero no tiene destillo maokai, pero no llega. No, no me gusta. Pero tenemos big wave, ¿eh? ¿Queremos divear? Sí, Supa, por cierto, recuperando el flash, Supa. Recuperando el flash, Supa, importante. Supa, que evidentemente ha empezado con ventaja. Y va a recuperar el flash que había perdido el level 1. Cuidado con Álvaro. Va a pivotar en medio. Frescowey también aguantando a la línea. No flash buen. Ay, perdón, Wey. Exacto. Frescowey, que tiene que aguantar este uno contra uno. Podemos ir a por los gemings. Parece que se los va a llevar sin demasiados problemas Razor. Cuidado con Frescowey, que quiere pillar el level 6. Cuidado con esto, que van a por Humanoid. Ay, qué lástima. Humanoid se va. Cuidado, cuidado, que aún así llega el gancho. Cuidado, que aún así llega el gancho. Vale. Vale. ¡Va el soldado Cantabra! ¡Saludos! ¿Cómo estáis? Si me paga, saludo, me apunto. ¡Gragas que mata! ¡Gragas que apunte! ¡Gragas que mata! ¡Somos ya! ¡Poquito a poco! ¡Llegándole con ese nivel 6! Y poquito a poco, esos flanses que vuelven. No, no, muy bien, muy bien. Y Mirwin muy cómodo en la línea de top. Le saca a farmeíto. Mierda. Bueno, tenemos TP. Volvemos rápido, está bien. Sí. ¿Qué decís? Bueno, que en top todo está muy bien, ¿sabes? Sí. Ahora mismo está muy cómodo. Mirwin ha estado en 3 de 5 kills. Creo que queda algún Kevin. No sé si uno me ha parecido ver. Uno sí, claro. Vamos a ver si nos podemos llevar, deberíamos. Importante para mí, Skyn, como decía antes Ken Kro, que en esos ámbores que hemos perdido no haya pasado nada. Cuidado con esto. Han visto al Yoja. Han visto al Yoja. Vale. Vale, sabe que lo han visto. Cuidado con el one shot, cuidado con el one shot, cuidado con el one shot. El Yoja tiene el escudo, el Yoja que yo creo que no va a flashear. El Yoja que yo creo que no va a flashear. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hostia, Néstor! No, 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 no. No puede ser. Esto es una puticia de barbaridad. ¡Lo que acaba de hacer! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! Yoja, el 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 Yoja. Tenía sentado un, eh. El Yoja. A flusha también Razor, por cierto. ¡Vamos, vamos! ¡Metíose a la partida, Reven, por favor! Esto ha sido una locura, ¿eh? Vamos a ver la repetición. Yo, aquí yo creo que está 100% muerto. No, aquí lo que pasa es que se la han dejado, ¿no? Que aquí le estaban cerrando por si el Joya flasheaba. Cuidado, directo, me gusta lo que veo. Razor no tiene flash, Razor no tiene flash. ¡Uh, qué lástima! Era mejor para él, pero vale. Quizá lo quería dejar a Mirwin, pero Joya lo remata. Razor, que además ha vuelto por no gastar el flash antes, precisamente. Sí. De hecho, antes que gastar a Razor que el flash, porque creo que ha flasheado a los golems, ¿no? O no sé, no ha flasheado. Razor que ha flasheado para ir a por el Joya. Y esa kill era importante para Jay, yo entiendo que Razor la dejase. Sí, era un shutdown, sí, sí, sí. Vamos a ver si aquí puede llegar a pillar algo. ¡Lo voy a pillar! ¡Bien, bien, bien! Muy bien, es muy bueno. Escúchame, son 70 de oro. No, no, no. Que sí, que sí, que no, no, no. Tres tanquetas es una kill. Es verdad que por los movimientos de Álvaro estamos sacrificando un poco a Supa, le están dando ventaja. Bueno, ventaja no a no, porque por lo que vas a nivel 1 sigue por detrás, pero es que Álvaro está haciendo mucho trabajo en el resto del mago. Sí. Mucho trabajo en el resto del mago. Jayce está muy jodido. Aquí esto es placa para Mirwin y como le dé la R, ojito que lo mata. Bueno, no tiene R ahora mismo, Baruch, pero… Fuera coña, es que las kills para un Ivern también están muy bien, ¿eh? Hace que tu equipo sea muy tanky. Luego, Ivern con Margarita tiene daño. Sí. Así que no es una tragedia que… Cuidado, porque ha subido al Sein. Necesitamos a Margarita. Sí, necesitamos a Margarita. Cuidado, van a ir a por el Yoya. Sí, Tienes que correr, Tienes que correr, Tienes que irte. Tienes que correr, Tienes que correr, Tienes que correr. Se muere. El Yoya ahora se puede morir. Tiene la ulti y lo van a reventar. Lo van a reventar al Yoya, viene Frescowy. No, no lo vamos a poder salvar, el panzazo, que es muy bueno. El panzazo, que es muy bueno. ¡Supa, Udia, Sudoforza! ¡Una más! ¡Supaco, la ulti menos! ¡Tení mucho daño! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Corre el coronel, coronel Cantabro, Frescowy con la doble, Frescuito con la doble, Frescowy 3-0. Y un Manu pulsando medio. Cuidado, panzazo, Sabaeskain. Vamos bien. Y damos el 6 ya, por favor, Naiv, Ernest. Lo tiene ya, lo tiene ya. Vale, pues ya está. Lo tiene ya. Esto, obviamente, Iber se tendría que estar moviendo aquí con Autilus, Javier no puede arriesgar tanto con Iber, menos con la Margarita, porque cuando ya tienes Margarita… Puede meter Nocap y hacer cosas, claro. Y te facechequea la Margarita, obviamente, Iber no va adelante. Qué bien aquí, Supa. Y estas peleas son muy buenas para Kaisa. Cuando hay un 3 contra 3, 4 contra 4, gente con poca vida, ACC, es muy bueno para Kaisa. Quizá queríamos la doble, evidentemente, en Kaisa, pero ahí no podemos dejar las kills, y menos cuando encima tienes a Gargas en el equipo, que evidentemente va a hacer mucho trabajo. Margarita, que ya aparece en el carril central Álvaro, que no para de moverse con el equipo. 8-1 en el marcador. 2.000 de oro por delante. Cuidado, porque no es tanta diferencia en este tercer partido entre más Lions que hoy y Fanatic. Ya tenemos a Margarita y, sobre todo, Reven, casi el flash del Joya, que está 3-1-5 en la partida, en todas las kills del encuentro. Sí, el Joya que va muy bien. Hemos visto a Razork. Treskowi que se da dos kills aquí, Mirwin que va a Razork. Lo que pega Mirwin, eh. Sí, la buena. Tiene ítem ya, eh. Varus es Varus. Tiene la Jomu, eh. Y aquí creo que Fanatic va… Si Mirwin juega agresivo, saben que está Ivern. O sea, tendría que ser lógico. Sí, pero espérate, que tiene la R y todo, eh. Sí, espérate, que tiene la R. Bueno, Mirwin está ahora mismo solo. O sea, jugando solo. Aquí la cosa es… Mirwin está aficiando. No. Uy, cuidado. Van a adiviarle. Alvaro no sé eso. Pero lo han visto, ¿no? Yo creo que sí. A ver… No lo han visto. No, le han visto. Se tiene que ir oscar. A Nautilus, no. Pero al Joya sí. Sí. Vale, vamos a ver si pueden sacar ellos algo. Sufpa está jugando solo la partida. Es increíble. Pero eso es bueno para el matchup de Kai'Sa. A ver, ¿tenemos algo en Mir? Sí, hay un poco todo. Cuidado. No tiene flash. Sí, 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 sí. ¡Ojo! Sí que tiene… ¡Ay! ¿Qué ha sido esto? Ha hecho misclick. Ha hecho misclick… A ver, ha sobrevivido. Flash de Razor, que hay red de Razor… Y top es un 0. A ver, ha sido flash ulti por flash ulti Reven. Tampoco tiene un misterio. Claro. Y esto sí, por tanto, porque son dos placas para Mirwin en el carril superior. Creo que va a sacar… Ahí está. La tercera placa para Mirwin, que está castigando muchísimo. Qué lástima… En verdad, creo que la ulti de Fresco, se la tira bien y mete en un problema a Razor. Sí, sí, sí. Pero bueno, cosas que pasan. Estoy de acuerdo. Seguimos jugando en el carril superior. Lo matamos, eh. Queremos dar ventaja. Queremos dar ventaja. Cuidado con Óscar, que está en un lío. Mínimo flash. Oscar, que tiene que escapar. Llega Margarita. Tiene flash. ¡Oh! Este niño es muy bueno. Este niño es muy bueno. Este niño es muy bueno. Este niño es muy bueno, tío. Súper problemas. Súper, flaséame. Súper. Súper. Buena. Ulti de no. Ulti de no. Ulti de no. ¡Mierda! ¡Vamos! Vamos. No le mataba, creo. Bueno, por si acaso. Mirwin le ha hecho un predict a Óscar. Sí, predict del flash con cadenas de corrupción. Vamos, vamos, vamos. Se me caen los cojones al suelo, gente. Se me caen los cojones al suelo. Más, 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 más. Y no ha querido tirar placa a Mirwin, porque tienen TP Óscar. No ha querido forzarlo. Madre mía. Pero es que estamos jugones, eh. De hecho, el Yoya, la Q de Ivern, también iba al predict del flash. El Yoya la ha tirado al predict del flash, evidentemente. Habrá gente que diga… Álvaro está al cinco, se la pela. No para de moverse. También está Maoccaña al cinco. Álvaro, que no para de moverse. El trabajo de Álvaro es brutal. 0-0-6. Álvaro, trabajo de minero. Va con el ancla ahí, que parece un pico, tío. Tío, picando, picando, picando. Vamos aquí, vemos al Razork. Lo estamos viendo. Me imagino que lo vas a mitear. Se lo vamos, vale. Ahí está. El Yoya ha escondido. No tenemos a Margarita, ¿no? Ojo, Humanoid, ¿lo cazamos? Humanoid no tiene este, ya lo sabemos. Tío, ¿cómo saca Humanoid putísimo oro, tío, con tres kills fresco, güey? A una placa. A una placa, supongo. Sí, hay una placa en mí. ¿Pero una placa y los dos otros kills? Son diez de farm, tío. Entiendo. Ya. ¿Tiene, güey, alguna mierda de ganar oro extra? No lo sé. Es que es verdad que nosotros no sacamos mucho oro en la partida, Sky. Es verdad. Sí que es verdad que faltan los objetivos por caer, lo típico de primera torre y tal. Sí. Faltan… Claro, es verdad que tenemos buen escalado, ¿no? Es lo que está mirando. Tenemos un escalado… Ivern con doble de carry, claro. Ivern, doble de carry, Varus y Kai'Sa. Kai'Sa contra el equipo enemigo. Aquí… 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 Es 1v9. Pues que no tenemos info. Ahora, ya sí. Ahora que ha muerto el Kevin, lo sabes. No ves el primero, hasta que no caen los tres. Hasta que no caen los tres, no lo sabemos. Aquí diveamos, eh. Viene fresco, eh. Aquí diveamos. Sí, viene fresco. Lo que hay que hacer es que Mirwin sobreviva en la top. Aquí vamos a sacar ventaja. Se van a morir los dos, yo creo. O mínimo gastamos summoners. No, no. No creo que sumara nadie, de hecho, no. Hostia, te pide wey. Cuidado que… Ayuda a Supa. Supa tiene limpiar, pero hay que echarle un cable. Tiene limpiar. Viene Óscar también, la puta que me parió. Viene Óscar, viene todo el mundo. Esto puede ser malo. Álvaro en problemas. Álvaro flashea. Viene Mirwin con Tomo. Hostia, feo. La ulti al aire. Bien, se ha muerto. Lo que pega. No, no, se muere, se muere. Va, 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 va. Vamos. Sí, 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 sí. Perfecto. Pero priorizamos nosotros torre, ¿no? Dos mil tiene arriba, eh. Más placas para Mirwin. Dos por dos, pero son placas. Yo esto te lo firmo, Reven, la verdad. Esto te lo firmo, Reven. Mirwin va dos mil de oro por delante. Intenta y una aguantar la torreta. Hostia, lo que pega a Mirwin. Lo que pega a Mirwin. Viene Razor, cuidado. Lo vamos a ver en el ping ward. No lo vemos de momento. No lo vemos. Tampoco tienen… Bueno, pues no ponen la repe. Se la pela. ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntanoslo. Teníamos limpiar, pero no tenemos la ulti. No podíamos hacer nada. Álvaro lo ha hecho muy, muy bien. Le hemos metido todo el cc que tenemos que poner. Sopa estaba en mala posición. Una pena las cadenas de corrupción. Muy bien, Frescovi. Sí, muy bien. Las cadenas de corrupción suponían una kill más. La kill en Maokai. Está muy, muy bien. Recordemos, gente, que nuestra composición es de doble de carry con Ivern. O sea, tenemos una composición que sigue y sigue creciendo y los carries están muy, muy bien posicionados. Por cierto, no vas a llevar una doble y me da miedo, eh. Lo digo desde ya. Mmm… A mí Ezreal me preocupa menos, eh. Ezreal yo creo que es muy bueno… Uf, esta partida de Ezreal yo creo que es bastante useless y jugamos bien. Es que, claro, ¿cómo pegas con Ezreal a un Varus, a una Kai'Sa…? De hecho, Varus ya tiene bastante más rango que Ezreal si lo juegas bien con la Q. Cuenti, ¿cómo lo ves? No, Álvaro está muerto. El problema, Álvaro está muerto. El gancho contra la pared, Álvaro, que está muerto. ¿Podemos pelear? Podemos pelearlo, Álvaro… ¿Le salve a Yoya? ¿Le salve a Yoya? Cuidado con esto. Lo da. La puta… Lo remata. No, va a 3-1, cuidado. ¿Por qué no peleamos esto? Ya. No lo vemos, claro. Porque no está Varus. Pero, bro, creo que les matamos, tío. Yo creo que sí, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora? Es que tal vez no sabemos dónde está Jace. ¿Ahora? ¿Podemos seguir, por favor? ¿Podemos pelear esto? Creo que ganamos esto, de verdad te lo digo. Yo creo que tal vez no sabíamos dónde estaba Jace. Nos había enseñado. Hostia, pero ya… Bueno, pues… Sí, sí, entiendes, Kain. Yo la partida que estabas diciendo la veo muy bien. Porque… Es lo que decía Skain… En la W… Ahí está. ¡Guau! ¡Qué combazo, tú! ¡Qué combazo, tú! Pues su manage se la acaba de jugar y se la acaba de sacar. Cuidado. Está Farnetic aguantando la partida ahora mismo, eh. Sí, es que el tema es que… Está Farnetic aguantando la partida. Hay que castigar los flashes. ¿Qué decías? Que nuestra comb no es de ganader. O sea, ni mucho menos. Ya. Lo que pasa es que, claro, después del nivel uno que hemos tenido, pues es más fácil, ¿no? Hay que castigar flashes ahora, Revener. Sí. Hay que castigar flashes. El joya que tiene toda la jungla ahora mismo por recoger. Ya. Y, bueno, Mirwin que va volando. Mirwin es ahora mismo un poco nuestra esperanza. Por favor, que no le mates. Tiene headflash. Viene headflash. Y recupera el destello en nada, pero no te lo limpiar. No te lo limpiar. Está muy solo. No te lo limpiar, está muy solo. Te la hueles, por favor, Mirwin. Vamos a ver la R. Tiene destello, lo recupera. Lo recupera. La ulti es buena. Mirwin tiene muchísimo daño. Lo van a reventar. Lo van a reventar. Lo van a reventar. Lo van a reventar. No me lo puedo creer, tío. ¡Oh! Primera torrent top, eh. Primera torrent top. Qué lástima. Cuatro segundos para el flash. Dios mío. ¡Oh! Joder, macho. Si tiene flash, literalmente, creo que se hace a los dos. Sí. Si tiene flash… Supongo que lo tenían timeado. Vale. 11-6. Tenemos el primer dragón. Sale el segundo en uno y medio. Primera torrent que se ha llevado fresco, güey. Eso sí. Hay que tenerlo muy bien timeado para ir… Hay que tenerlo muy bien timeado, sí. Ah, porque… O sea, es que no lo has vuelto de dos segundos, eh. Ya. Ya, ya, ya. Pero bueno, lo que pienso… Qué mala suerte. Creo que escalamos muy bien, eh. La partida está muy bien ahora mismo, de verdad. Kaneko lo vuelve, eh. O sea… Cuentín, desde que llega… No, no, no. Es el diablo. Lo he dicho, lo he dicho. Cuentín, necesito que hagamos una skill ya, por Dios santo. Cuidado. Estamos mejor de lo que parece, te lo digo en serio. Sí, sí. Vamos un cap de oro por delante. Tenemos un dragón. Álvaro está muerto. Álvaro está muerto. Yo ya le puedo salvar. Tío, ¿por qué no peleamos estas cosas, tío? Mira cómo está Humanoid. Está reventado. Toma, toma, toma. Toma, toma. No, 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 no. El fresco win. Que no, que no, que no. Que está gazao, que está gazao. Qué ha pasado. Hostia, tío. Dios mío. Qué está pasando con Cuentín, tío. Qué locura. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada que te ha sido y se ha empezado a morir todo el mundo, tío. Hostia puta. Pero no hemos matado a nadie, creo, eh. Falta proactividad por parte de fresco win, yo creo, tío. Fresco win va con cuatro kills. Va bien. Está fuerte en la partida. Así como a Humanoid falsear para adelante, con Gragas también lo tiene que hacer. Ya. Cuidado con esto. No hay oveada aquí. Heraldo. Vale, tiramos por el medio. Sí, pues… Sí, sí, pero Mirkwen está jodido, ¿verdad? Llega Álvaro. Llega Álvaro. Llega Álvaro. Llega Álvaro. Bueno, está bien. Bien, bien, bien. Estamos por delante. Venga, fresco win. Haznos cositas. Aquí, güey… No tiene destello, eh. No tiene nada. El combo es muy bueno. Esto lo mataste. Está muy buena. ¡Déjale el kill! ¡Déjale el kill! ¡Déjale el kill! Va, 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 va. ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Dragón, dragón, dragón! ¡Va, volvemos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Acabamos de matar y hemos hecho un dragón. Estoy flipando, eh. Me cago en la puta. Tengo miedo, eh. ¿Qué cojones está pasando? Y encima esto es dragón gratis, ¿no? Sí, sí, sí. Esta kill ha sido muy importante. Esta kill ha sido muy importante. La verdad es que sí. No es alma, es dragón. No es… No, no es dragón. Esto será o tecnoquímica o infernal o montaña. Pero fanático ya no puede jugar a los dragones. O incluso de aire. Una infernal… Que no sea de aire, por favor. Es que incluso la tecnoquímica me gusta, tío. No me jodas. Me cago en la puta, tío. Me he cagado. Alma infernal. Alma infernal está bien. Vamos. Tío, me gustaría que esa kill se la dejasen a… Cuidado. A supa, tío. Cuidado, Mirguín, te están viendo. Sí, las kills en Caixa son importantes. Ya, pero tampoco… No tiene flash, está muerto, tío. No, pero nos tira aquí, cuidado. Vale. Aguantamos torre, perfecto. Uf, cuidado. Cuidado con Jun, que no se caliente. Se va a calentar. No, no, no. Si vienen cuatro. No, no. Si vienen cuatro. Madre de Dios. Han venido cuatro. Mira. La W… TP y ya, ¿no? TP y ya. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado, eh. No ha sido flash de Maokai, ¿verdad? No, no ha sido flash de Maokai, no. Ha sido League Knight. Ha sido Hedge Flash. Ha sido Hedge Club. Hedge… Pollas, tío. Uf. Pues… Está la partida igualada, eh, tío. Sí. 12-8, eh. A ver alguna kill para Supa. Tenemos dos dragones, importante. Supa que está escalando. Tenemos una compo para escalar, eh. Sí. Es que Supa 6 asiste. Su puta madre, tío. Hostia, Mirguín ha flasheado también en esa jugada. Me cago en la puta. Lo que pasa es lo que dice Reven. Hace falta proactividad de… A veces no hace falta estar juntos, tío. Esas jugadas con Gragas y con Ivern nos pueden dar la vida. Ivern se va muy bien en la partida. Cuidado. Ah, no están viendo el yo ya. Cuidado. Uf. Bien, bien, bien. Vale. Torre en bot… No, era flash. Fanática ha igualado a la partida. Ya. Fanática ha igualado a la partida. Qué locura. Es verdad que… Bueno, Noah da mil de oro, por cierto. Noah da mil de oro, eh. Ese puto guarda ahí de los peluchillos, que no lo vemos. Ya. Nos están viendo. Cuidado. Razor, que es muy tanky. Sí. Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado que quieren buscar el engage, eh. Cuidado que quieren buscar el engage. Nosotros, donde estamos, Varus está en bot. Cuidado aquí con los pepazos de Farinín. Cuidado con los pepazos. Es el momento. Es el momento. Es el momento. El gancho es muy bueno. El gancho es muy bueno. El gancho es muy bueno. Vale. El combo es muy bueno. No. Esto no ha salido bien. Ganamos esto. Qué root, qué root. Vale, vale, vale. Con Iber ganamos esto. Vamos. Ay. Menos mal. Menos mal, porque el combo no había sido bueno. El combo no había sido bueno, menos mal. Pero tendría que haber sido bueno. No ha salido mal, eh. Era una buena acción. Se ha ejecutado mal. ¿Podemos hacer Nashor? Para morir todos, eh, tío. Creo que no lo ha pasado. Se ha ejecutado mal. Hay que verlo. Como matemos a Razor, que es Nashor, eh. No, pero no lo vas a matar ni coña. No podemos matar la vida. O sí, a ver… Tío, pero porque está el tanque… A ver… Si va un K de oro por detrás… Tiene y tiene y medio, es lo que tiene. El personaje este que fue… Tío, quiero ver la repetición porque era para que se mueran todos, eh. Qué putada, eh. Humanoid Flash, por cierto. Importante. A ver… ¿Qué ha pasado con el combo? A ver, ha salido bien, hemos ganado… No, no, no. ¿Hemos ganado a Tiffel? ¿En quién es? Eso lo ha dado a uno… Hostia, no está mal. Ha habido medio counter del ulti de Real. No, no, en verdad le ha dado a todo. Ha sido cojonudo. Sí, sí, sí. Coño, una cosa. Si a Tiffel le hemos ganado, pero que parecía un 5 por 0. Ya, ¿han entrado las cadenas de corrupción a la vez? Creo que no, ¿no? No lo sé qué ha pasado, tío. Ahí faltaba algo, eh, creo. Sí, sí. Y los dos kills han sido para supa. Esto es buenísimo. Parecía que se murieron todos, ¿verdad, Sky? Ha faltado algo ahí. Temos que jugar alrededor de los dragones. Ya. Dos minutos, es nuestro punto de alma… Humanoid no tiene flash… Humanoid no tiene flash, por cierto. Humanoid no tiene flash, por cierto. Ni Maokai, que le coge con un cancho y lo mata. Vamos a empezar, Nacho. Queremos baitear aquí una pelea, yo creo. A ver… Vamos, a ver. Esta tiene fight escala ahora mismo, eh. Esta tiene fight escala para supa. No está Varus. Cuidao, no está Varus. Cuidao, no está Varus. Varus no tiene TP, eh. Razork… Y… Recibe daño, eh. Le pegamos mucho a Razork, eh. Razork tiene un ítem y medio. ¿A ver, una cupra aquí? Y su ítem es DMR. O sea, de armadura y tal no tiene tanta. Tiene casi el tercer ítem Mirwain, yo creo que… Se ha puesto hasta por delante, Óscar. Tócate los cojones. Bueno, por 80 euros, ¿no? Tampoco es mucho. Uf… Cuidado. Cuidado con los pepazos. Cuidado con los pepazos. O sea, es que le han dedicado una de recursos a joder a Mirwain. Sí, bastante importantes, como siempre. Cuidado con los pepazos. El Joya level 12. Bueno. Sale dragón en un minuto, eso es lo importante. Sale dragón en un minuto, realmente. Sale dragón en un minuto, realmente. Ya, esto… Pero esto ya decide quién se pilla el dragón, ¿sabes? Sí, pero aquí es pokeo contra pokeo un poco. Claro. El Real y el otro, y también el humanoid. No estamos dando las Qs de momento, eh. Aquí es un baile de skillshots. Cuidado, esto es un baile de skillshots. Es dar la Q de Varus. ¡Uy! Fue muy bueno. ¡Ojo! No tiene la E, Noa. No tiene la E, Noa, pero Razork no es bueno. Esto no es bueno. Llega con él, buscamos el disengage. Gage, Álvaro en problemas. Razork está muerto. La ulti de Razork es muy mala. Esto lo ganamos. La Q es buena, no. Qué lástima. Hostia, el daño de Wem. Dios, el daño de Wem. Hostia puta. Dios, el daño de Wem. Cuidado, dos por uno. No tiene jungla. Dragón para ellos. No, no, no. No tiene jungla. Pero se van a base los dos del TP. ¿Y se lo hacen gratis, tú crees? Sí, ¿no? Sí, porque van a ser cuatro pa tres. Dios, Humanoid es un problema, tío, eh. Ya has pegado mucho. Lo vamos a regalar, de hecho. Lo vamos a regalar, de hecho. ¿No? Sí. Pues qué putada. A ver, ojito el Nashor. Oye, este duo Nashor, cuidado, eh. Mmm… Su palo baja… Han tirado un trinket. No, la han visto. Han tirado un trinket y listos. Bueno, el típico sneaky. Bueno, si sale, sale. Si está complicada la partida ulti de 3, a lo mejor. Sí, ahí está. Uff. Le corto el back a fresco. Hay que pelear con Iber, tío. No sé ahora mismo cómo podemos hacerlo. Me sorprende lo fácil que matan a Álvaro, tío. Mira que Iber le ha puesto el doble escudo… Ya. Este dragón es una putada, eh. Rel rompe escudos, eh, con la Q. O sea, que realmente el escudo… Si lo hace bien Raptor, que hace buen focus… Uff. Vamos a ver. Rel rompe el 100 % del escudo. De todo el escudo. De todo lo que le tengas puesto. Rel hace un poco de counter a Iber, eh. Y también de esa armadura y resistencia mágica con la pasiva. Sí. Qué putada el dragón, eh, tíos. Rel nos está jodiendo. Sí, porque hace counter bastante cuando a nuestro engage. Gana tiempo, ¿sabes? Ya. Y Mirwin ahora en la partida la tiene más jodida, eh. La verdad. Mirwin ha pasado de sacar 2.500 de oro a estar 1.000 por… Sí, sí. Literal. Literal. A ver, Kaisa sigue siendo un bicho. Y, sobre todo, con 3-4 objetos será mucho más fuerte. Pero sí que es cierto que tenemos que tener cuidado con ciertas cosas. ¿Qué te preocupa ahora mismo? Nos está destruyendo Wey, tío. Wey tiene mucho daño. Y eso que Wey va 2-4 y por detrás del marcador. Realmente un banal, eh. Pero bueno, claro. Bueno, también Kragas, como te pique bien… Tío, la R de Maokai nos hace mucho daño. No sé si él ya va a optar por Mikael, creo que sí. Nos está haciendo bastante daño la R de Maokai. Y… Hostia, puto. Obviamente el pokeo, si no está Ibernaí… Ya. Le saca un K ahora en este, tú. Es de coña. Le saca un K a Óscar y Nin, sí. De hecho, os digo más. Es que tienen mucho shutdown importante, eh. Fnatic tiene… 700 en el Realty. Casi 2.000 de oro en dos campeones ahora mismo. Buah, cómo sería bueno ese shutdown de Erral en su par. A ver… No tenemos visión. Cuidado. Es que ahí es una putada que vemos a Maokai y no le podemos pegar. Estamos haciendo Nashor. ¿Aquí, Óscar? Esta puede ser buena. Hostia, qué bueno sería matado. ¡Hostia! Hostia, tío. Qué bien. ¿Vale? ¿Es Nashor? Qué bien. Para Kai'Sa. Y esto… Cuidado. ¿Peleamos? Yo forza. Pelea. Vamos a pelear. ¡R! 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 ¡Ofensiva! Pues no. Pero no hay daño. ¿Dónde estamos, el resto? ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Cuidado, Humanoid! ¡Cuidado, Humanoid! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Por ellos! ¡Eh! ¡Por ellos! Estoy muy nervioso, loco. Acabas de remar mucho, Treskowy, tío. Vaya puta remade. Han sido muy inteligentes, eh. ¿Por qué no hemos hecho una sorpresa? No, limpiamos visión, maquemos y oro. Tenemos mucho oro, eh. Vale, vale, vale. ¿Para quién ha sido la kill de su pan? Para Kai'Sa. 900. He visto más 900, sí. Eso es increíble, eh. Es tercer objeto. Ya está ahí. Vale, vale, Kai'Sa… Tercer objeto y un espador. Kai'Sa está entrando en zona caliente, gente. Zona caliente de Kai'Sa. Ella está calentita, sí. Tres siete y medio, eh. Qué gran jugada de Freskowy, por cierto. Muy listo, eh. Está calentando Kai'Sa ya, eh. Poco a poco. No tiene Zona a Freskowy. Qué lástima, ¿no? Ha gastado el brazalete y no ha comprado. Y tres objetos y espador. Kai'Sa va hasta el culo, eh. Kai'Sa va hasta el culo y tiene hiberna al lado. Y se ha comprado la campana. Y llega un momento en el cual Kai'Sa derrite a Rel cuando entre. Pero la derrite. Se ha comprado la campana. De hecho, yo creo que ya estamos en ese momento, eh. A ver, ahora Rel te va a aguantar unos segundos, pero cuando Kai'Sa tenga cuatro o cinco objetos, la Rel peta, ¿sabes? Ahora Kai'Sa… Ahí, Rel te hace dos o tres segundos por cierto. Freskowy no se ha comprado nada. Eh, estamos viendo a Noa. Espérate. Va a entrar a Freskowy. Noa no tiene, eh. O me lo ha parecido a mí. Les entramos, eh. No tiene, Noa, no. Es que no sea bueno. ¡Freskowy! ¡Freskowy! ¡Defende la sopa! Hostia, no se ha quedado el Zonia. Por lo menos lo tenía. No, no, que no tenía. ¡Vaya! ¡Freskowy! ¡Freskowy, hijo de puta! Vale. Estos no es eso, ¿no? ¡Quito! ¡Freskitto! 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 ¡Freskto! No tenía Sony, AshtICK! No, no, no. Que no tenía Sony, Rary. Y MIR вся ha fallado la ulti. Qué pena, ya esto era Nashor al 100 %. Ahora es Nashor al 50 %. OOrga, cae muy rápido. Cae muy rápido. Y con Ivern creo que puedes hacer que no lo vean. Me da miedo, por favor. Cae muy rápido. Vamos a ver… Esto de Nashor, que puede ser clave. La bola al aire. Que no entre Rel. Álvaro tiene flash, por favor. Álvaro tiene que pararlo. Álvaro, tiene que pararlo, no tiene visión. ¡No tiene visión! ¡No lo ve! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Nexor! ¡Y el dragón que sale! Cuidado, ulti, no hay nada. ¿Q de Ivern o cómo ha sido? Creo… Creo que solo puede ser Q de Ivern. Ha sido a ciegas, ¿no? Ha sido Q de Ivern, sí. ¡Joder, fresquito! ¡Joder, fresquito, tío! ¡Qué clasheada! Aquí, fresquito lo que ha hecho… ¡Ay, ay, ay, está tenido! … a los dos carries. Hostia, es una locura. Es una locura, eh. No, no, esto te lo hace Cavs y dice que está a otro nivel. Es que está fresquito por encima. ¡Joder, la cula! Y mirad aquí mi Irwin, tío. ¡Ay, qué pena! Bueno, ha flasheado a Óscar, ha flasheado. Vale. No hemos visto el Nashor, tío. Reven, ¿sabes lo que ha pasado ahí? Que Frescowey tenía zonias en base, pero no podía baquear. Si no, ya la tenía incluso alfongas. Pero bueno, es lo que hay. ¡Cuidado, cazadas! ¡Cuidado, cazadas! ¡Supa tiene el flash, Reven! Hostia, Supa pega hasta con la W. Cuatro ítems, Supa. ¡Cuatro ítems! Es que cuatro juguetes. Ahora ya cae esa gente sin Juap y Supa. Y tiene sustain ahora, eh. ¡Campana de Ivernig, esto es muy importante! Sí, es el diablo. ¡Campana de Ivernig! Muchos escudos, mucha curación. Contra R de Maokai, contra Rel, liberas un montón. Cuidado, ya, cuidado. Vale, ha gastado un tirrel. Ha gastado un tirrel, es muy bueno. ¡Es muy bueno! Peleamos, eh. No está Caixa. Dicen que ha sido Nashor, por cierto, que ha echado Razor. Para eso. Flash de Razor, ¿qué? A Razor lo podemos derretir. Supa arriba, level 16. No tienen engage, pero Maokai solo no pueden iniciar. Aquí entramos a Razor, ¿no? No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Frescó y medio, eh. ¿Cómo pega tanto Supa? Cuidado, cuidado. Cuidado con esto. La torre que puede caer, la intenta defender ahora. Nos la tienen que dar. Yo creo que nos la tienen que dar ahora. Lo que pega Supa es una atrocidad ahora mismo. Y es dragón. Cuatro objetos, Caixa, la vergüenza. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que eso no me gusta nada, que no hay oleada. Me está metiendo presión Frescó y medio. Tiene Frescó y el Zonias. Queremos tirar las dos torres, ir a dragón y tirar la torre de bot. Y con esto estamos felices. Estas torres son mucho oro y lo sabemos. Spalconactic no la va a defender. Supa está prácticamente full build, pero cuatro ítems. Lo que tengo acumulado ahora. Va volando, va volando. Tiene un kill real ya, eh. Cuidado con Wey, que tiene mucho daño. Cuidado con Milgún. Hay que irse, tío. Vamos a dragón. Cuidado, hay que irse. Cuidado con el engage. Cuidado con Álvaro. Álvaro en problemas, Supa se da la vuelta. Llega el engage. Oye, Álvaro, está muerto. ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, Supa! Sí, 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 sí. Cuidado, el Wey, el Wey, el Wey, el Wey. Hostia, puta, el daño que nos está haciendo. El daño que tiene Wey es brutal. Hay que irse, hay que irse, hay que irse, hay que irse. No, Milgún pega mucho. Milgún pega mucho. Dios mío. No, Milgún pega mucho. No, Wey está muerto. Es Edral, es Edral. Es Edral, Reven. No, pero Wey ha sido el que ha hecho el daño. Ya, 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 pero ya estamos. Vale, sí, libido. Ahora cura mucho. ¿Queremos acabar? Cuidado, que nos curamos mucho. ¿Queremos acabar? Cuidado, que nos curamos mucho. Cuidado, que nos curamos mucho. Nos vamos, vine a razón. Le paramos. Vale. El dragón vivo. El dragón vivo. Vaqueamos con Nashor. Hay TPS de ellos. Hay TPS de ellos. Cuidado, hay TPS. Quieren forzar el TPS. ¿Qué va a quedar? Quieren forzar TPS. Hay TPS. Quieren forzar TPS. Quieren forzar TPS. Cuidado. Se ha ido supa. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, quieren forzar TPS. Venga, va. ¡A tomar por culo la vasillada! Nos quieren retrasar el vaqueo para pillar el dragón. Para pillar el dragón en Drake. ¿Tenemos TPS nosotros? Joder, el wey lo que pega también. Es una locura. Pero es que Humanoid no va ni por delante, tío. Puto wey. A ver, wey es wey. Aquí, Álvaro, tío, qué daño ha hecho. Mira a Fresco Wey. Fresco Wey, qué mala suerte tiene. Mira lo que le deja a Óscar. Ah, no, y aquí. Vaya cojones este, tú. Joder, señor. Es que aquí la R de wey nos hemos juntado, tío. Pero bueno, qué pena. Pero bueno, eh, Reven. Que hemos ganado la TPS. Sí, sí, sí. Y que Mirwin estaba atrás de todo y no ha llegado con la Q al principio. Sí, 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 sí. ¿Qué tenemos? Vale. Tenemos... Y un infernal para nosotros, eh. Punto de alma, venga. Va, venga, va. Punto de alma, va. Muy bien, estiquillemos infernal. Va. Muy bien, gente. Es una condición de victoria. Hombre, con Varus y con Kaisa, porque hándote desde lejos. Inhibidor de top y esta torreta de tier 2 de botlane tendría que ser nuestra 100%, porque por la presión también jace en top y es mucho oro. Supa está como a 1.000 de oro de esta full build, eh. Y puede tener alma infernal, eh. Y tiene a Ivern al lado con cuatro ítems. Supa ahora mismo es un bicho. Y que Razor tiene dos ítems y medio, eh. O sea, y uno de ellos... Pero es una red, ¿sabes? Que es lo único que debe hacer es meter el engage y agar. O sea, cuidado. Ya, pero como se lo flasheé, eso... ¿Le puedes tirar cleans a la ulti de red? No sé. No. ¡Hostia! ¡Puta! A ver, pierdele el slow, pero ya está. Sí, sí que verá que por lo menos tenemos un buen equipo para curarnos vida, ¿no? Ahí, poco a poco. Sí. Ahora mismo, a ver, también. A la Ivern, si el yo ya está bien posicionado, es un bicho también en teamfights, eh. Sí. Si se queda atrás, tira ulti, Margarita andando por culo, como siempre. Y tiene Arden ya. Buah, es buenísimo para Kaisa el Arden. Es que es una Kaisa dopada. Es una Kaisa que va... Es que es una Kaisa dopada. Es que es una Kaisa dopada. Arden que te da velocidad de ataque. También ataque de daño... O sea, daño mágico por autoataque. Perfecto para Kaisa. Y estamos viendo el daño que hacemos. La cedada que lleve en Iber es histórica. Ahora, ¿cómo queremos jugar esto? ¿Qué es? ¿Es esperar al siguiente dragón? No queremos presionar bot con el inhibidor de top sabiendo que tenemos una presión. Ahora tendríamos que jugar en dos líneas. Uno, cuatro, en medio. Supa es 17, loco. Ahora mismo, por cierto, el Nashor, Supa se lo fuma, eh. Ya. O sea, Supa... Supa full wheel, eh. Y Ardanzor también. Cinco ítems. Sí, pero no podemos... Cinco ítems, Supa, eh. Es lo que dice Reven, eh. Cinco ítems. Por favor, nada de cazadas ni tonterías. Nada de cazadas, Sara, por favor. Es lo que buscan. Hostia. Eso mejoras, por sí. Lo ha hecho por el Perdictal Flash de Rell, ¿no? Tal vez. Ya, pero hostia. Tal vez. Ha sido por eso, yo creo. Fresco por detrás, eh. No, se ha colado, pero cuidado. Tiene misión, eh. Fresco se ha colado, pero cuidado. No lo han visto, no lo han visto aún, eh. Ahora lo acaban de ver. Ahora lo han visto. Cuidado, esto es una putada, de hecho. Cuidado. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Eres muy bueno, Fresco, por eso, por eso. Eres muy bueno, tío. Eres muy bueno, tío. Oye, escúchame a tus pies. A tus pies. Vaya polla tienes, Fresco, güey. A tus pies, tío. Vaya polla tienes, tío. Lo que acabas de hacer, hermano. Te han visto entre cinco. Acabas de tener a Humanoid y a hijo, tío. Eres muy bueno, tío. Vaya polla tienes, Fresquito. Y le has sacado el flash a Humanoid. Sí. A tus pies, tío. Es un carabalito para la siguiente. Hostia, Fresquito. A tus frutos pies. Ha hecho varias de estas, eh. Hostia, Fresquito. Llevo una partida. Vaya mapa de Fresquito. Yo he llorado porque se ha llevado dos kills Fresco, obviamente dejárselas a Supa y me cae la boca. Acaba de ganar medio mapa. Cazada, le saca el flash a Supa. Lleva tres jugadas con Gragas. Qué coño, qué cojones lo que ha hecho. Yo creo que esta play tendría que ser media... Mucho. Por favor, cuidado. Cuidado, flash, ulti de rail, por favor. Es verdad que tenemos muchas cosas para impedirlo, pero Razor lo va a hacer y lo sabemos, eh. Sí, sí, claro. Razor lo va a hacer y lo sabemos. Cuidado. Fresco, güey, buffando la wave de top. Fresco, güey, buffando la wave de top. Mucho cuidado también con el poke de Jayce, tío. Esos bolazos que si nos pegan, echan con la ulti de Iber. Joder, bien. Vale, vale, vale. Ahí sacó, güey. Cuidado, cuidado, Margarita, cuidado, va a entrar. Buen cleans. Vale, buen cleans. Bien reaccionado. Humanoite está jodido. Humanoite está reventado. Lo matamos. Madre dios. Qué bien. Mira, Supa, estás muy loco. Uy, esto no es worth it. Supa, sí, sí, que lo es. Acabamos la partida, acabamos la puta partida, acabamos la partida. Acabamos la partida. Supa, me cago en tu puta madre. Es el mejor cabrón. Joder, me has enterrado dinero. Vamos, vamos pa', por favor. Espérate, hay que cerrarlo. Espérate, hay que cerrarlo. Venga, he hecho, es loco. Espérate, que lo hemos ganado. Cuidado, your way que pega mucho. Reven, la bufada es histórica. Reven la bufada es histórica, quiero que no hables nunca más en tu vida. ¿Vale? Reven, quiero que no hables nunca más en tu vida. ¿Vale, Reven? Quiero que no hables nunca más en tu vida. Quiero que no hables nunca más en tu vida. Quiero que no hables nunca más en tu vida, va. Seguimos. Va, seguimos. ¡Hasta la batalla, hostia! Seguimos, va. Vale, seguimos, va. Vale, seguimos, va. Venga, no pasa nada, va. Va, va. Llegamos al alma, Skye. A ver, el alma tendría que ser nuestra. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí veíamos… A ver, aquí Super se ha arriesgado, pero se ha llevado a dos. Hostia, no. ¡Ay, humaneta ha sobrevivido, tío! Tendría que haber muerto ahí, Sif. Sí. Se hablo que se culan, eh. Vale, estamos bien, estamos bien. Estamos muy bien, tío. Dos inhibidores. Sale el dragón ahora. A ver cómo paran el dragón. Hombre, el alma infernal debería ser clave. Estábamos juntos, tío. Nos hemos juntado. Es que ahí juntarte no tienes que hacerlo contra Wey. Tienes que jugar separado. También os digo, Humanoid ha sobrevivido haciendo vida y por eso ha salido de base. A ver este dragón. Dragón en 30, inhibidor de top ha reaparecido. Mucho cuidado ahora, eh. Putada que haya reaparecido el inhibidor. Esto hay que volver a jugarlo entero ahora. Yo casi que se lo daba, eh. Pelear con estos subflashes… Pero Humanoid no tiene destellos tampoco. Ellos no tienen destellos tampoco, eh. Ni Razor, ni Oscar, ni Wey, ni Madokai, Reven. Buf. Hostia puta, Reven, tío. Frescovy se ha vuelto a colar, eh. ¿Dónde está Wey? Frescovy se ha vuelto a colar, tío. Vale, Wey está en un ángulo. Buf. Esto es una putada, eh. Hostia puta, el Pokémon que están haciendo. Frescovy no lo han visto, eh. No lo ven, no lo han visto. Y Wey no tiene flash, eh. Recordemos, gente. Wey no tiene flash. Va por Wey, eh. Va por él. Lo pilla. Lo ha pillado. Vale. Es increíble lo de este tío. ¡Es increíble! Vale. Y matamos al Razor. Mucho, mucho. Frescovy, tío. Frescovy, tío. Es una puta locura. Frescovy, tío. Lo que acabas de hacer, hermano. Y tú eres un hijo de la gran puta. Y tú eres un hijo de la… ¡Que no me toques, tío! ¡Que no me toques, tío! Frescovy eres un dios, tío. Es partida, ¿no? Es partida, ¿no? Frescovy eres un dios. Que no me toques, tío. ¿Esto es partida o no? Frescovy eres un dios, tío. Queda una torre. Queda una torre. Yo no sé si podemos acabar. No tienen away. No tienen away. Sí, sí. Proteged a los minions y ya está. Proteged a los minions. Tenemos a Margarita. Minions no tienen away. No tienen away. Tenemos a Margarita. Hay que pelear. Cuidado. Cuidado con Noah. Cuidado con Noah. No, Noah se los hace a todos. Noah se los hace a todos. Supa. 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 Vale. Vale, Supa. Vale, Supa. Vamos, vale, Supa. Vale, Supa. Vale, Supa. Vale, Supa. Una más. جo, lexo, lexo. Les acabamos. Una más. Va, va. Una más. ¡Vamos! ¡V Markt! Una más. Una más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo estoy jugando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero argentino de mierda! No existe la Morphalle. ¡Jer, ja, ja! Una más, una más, una más, una más, una más. ¡Ua, bravo, voy! Vamo, vamo, vamo! кадa, ja, ja. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, no, no, Fresco, güey! ¡Uf! ¿Cuántas R's ha metido? ¡Dios! ¡Koi! 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 ¡Vamos! ¡Koi! 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 ¡Dios supa, tío! El mapa de Fresco, güey... Es pa' estudiarlo. ¡Eh! ¡Eh! O sea, la que les ha liado, te lo juro, van a ver un vídeo de la Lek analizando cómo en esta última jugada no han visto a Fresco, güey. A través de cuatro wards y no la han visto, tío. Es que ahí le ven y se ha liado. ¿Cuántas ha hecho de esas? Tres o cuatro, sin sacarte. Cuatro, tío. O sea, ha hecho tres o cuatro. ¡Hostia, tío! Y sin trinket rojo, que lo está haciendo con el trinket azul. Me ha dado mal rollo, eh. Yo os digo una cosa, eh. No debería haber durado la partida. Estoy de acuerdo, eh. La throweada que hemos pegado. Sí, sí. Con lo de Bayern en la torre, eso no debería haber pasado. Es que ahí hay que acabar. Eso pierde la partida y hostias, eh. Ahí tenemos que jugar. Pero, eh, os digo una cosa. No, no, ya está. Va, la hemos sacado adelante. Sí. Javier, no vas a oler el puto árbol, te lo digo, eh. Es que, pase lo que pase, somos unos hijos de puta, eh. Sí. Hemos venido hasta Leka a pelearla, eh. Sí, sí, sí. Hemos venido hasta Leka a pelearla, eh. Claro, sí, sí. Eh, cien por cien. Vaya partida. O sea, no sé lo que decir. Estoy sin palabras. Eh, yo lo siento, gente, lo que decimos, pero hay veces que incluso no sé qué decir y se me olvida el castellano. Sí, sí. Yo de verdad que estoy delirando ya. Yo no sé qué decir, gente. Son muchas emociones. Es fanatic. Es un partido para meterte en semifinales de la LEC o sería todavía mejor, porque son semifinales. Es top tres. Es top tres de Europa. Entonces, es difícil, ¿vale? Es difícil. Creo que hemos hecho una buena partida. Creo que Fanatic evidentemente tiene sus armas. Creo que no. Hay humano y tal estado muy bien. Pero también creo que la partida debería haber acabado dos minutos y medio antes. Son muy buenos. No la hemos terminado. Hay que tener cuidado. Su pan ha echado muchos cojones. Para mí lo de fresco voy a ser antológico. Ha sido una barbaridad. Y la partida del yo ya es… No, no, no. El Iber no lo vas a jugar. La partida del yo ya… Lo del Iber del yo ya es… Es una locura. Iber da mucho por culo, sí. O sea, ¿cómo lo juega? No sé si opináis lo mismo, tío, pero… Yo creo que es worth it el Brande Brande. Sí. No lo sé. Le da un oxígeno a Razor, que es el campeón, tío. Yo creo que es worth it 100 % el siguiente partido. Ya. Pero vamos a ver ahora, eh. Fanatic se va a ir otra vez al lado azul, seguramente. Sí. Sí. Si ganase Fanatic y nos vamos a la quinta, elegimos lado nosotros. Sí. Es decir, no ha habido break de momento. Han ganado todos los lados azules. Creo que Fanatic evidentemente se nota lo que se están jugando. Ellos van a pelear. Creo que Humanoid ha sacado unos combos con Way que demuestran lo que es Humanoid. Sí. Quizá el segundo mejor midlaner que ha habido los últimos cuatro años en Europa. Para mí debajo de Caps ha estado Humanoid, porque evidentemente Perks a partir de 2020 bajó mucho el nivel. Si contamos solo la LEC a partir de 2020, de los últimos cuatro años. Y Frescowie y Ken Crow, yo que este jugador rookie, que quizá era el que más dudas teníamos. El que más dudas tenía la gente. El que más nos sorprendió y Merce tenía claro que era Frescowie, que en un tercer mapa de play-offs contra Fanatic. Sí. Hagas cuatro cazadas de gragas de MVP. Literal. Es una puta cosa de lo posible. Aparte del registro que tiene. Es un tío que no es lo típico de no. Te juega a un mago de control, te juega a los cojones. O sea, lo que quiera. Quieres jugar a un Gragas, te lo juega a una Kali y te la juega. Sí. Es increíble. Una karma también. Ha jugado esta serie Ken Crow. Lo quieras. Karma, Tristana, Gragas. Sí. No tiene absolutamente nada que ver entre ellos. No ha jugado ni una puta Oriana en toda la LEC. Esta partida de Gragas… Te lo digo en serio que es la mejor partida de Gragas medio que he visto en mi vida. Nunca había visto un Gragas ser tan diferencial. Para mí, un Gragas medio en una serie, tercer mapa, que clashea así de esta manera… Y esta jugada es una puta barbaridad. Sí. Esto es una locura. Esto es una locura. La partida del Yoya ha sido un baile tremendo. El Yoya ha estado con Iber, que es lo que dice Skyn. Iber no lo puede tocar. No lo puede. Ha estado permabaneado. Lo ha jugado dos veces esta LEC. Ha sido la segunda. Las dos han ganado con él. Perdón, no lo estabais viendo. Disculpadme. Y… Gente, una más. Si algo estamos demostrando, por si había alguna duda, es que hemos venido a pelear. Es que podemos pelear contra los mejores equipos de Europa. Qué lástima que no sea un mejor de tres, porque estaríamos celebrando la victoria. Ah. Lamentablemente, gente, queda una más y va a ser muy dura. Recordemos que hemos empezado con un level 1 en el que hemos conseguido un 3 por 0. Hostia. Y aún así, mirad lo que ha conseguido el equipo de Fnatic. Con un Noa que es el ataque real. Son muy buenos. Lo tienen medido a la perfección. Son buenos, tío. Son buenos, tío. Esto es increíble. Y aquí dándole la R a los dos y la E después a los dos. La partida de Frescou y es… La verdad. Y Supa es una barbaridad. Supa es súper consistente y tiene que estar, sí, sí. Supa… Pasa que… Supa, obviamente, ha jugado súper bien, increíble. Pero es que, tío, lo de Frescou y me parece… Ha destacado más. Es que es otro nivel, tío. O sea, es que… Porque… Supa ha hecho todo el daño que podía hacer, pero necesita que tu equipo habilite las situaciones, ¿sabes? Pero es que Frescou y se ha guisado el puto guiso, tío. O sea… Se lo ha guisado y se lo ha comido. Ha sido una locura, tío. Gente, si alguna vez… Es para analizar su partida. Si alguna vez habéis seguido a este equipo, si alguna vez habéis sido fan, si alguna vez habéis visto nuestras partidas, compartid el tuit que hemos puesto antes con el link. Avisad a todo el mundo. Sé que es un viernes a las siete y media. Sé que ahora mismo también está la gala de los SESLAN. Cosas de la vida, cosas del calendario. Al final esto lo decide Rayot. Pero gracias a todos por estar aquí. Estamos 2-1 contra Fanatic a un paso de las semifinales. Es el momento de apoyar, de animar al equipo y de cerrar esta última partida Sky, que va a ser muy jodida. Va a ser muy jodida. Va a ser difícil. Sabemos que va a costar mucho. Como mínimo, quinto mapa asegurado. Es decir, puede que haya un desider absoluto en el quinto mapa, pero vamos a tener la oportunidad de cerrarlo en el cuarto. Va a ser jodido porque, además, nos vamos a ir al lado rojo otra vez. Así es. Pero vamos a ver si Fnatic puede aprovechar… Podemos aprovechar algún error de Fnatic, porque ahora mismo no tiene margen de error. Si Fnatic comete errores, Fnatic podría caer eliminado, pero Fnatic en esta tesitura vive cómodo. Fnatic aquí se ha visto muchas veces. Estamos viendo que Fnatic es un equipazo. O sea, yo sinceramente tengo que decir que esta partida pensaba que la íbamos a estompear más. Fnatic nos ha jugado y nos ha jugado de tú a tú. Ha venido buen Fnatic hoy, eh. Pese a tener… Yo creo que Fnatic ha remado esta partida porque la teníamos muy a nuestro favor. Y han sabido… Se ha ido viendo poco a poco el escalado. El güey ha sido muy problemático. Muchísimo daño a las teamfighter. Han sabido sacar de donde no había. Por mucho que Fnatic ha vencido buenas jugadas, ellos contestaban. Es un equipazo Fnatic. Creo que nos hemos adaptado bien en draft. Sacarles Brandt creo que es clave y nos estamos adaptando en la serie. Y confío en que nos vamos a llevar esta partida. Pero recordemos, gente, que ahora ellos seguramente… No lo sabemos, pero van a volver al lado azul 100% y parten con esa ventajita. Y, aparte, ya sabíamos quién creo que Fnatic en el día de hoy iba a ser muy diferente al de SK. Hoy es día grande, día en el que Fnatic está en el fin de donde se decide el campeonato de Europa. Fnatic quiere estar en la final. Fnatic le quiere pelear a G2, aunque todavía mañana queda V10, que va a ser un rival muy duro para cualquiera. Y que es un mejor de cinco. Aquí ves al equipo al 100%. Puede ser una partida mala como la segunda, que nos han reventado y tal, o ellos a lo mejor X. Pero al final del día el que gane lo que es. Aquí es donde ves a un equipo mundialista. Aquí es donde ves a un equipo con el historial que tiene Fnatic, acostumbrado a jugar finales, acostumbrado a jugar semifinales. Razor, Humanoi, doble campeón del mundo. El propio Noa también, que estuvo el año pasado toda la temporada. En fin, va a ser jodido. Señores, nos vamos al cuarto mapa. Todavía queda un poquito. Están viendo las replays. La verdad que está siendo emocionante. Lo de Quentin es una jodida locura. Se ha sentado a kill. Cinco kills de manera consecutiva. Yo no estoy entendiendo nada. Es el putísimo diablo. También hay que decir en defensa de Quentin que ha estado en muchos partidos que hemos ganado. Es que a mí lo de la mufa… Este es a ti. Te ha odiado que la mufa no exista. ¿Qué crees que estamos jugando nosotros? Claro, claro. A mí… Te he empezado a gritar argentino de mierda. La mufa no existe. Le ha tocado la polla lo de Reven, eh. Que te toque la polla a ti, si lo transmites al chat, que eres peor que un argentino. Que te crees que pasas por debajo de una escalera y ya vas a vivir infeliz el resto de tu vida. También es cierto que ha sido un throw lo que hemos hecho debajo de esa porra. Eso es… Ahí estábamos para acabar. Es una mezcla de no nos podemos comer ese combo de guay. Creo que ya veíamos el Nexon tirado. Y de Mufa de Reven. También os digo, Humanoid se ha ido a 100 de vida y se ha recuperado la vida. Sí, sí, sí. Ahí Super lo tenía que haber matado. Se ha tirado Super, iba a dar un autoataque y se ha ido. O sea, ha sido como para decir, si pierdo este mapa, me cago en toda mi puta madre. Los dos momentos clashes de esta serie, tanto en el primer mapa como ahora en el tercero, donde ha habido un momento que nos han apretado, los hemos resuelto. Dos victorias. Esto es importantísimo, a lo mejor es de cinco. El mapa que hemos perdido lo hemos vencido a perder. Han venido, nos han dado de hostias y lo hemos perdido. Ya está, ¿ok? Y aún así ha habido cositas. Estamos a una puta victoria de pasar a las semifinales. Bueno, más que… Mañana V10. Es una más. Es una más. Una más, tío. Y os digo una cosa, encima, que desde aquí le deseamos que se recupere, porque no sabemos qué le ha pasado a Adam. Tanto Fnatic como el que juega mañana. No está. Va a jugar contra un V10 sin Adam, que no sabemos qué le ha pasado. Desde aquí le queremos enviar ánimos porque ha sido algo personal, aunque no tenemos info de lo que le ha pasado a Adam. No sé si ha sido un problema suyo o familiar, porque da la sensación, al menos, de que no es una lesión. Da la sensación de que es algo grave. Da la sensación de que ha sido algo grave en su vida, que ha tenido que irse. Y, básicamente, mañana V10 tendrá que jugar con un suplente, ya sea contra Bad Lions o Fnatic. Evidentemente, es una situación que nadie quiere porque siempre quieres jugar contra el roster al completo. Y esperemos que Adam… Es que no sabemos lo que es. Esperemos que de aquí se recupere, porque es un tío que a mí personalmente me cae de puta madre, por mucho que tengamos la broma de que es francés. Y se ha tenido que ir, cosa que tampoco quita que mañana V10, aunque juegue con un torneo suplente, vaya a seguir siendo un rival muy duro para cualquiera de nosotros dos. Es cierto que Adam es un jugador clave para V10. Sí, sobre todo en el tema del draft. Es como muy determinante junto con Nuk, pero… Pero bueno, sí, yo creo que es algo grave, así que todo el apoyo, porque obviamente ha sido un día para otro. Da la sensación de que… Tal vez no, pero yo creo que sí. Hombre, a ver si… Ha sido algo que no le ha ocurrido a él, pero sí a alguien cercano. Ha sido muy rápido. Porque no ha sido lesión, no han dicho nada de esto, pero bueno, sea lo que sea, nos vamos a especular, porque es feo especular con esto. Eh… Desearle, sin más que no sea nada, que se recupere lo antes posible y que, evidentemente, vuelva a competir. Pues esperemos que en marzo, lo que sabéis que empieza el split de primavera, ¿no? Así que… En fin… Putada, la verdad, eh. No, no creo que sea COVID, gente, porque… No, no creo. Nos había dicho Quentin que no le deseaban a nadie lo que le había pasado a Adam. O sea, que el COVID es una putada, pero sí que es verdad que el COVID incluso se ha llegado a resolver jugando online y a día de hoy… Sí. Aquí Riot es bastante menos estricto que hace años con este tema. Claro. Entonces, no creo que sea eso. Y aparte, a nivel de competición, tú quieres que… Que los equipos estén en su máximo nivel, ¿sabes? O sea, esto ahora… Imagínate que ahora PGDS pierde contra nosotros o contra Fnatic. Pues nunca sabrás si con Adam Movesen ganado, ¿sabes? Siempre quieres jugar contra… Entonces, eso jode. Siempre quieres jugar contra Fnatic completo. Claro. Yo no quiero ganar hoy a Fnatic porque Óscar está enfermo, no puede jugar, se ha dado todo un dedo… O porque le duele la pierna o ya. Y tiene que jugar el suplente, ¿sabes? Es una putada, obviamente, para él y para quien más, y después a nivel competitivo, adultera un poco la competición. Hay que estar orgullosos de lo que está haciendo el equipo. Sí, por supuesto. Para mí, de toda la temporada de esta serie contra Fnatic, estamos jugando contra un equipo muy experimentado, sobre todo en el dúo Razork-Humanoid que llevan muchos años de lo mejor de la LEC, evidentemente. Es verdad que Óscar y Nini y Jun son más rookies, aunque Noa también viene de la experiencia del año pasado y de Corea. Pero, en general, la temporada no es solo el día de hoy, sino ya en total, creo, si no me equivoco, con estos tres partidos, los 18 mapas que llevamos, que no son pocos, 18 partidos, gente que hemos hecho de Mad Lions hoy, con un récord registro de 11-7, 11 víctores y 7 derrotas, es para estar orgullosos. El problema es que queremos más. Queremos meter esa puntilla, queremos estar mañana. Evidentemente, creo que esta temporada poca gente se la esperaba, poca gente, pero es que queremos un poquito más y tenemos fe de que lo podemos hacer. Y como estamos jugando, debemos hacerlo y se puede hacer. Aquí ya nos emplanó, si pudiésemos tal, el equipo, cuando juega bien, puede ganar. A estos rivales tan grandes, o sea, se puede. Ya está y hemos venido aquí, obviamente, para verlo. Para competir y para ganar. Claro. Y es más, Sky, creo que se puede jugar mejor. Creo que hoy podemos jugar mejor de lo que estamos jugando hoy. Sí, 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 sí. 100 %. Hay que decir que se está jugando muy bien. Fanatic no es el Fanatic contra Sekar. Claro, también es verdad que estamos jugando muy bien, pero como el rival… Bueno, señores… Ahí está el lado rojo. Lado rojo. Esto no es ni Vitality ni es el Fanatic que vimos la semana pasada contra Sekar. Ayber vuelve a estar fuera. Señores, escudos, escudos, escudos… Ahí está el brand, ahí está el brand, me gusta. Si ganamos… Estamos en el día de mañana en el top 3 de Europa, peleando por llegar a la final. Si perdemos, quinto mapa. Y a tomar por culo y que sea lo que Dios quiera. Que vuelva Quentin. Me comentan esto. Toma, Quentin, ¿quieres mis cascos? Ah, nos habían pasado… Gente, muchas gracias. Eso es un tuit tuyo. No, no, esto, esto, esto. Lo de abajo. Ah, lo de abajo. Ahora mismo no lo sabemos, quien quiera. Vale. Quien quiera, quien quiera. Toma, Quentin, siéntate. Quentin, que lo de la mufa es broma, hombre. Quentin, ven, tío, que vamos a ganar contigo. Vamos, Quentin. Gente, corazones para Quentin. No, no, no. Corazones… No, no, Quentin, vente. Quentin, vente. Quentin, que me la pela. Que me la pela, Quentin. Ponte. Puente, Quentin. Vamos, Quentin. Hostia, puta. Vamos, hostia, va. Vamos, hostia, va. Quentin, va. Vale, Varus, cuidado, eh. Calista brand casante, vale. Como empiecen a pasar cosas raras, me marcho, eh. Cuidado, bra. Cuidado, Varus, Varus, Varus. Quentin, si es algo rollo 7-0 en contra, es verdad que hay para mirarlo, eh. Por eso, por eso, por eso. Va, vamos, señores. Oye, lo de Gragas cambia la serie, eh. Quentin, qué barbaridad, fresco. Me he parado de ti. Cómo se ha colado el tío en todas. Hostia, el jaguay este lo cojones me pone malo. Me da la sensación que Humanoid es extremadamente… Lo es, lo es. Lo es, lo es. Es un campeón que le pega mucho, yo creo. Mago… Hostia. Control… Hostia, a mí la verdad que el draft de Fnatic me da un miedo de pelotas, eh. Ya. Mira, mira, mira. Se está diciendo, se está diciendo. El Gragas, va. No creo, ¿no? Es mucho apellida, ¿no? Ah… Vale, vamos a banear Kai'Sa, entiendo ahora. Eh, bueno… Aunque Varus debería ser. Varus es 100 % para Noa, ¿no? 100 % yo creo. ¿Tú crees que Varus lo puede jugar en topo? Joder, pero teniéndolo en Noa, que es como… Es que… Los dos toplaners se parecen mucho en estilo, ¿sabes? Ya. A ver, no… Oscar… Así de primera se me gusta mucho más el draft de Fnatic, tío. No es tan especialista en Varus como Mirwin. O sea, moralistas también. Ya. Pero yo… Sinceramente no lo descartaría. ¿Qué le parece, Stein, lo que estamos haciendo? Quiero ver cómo vamos 4 o 5. Creo que… En el alquimista confío hasta el final. Me da miedo ese dúo como de Varus B… Ya. Muy confort, es lado azul… Ya. Entiendo que son cosas, gente… Hay que decir que nosotros hemos hecho un draft otra vez. Eh… Cabroncete. Doble flex… Bueno, triple flex, realmente. Mm. A ver qué hacemos ahora. No que me gustara ver el lateral media, la verdad. Creo que va a ser Bolin 100%. Baneamos Noctilus y Asha. El R contra Way… Bueno, es parecido, ¿no? Pero da igual. Los R al medio han sido raros de cojones. Ya, ya. Han sido raros, 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 raros. Así que… Vamos a ver… No, no saben qué banear, eh. ¿Qué hacemos de 4 o 5? Dale. Se viene el ZAK. Hostia, el ZAK, ¿no? Mmm… A ver, he de decir que contra el ZAK… A mí me gustó el Nardi Relevant. Sinceramente, creo que es una buena respuesta. Tampoco te estoy diciendo que sea la mejor respuesta del mundo. Claro. Es que con el band del Darius… Claro. Y juegas contra doble carry móvil. Te lo han puesto un poco… Sí que es cierto que… Pero… Pero tienen ellos algo preparado. Pero, Quentin, ¿por qué crees que Fnatic ha baneado… Eh… Darius? No lo sé. Maokai… Claro, porque es como… Yo quiero jugar ZAK, pero se han picado nosotros, ¿no? Sí. Sí, pero es que entonces… Mira el draft que nos queda, tío. Tenemos mucho daño mágico. Demasiado, ¿no? A mí… Yo, Sky, sé por lo que lo dices y tal. Lo del daño mágico cuando juega luego… Se ha jugado otras veces Brank con AP medio, ¿sabes? No hemos visto… Ya, vale. ¿Entonces qué ibas a piquear en 5? Hombre, con el chintao las reglas. Uy, esto me gusta. ¿Sabes? No me ha gustado nada este ZAK. Me da miedo, eh. Me da miedo de pelotas, eh. El puto ZAK me da miedo, eh. Mmm… Yo creo que ZAK no nos lo podíamos quedar. ¿Por qué ZAK no…? Porque teníamos demasiado AP, tío. ¿Dónde mandas la karma? Tiene que ser bot en 100 %. No, no, no. Pero fuera de que no piquemos ZAK, el draft de Fanatic me da mucho miedo. Vale, vale. Mira, NAR contra ZAK, lo que decía el buen team. Bueno… Eh… A mí me gustó el NAR de irrelevant. A ver… Me gustó mucho, la verdad. Mmm… Sí, a ver, sí. Evidentemente tenemos ventaja en la top lane. Vamos a traer al mago Kai en bot. Tú decías que te gustaba mucho traer al mago Kai, de hecho. A mí no me convence mucho, la verdad. Sí que es cierto que contra Renata me gusta bastante, porque ninguno de los dos personajes busca hacer card engage y cuando Renata juega contra Rango es muy mala. Ya. Y Ezreal, precisamente, es muy bueno. Yo, personalmente… Entiendo también Skain. Lo siento, alguien ha chillado aquí. No sé. Hostia, qué susto. No sé, no sé. Se ha oído mucho así. Que saca el bonde de Fernando Cardenete. Entiendo también Skain que vamos a jugar alrededor de Shinza o Maokai todo el rato, el dos contra dos también, de buscar cosas en la jungla ¿no? El tema sobre todo es que al Ezreal le dejamos aislado. Ya. Con el Varus, en plan de farmear los dos, tener rango. Yo entiendo… Y el tres para tres es muy bueno, en mi opinión, con el Shinza y el Maokai. Es que no sé cómo de bueno es Wei en early game. En los primeros niveles contra Karma… Tiene Weftier. Evidentemente, Karma debería ganar prío. Pero dos para dos. Ya, ya. Ni idea. No sé… No sé… No creo que tenga daño base muy alto ¿no? Wei… No se ve mucho que… Yo creo que escala mucho. En early… Sí. Bueno, venga, va. En cuanto a sensaciones, sí que es cierto que tal vez… Es el draft que menos me convence de toda la temporada. Eso sí. ¿Sí? Porque los drafts de Meltzer siempre me gustan mucho. Este tal vez lo veo más igual… 50-50. Sí que es verdad que luego hayamos visto que entre lo que son… Lo que son los drafts en el LoL. Pero sí, luego hay que jugarlo. Efectivamente, sí. Creo que, de hecho, en la segunda partida tenemos un gran draft. Sí, sí. Y hemos misplayado muchísimo… Estamos ya casi en el LoL emocional, eh. Falta poco. Venga, va. Nos falta daño. Yo no creo que nos falte daño. No, yo, yo… Cuidado, que luego el… Que el LAR pega, eh. No, 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 no. Yo creo que… Nos podría faltar daño si arriba tuviéramos un tanque al uso. Eso sí. No nos falta nada de daño. Si hubiésemos sido Zach, sí. Porque… Yo ahí eso sí te lo compré. Pero NAR contra Zach tiene muchísima ventaja. Bueno, muchísima ventaja no lo sé, realmente. No. Porque… No he visto tanto NAR contra Zach. Me da la sensación de que con la teoría a la mano, NAR debería ser muy buen pick contra Zach. Es verdad que Irrelevant le salió muy bien, pero Irrelevant también estaba en un muy buen momento. A mí me da miedo el Zach. Ya hemos visto… Hacemos… No, no, no. Nos han visto, ¿no? Nos han visto, sí. Sí, sí. Y esto… Pues… No, no creo que sea Flash, eh. Es entrada de cojones, eso sí. Wow, qué cojones. Claro, esto es poti por la cara. Y… A ver, fuerzas a Renata con la Q nivel 1. No sé si eso va a importar en el matchup. A pillar Prío, tal vez. Porque no tiene la E. Yo, viendo cómo nos estamos poniendo, entiendo que es Caín, sí. Eh, Quentin, ¿cómo ha sido el atreal de Supa? Yo creo que sepa ha sido buenísimo. Históricamente… Si no es su mejor personaje con la Kaisa, le falta muy poco. Me da la sensación que antes he dicho lo mismo con Kaisa, pero Kaisa trae al Kalista… A mí son los tres picks que vienen a la cabeza con Supa. Sí, no, son la especialidad de la casa. Mucho más que Jinx… Puede jugar a Felios, puede jugar Jinx… Uh, a ver esto, a ver esto. Con los que ha destacado siempre son esos tres. No va a llegar el azul, pero le invadimos el Gromp. Porque sabe que está muy tocado de vida. Lo ha visto. Lo va a guardear primero. Pero… Ah, no lo ha guardeado. A ver… Bien. Ah, porque la B tiene EW. No tiene Q. No tiene Q. Esto es bueno, eh. Esto es bueno. Eh… Bueno, y flash de B. No creo que yo ya atraviese a los torres para robarle el rojo ahora, ¿no? No creo. Va a gastar el smite aquí. Ahí está, smite. Y le quiere pelear ahora… No, no, Razor se va. Bueno, arriba ya vemos, evidentemente. Qué bien. ¡Qué bien! ¡Es espectacular! ¡Muy bien! Es verdad que Zac se va a curar toda la vida. Y el Joya parece que vuelve. Bueno, le ha sacado el flash. Obviamente, Mirwin con ventaja en top. Ese flash es bueno, eh. La típica de flash Q de B, ya te la quitas. Yo creo que… Está bien. Está bien. Aparte de trackearle y saber más o menos cuáles van a ser sus primeros movimientos. Exacto. La de corta curas. La de corta curas, ¿no? Sí, sí. Y… El Joya le va a robar los lobos. Executioners. Eso es. Executioner. Oh, el dive no creo, ¿no? Tiene flash. Ah, tiene flash. Esto es muy arriesgado, eh. Dive a mí me parece una locura. Sabemos que vino está 100 %. Eso sí que lo sabemos. Ahora no tiene… Pues no sé yo si es tan mala idea, eh. Vamos a ver, vamos a ver. A ver… Espérate, sí. Espérate, claro. Va a tener que flashear. Está muerto, ¿no? Está muerto. ¡Qué mierda! No, el Joya está muerto, ¿no? El Joya está muerto. El Joya está muerto. El Joya está muerto, ¿no? A ver. Espérate, espérate. ¡Une, une! ¡Une! Se da la vuelta… ¡Vaporra azul! ¡Qué lástima! ¡Mierda! No, esto… ¡Hostia! Ah… No, no, no. Está Álvaro, ¿no? Hostia, espérate. No. Pero tiene flash, ¿no? Ah, no, que no tiene flash. Me cago en la puta. Lo gasto en medio. Ah, que lo gasto en medio, claro. Qué cojones. Hostias. Qué putada. Siempre pasa algo, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Qué lástima con la pasiva! No lo puede matar. No lo puede matar. Qué lástima. Qué lástima. Bueno, pasiva. Ay, tío, siempre que hacemos un dive, tío, responde Razor, macho. Estaba en la jugada… Mira que… ¡Ah! Qué lástima, tío. Creo que también es… El cómo ha escapado… El Joya ha sido malo. Ya. Te vas para Boatzer, que es donde está Big. Puedes flashear a lobos, te los haces… Ya. Y yo pensaba que estaba bien fresco, pero ¿qué cojones? Es que ha flasheado en medio. Tú dices flashearse hacia arriba. Hacia arriba, claro. Sabes que no está bien allí. Ya. ¿Puedes flashear hacia arriba? Sí, sí que podía. ¿Sí? Claro, se habría que verlo. Ya. Pero yo estoy también con Sky. O sea, al final sabías que estaba bien la parte inferior del mapa. 100 %. Puede venir incluso la botlane. Qué lástima. Bueno, dos por una ha salido mal. Primera sangre, evidentemente, para el Joya, pero… Pero ha salido mal. Qué lástima. Siepe tiene Razor el buen timing, eh, tío. Mil wins ha flasheado para matar, entiendo. Eh… No, no, me refiero cuando le ha sacado la pasiva… Sí, 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 sí. Sí. Lástima. La verdad que la jugada de Mirwin está muy bien, pero no ha servido para nada al final. O sea, le saca la pasiva, pero Zach está cómodo en la pasiva. Es una putada. Pero bueno, hay que seguir jugando, señores, va. Calma. Calma, Koundé. Hay que seguir jugando y remando y remando y remando. Es lo que tiene Zach, la pasiva. Sí. Ahora está bien. ¿Por qué no he salido por Mid el Joya ya? O por Mid también, sí. Sí, sí, sí. Ojo, cuidado con esto. Me imagino que Oscar Linn tiene el salto. Le sigue castigando a Mirwin. Qué bien, Lesslie. Oscar Linn, que simplemente se va curando y se va curando. Y se la pela todo. Ojo, cuidado con esto. Ojo, cuidado con esto. Ahora lo puede matar, ahora lo puede matar. No, espérate que se cura. Espérate que se cura, Óscar. Joder. Madre, el puto Zach. Lo que se cura el moco de mierda. Ha flasheado para curarse incluso, os diría. Porque tendrá el revitalize, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que era la kill gratis para Mirwin. No tiene teleport. Sí, sí, sí. A ver si podemos echarle, no lo sé. No tiene Flash ni pasiva. Mirwin no ha tenido oro para… Estamos haciendo dragón. Mirwin no tenía oro para el Executioners. Creo que tenía 700, iba al 800. Ya. Bueno, es lo que hay. Zach es segura, señores. Ahora, es verdad que ha perdido, por lo menos, ha perdido el Flash. No tiene el teleport tampoco, no tiene la pasiva. El Joya, que va a empezar este dragón. Dragón que nos vamos a llevar, parece completamente gratis. El Joya, que había empezado bien la partida, sacando el Flash a Razor. Aquí la primera sangre, pero después… Razor, que ha respondido también con la jugada. Y nos vamos a llevar… Dragón Hestek, no está mal, ¿eh? Sí, está bien. No está mal. Razor, que llega tarde. No hemos visto a Razor, ¿no? No. Mucho cuidado aquí, por favor. No lo hemos visto. Tenemos flashes y cositas, ¿vale? Sí, pero no hemos visto a Razor. No tiene seis Razor, parece que se va. Tenemos la oleada a favor. Razor. Vámonos. Vámonos de aquí. Cuidado con este Renata Varus, que da miedo de pelotas. Cuidado con esto. Cuidado con esto, que da miedo de pelotas. Y el Joya se va por los Kevins. Y se va a llevar alguno. Sí, sí. Parece que se va a llevar alguno. Mmm… Sí, porque tiene el prio con la karma. Sí, sí, sí. Y en top. Y tiene mucha prio en top también. Bueno, los Kevins, el dragón. La verdad que es un gran misión para el Joya. Está muy bien. El Joya que va a subir al seis dentro de poco. Va a tener también el flash. Tenemos un pelín por detrás. A ver, cuidado, que pueden venir a pelear. Cuidado, que no tiene en este caso el meganar Mirwin. Cuidado con esto. Viene Razor, que es nivel 5. Lo estamos viendo. Cuidado, que puede haber pelea aquí. A ver qué está pasando. Álvaro, cuidado. Álvaro en problemas. Álvaro está jodido. Álvaro está en medio muy jodido. Álvaro… Cuidado con la W. Parece que se va. Hay pelea. Han cazado a Frescowy. Han cazado a Frescowy. Frescowy, al final alguien tiene que morir. Fresc. Fresc por Kevins. Sí. Bueno, complicado. Ya, pero aquí castigan también. Se llevan placa. Sí. Le sale relativamente bien, ¿no? Le sale relativamente bien, sí. Sí. Supongo que no podía flashearse, ¿no? Frescowy aquí de ninguna manera. Yo creo que no. ¿No? No, yo tampoco lo creo. Yo creo que no. Va. A ver qué tal esta partida. Es verdad que su draft, tío, me da muchísima mala espina. No sé por qué. Quiero ver, ¿eh? A ver cómo estamos en midgame y cuál es nuestro plan de partida y demás. Pero… ¡Buf! Es complicado. Ahora, vamos a ver. Una kill para Zac por la cara encima. Una kill para Zac. Pues que estamos 1.500 por detrás. Es verdad que tenemos el dragón y los Kevins, pero… En este punto de la partida, ¿qué quieres que te diga? Hay que hacer una kill en Zac y los Kevins. O sea, a mí los Kevins… Cada día me parecen más useless. Es el Yoya que está yendo por el carril superior. No tiene flash. Oscar, no tiene flash. Puede que tampoco, no lo estoy seguro. Tampoco es que tengamos cargado el Gnar. Sí, no tenemos nada. Ya, bueno, pero también te digo que pega mucho más en el pequeñito. Ya. Mirwin tiene que tener muchísimo. ¿Cuánto lleva con esto, Skyn? Muchísimo desde el primer back. Skyn, ¿a qué crees que estamos jugando ahora mismo con esta setup? Dos objetos, ¿no? Seguramente. Dos objetos, ¿no? Dos objetos de Etreal, midgame. Ya. Mmm… Tenemos, obviamente, condición de victoria de los dragones. Tenemos el primero, Dragona Hextech, muy buena. Ya. El siguiente va a ser Ducena, que es bueno con nuestra compo. Tenemos karma, mucho rango. Ya. Yo creo que jugamos a eso y teamfight, sobre todo, en midgame. Ya. Tienen carries inmóviles, tenemos Meganar. Ya. Renata va a ser más useless contra… Joder, la madre que me parió. … Goldlane… A ver aquí, a ver aquí. Cuidado con Yun. Llega la mancera torcida. ¡Yun muerto! ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Joder, a Maokai le veo sufrir muchísimo, tío. Bueno, mira, una cosita que tiene nuestra setup. Las cazadas de Maokai. ¿Algo es algo? Arriba, cuidado. El uno contra uno. Es verdad que Midwin ha fallado la Q. Este tradeo no lo veo para nada. Este tradeo no lo veo para nada. De hecho, cuidado con Óscar en el uno contra uno. No, no. Hay Midwin… No, 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 no. Pobre Midwin ha dado uno aquí. Este tradeo no le sale bien. Es tu tanki, man. Es tu tanki. Es tu tanki. Aquí Midwin, de todas formas, tiene un déficit de oro importante. Por lo que decíamos Skain y yo hace un momento… Que no ha vacado. Claro, claro. Hay unos 40 minions ahí… Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Oye, buena cazada, hay que decirlo. Buena kill para Super de gratis. Sí. Aquí también sacando un poco de provecho de Maokai. Es verdad, Ken creo que sin flash y sin ulti lo pasa mal. Ya. Depende de qué situaciones. Vámonos. Ah, nos ha muerto. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver, señores. Qué tensión, gente. Esto no sé si lo sabemos, lo de los Pikus. No creo de momento. Aún no hemos visto una ulti de Razor, por cierto. Mucho cuidado, eh, ahora. Eso es, cuidado. Razor va para top. Lo van a divear… Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Yo creo que sí. Ay, no sé… Joder, no… ¿Tú crees que no? Eh, eh… Estaba dentro, ¿sabes?, del pit de los cracks. Creo que no los hemos visto. De los cracks. A ver si podemos aquí cargar un poco la esta. Tenemos todo, eh, pero… A ver si podemos… El problema es que no ha vaciado y no tiene nada. Ya. Pero va reseteado. No, creo que no lo ha visto. No lo hemos visto para que… Qué putada. Ah, lo imaginábamos. Qué putada, macho. Qué pena. Qué putada. Bueno, me imagino que se hubiese ido con el flash, pero… Se para otra vez. Ya está bien esto, por favor. No está sacando nada de ventaja Mirgun en tope, tío. La kill de Azak la ha venido muy bien, eh. La de Frescowie. A ver si puedo matarle, pero es que está muy complicado. Con flash y con todo… Ya. A ver… Se va, es que es muy difícil. Se va. O sea, aquí el yo ya no quiere gankearlo. Quiere simplemente que pueda pushear la wave. Sí, pero yo creo que puede pushear la wave sin que esté yo ya, ¿no? Creo que ha ido a los golems y ha buscado… Ya, pero como no tienen la info de dónde… ¿Sabes lo que te quiero decir? Como ha ido por allá y le faltaban los campamentos, igual está por aquí… Sería raro que estuviese en top con el dragón vivo, pero bueno, que puede pasar. Puede pasar, puede pasar. Álvaro se mueve. Esta teamfight es clave, señores. Esta teamfight yo creo que sería muy importante para llegar bien al mid-game con Ezreal. Me da miedo, eh. Humanoid tiene ítem, nosotros no… Y Ezreal está en un punto. Es que hay un malo ahora mismo, ¿tú crees? Es un poco. Yo creo que bastante pocho, sí. Bastante pocho. Si Jun hace esto, no, eh. Si Jun hace esto, no, eh. Si Jun se pone, me das una alegría. Me encanta este momento. Vale. Gracias, Jun. Jun, gracias. Me encanta este momento de Ezreal. Sí. Hostias. Hostias. ¡Uy! Vale, vale. Flash limpiar. Momento de oro de Ezreal, gente. Flash limpiar. Pero has dicho que estaba en un mal momento. Si Jun hace esto, es momento de oro. No, pero es que además, si te fijas Supa, no tiras disparos místicos. O sea, si da base de autos y V1s. Momento de oro. Sí, sí, sí. Vemos a Razor, lo vemos. Vemos a Razor, Álvaro tiene la información. Oye, Supa se ha llevado dos kills de gratis. Muy bien. Con R, la verdad. La verdad. Cuidado, que viene Humanoid a pelearlo. Que ahí teleporta a la espalda. Hay que matar, por favor. Tiene TP. Cuidado, vamos a por Razor, que el puñetazo que es muy bueno. Supa viene con todo, Razor con un golpe. ¡Vale! ¡Muena, Yoya! Pero… Pero, pero, pero… ¡Frescowin, tienes que venir! ¡Frescowin, tienes que venir! ¡Frescowin, tienes que venir! ¡Vamos, Álvaro! ¡Álvaro! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Y Mirwin no ha venido! ¡Bien! ¡Y Mirwin no ha venido! Oscar tampoco, se movió al medio. Vaya baile. Vaya baile. Es lo de Álvaro, coño, que te pena de Manor. Sí, sí, sí. Pero lo de Álvaro es una locura. Qué jugadón. La madre que me parió. Qué tensión, tío. Lo que ha costado matar el puto Rafa. Repetición, baile de Álvaro. Eso es histórico. El Álvaro lo que has hecho, hijo mío. También te digo, Razzur Multiflash, importante. Lo ha gastado, eh. Erra muy por delante. Esto me encanta, eh. Esto me encanta. Mira, ¿a qué estamos jugando? Si Supa tiene tres skills al minuto, a once, tú… Supa debe tener dos mil de oro, eh. Me extraña… No sé si opináis lo mismo. Me gusta ver la repetición, que no hayamos colapsado un wey. Con el TPS, tío, era un poco criminal, Humanoid. Ya. Es que yo creo que no teníamos información del ZAK, creo. Mmm… Sí, creo que sí, eh. ¿Mirwin se va a ir a comprar o qué? Ya, Mirwin aún no ha comprado, tío. O sea, lo de Mirwin es duro, hijo de puta. Sí, sí, el cabrón… Pero Mirwin, ¿qué cojones está haciendo? Mirwin, ¿qué haces la trinidad y la espada…? No, Mirwin está esperando al Backfire y tú, es literal, eh. Hostia, Álvaro level 6, tú. Qué alegría. Me cago en la puta, lo que ha costado. Eso, uno dragón, eh. ¡Joder, va, 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 va! Va, 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 va. Vale, Mirwin vaquea, Mirwin vaquea. Son muy importantes, puede ser una condición de victoria, ¿sabes por qué? Porque va a ser alma infernal. Miradlo, lo hablaba antes con el de Riot, con el que está llegando el tema de los dragones. Ahí está, infernal, gracias. Bien visto, bien visto. Sabe todo. Bien visto. Bien visto, ahí va, ahí va. Vamos. Trinidad del tirón, eh. ¿Hm? Trinidad para Mirwin. Trinidad del tirón, sí. Black Friday literal, Mirwin. Es verdad que no tiene ventaja, es increíble, tío. Aunque yo entiendo que con la trinidad ahora está muy cómodo en uno contra uno. Y encima hemos hecho cambios en líneas para los segundos, Kevins. Oye, que estamos en empate, eh. Que si ganamos, estamos dentro. Sí, perdón. Creo que hemos llegado vivo al 14, eh. Con los Kevins y dos dragones. Empate con los dragones. Exacto. Debería ser por delante, sí. Sí. Ahí 200 euros de diferencia. Y 3-0 para Supa, eh. Sí. Supa, balones a Supa, eh. Patrocinado por June, eh. Muy grande. Sí, sí. Álvaro no tiene flash, lo ha gustado antes, si no me equivoco. Vamos a ver cómo seguimos en esta partida. Humanoite en bot. Cuidado, que viene… ¡No! Mirwin, qué pena. Mirwin, qué pena. El Fear, el Fear. No tenía flash, tío. Le empujaba contra la pared. Sí, sí, sí. El Fear, el Fear. Ah. Humanoite no tiene TP, eh. Estamos por detrás en la partida. Podemos pelear el Heraldo, ¿no? O sea, no es nada. 200-0. Claro, claro. Pero es lo que dice Quentin. Con dos dragones, está por delante. Efectivamente. El dragón 12-0 y el gesteck tienen valor, evidentemente. Pulseamos Heraldo. Muy bien, eh. Y ahora hay que cubrir que a Mirwin no le di bien, por favor. Porque es la jugada que van a intentar Fnatic, seguro. Seguro, sí. El Heraldo puede ser bueno. Recordemos, Fnatic 1, más daños que hoy 2. Si ganamos, estamos dentro. Ahí, cuidado con esto, Mirwin. Si perdemos… Qué putada, Mirwin. Qué putada, Mirwin. Qué putada, Mirwin. Ah, no tiene… Opla. ¿Tenía asalto? Bueno, ni tan mal. Bien. No creo que lo mate uno para uno, ¿no? ¿Lo robará? ¿Robará el qué? Ah, creía que era para robar azul. Perdón, perdón. Con quién es mi padre. ¿Este Heraldo me representa? Sí. Es primera torre, ¿no? A ver, me voy a subir un poquito a ver que se cuente. Es primera torre. Es la primera torre. No, de hecho, no es ni torre, me cago en la puta. Vamos, va. Casi, torre de medio. Cuidado luego con Renata, que da por culo la W y eso. Sí. Ahora sí que va a ser la torre de medio. Torre de bot primera para Fnatic. Torre de medio para nosotros. La fea de Zupa, cuidado. Zupa que no tiene summoners. Cuidado, aunque limpiar lo va a recuperar, si no me equivoco. Pero esta torre es súper importante. Independientemente de que la línea de bot se quede más aislada… Y a Mirwil le viene bien. Sí, esta torre es muy buena. Tenemos prío de medio. Y con esto deberíamos poder entrar al río nosotros antes que ellos. Sí. Esta torre es muy buena. Esta torre es muy buena, sí. Y Fresco se va para arriba, tiene el teleport. Por cierto… Pues esto va a ser una guerra esta partida, Skyn. Otra, ¿no? Otra. Esto va a ser… Bueno, no ha habido ninguna como la segunda partida, ¿no? Que ha sido una partida que tú decías… Minuto 15, cuatro mil de oro por detrás. Esta vez llegamos igualado con la ventaja de los dos dragones. Casi empates en el marcador de oro. Supa completamente fedeado y más con un Ezreal que la compañía Karma, que evidentemente va a ser un Ezreal bufado. Y… Y a jugar la partida. A ver. Qué importante sería que Supa tuviera Manamune antes del Drake. Sí. A ver, ni de coña. Dos minutos… No, no, no. A ver, con el Doran tienes 180, pero… No, pero si el tema ya no es el dinero, ¿no? Esas son las cargas, ¿no? Ah, no, no… O sea, tú dices evolucionado, ¿no? Bueno… No, tenerla… Bueno, entonces… Igual no le queda tanto. Es que al final ganas como un 40 daño, a lo mejor, eh, con la fusiva ahora. Espera, Karma, tío, pega mucho, eh. Sí, claro que pega. Karma, cuidado, eh. Está OP. Está muy OP. Sí, es lo que decía Quentin. Simplemente tener el ítem. No, evolucionado sería una barbaridad. Claro. Cuidado con esto, por favor. Cuidado con esto. Cuidado con esto. El Yoya tiene flash. Esquiva todo el Yoya. Va a tener que flashear. Va a tener que flashear el Yoya. Va a tener que flashear el Yoya. Tiene la ulti. Pero Oscar ahí no es el mejor target. El Yoya va a tener que flashear. Oscar no es el mejor target. Mirwin que viene en forma de me ganar. Mirwin que viene en forma de me ganar. Se va a transformar. Cuidado, chicos. Esta pelea no es buena. Wey pegando de gratis. Oscar tiene la pasiva disponible. Supa quiere pegar. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Le queremos sacar la pasiva. Qué lástima, loco. Qué lástima esta pelea. Esta pelea se veía que era mala. Sí. Cuidado, tío, 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 tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Ay, pero ha tardado… Yo creo que el Yoya podría haber flashear instantáneo, ¿no? Sí, o la piña, ¿no? Lo que pasa es que ha esquivado todo… O pillar la piña de una y ya está. Ha esquivado todo y ha dicho… Peleamos. Es verdad que no le han dado nada. No le han dado nada, pero luego… Mira cómo está de vida. A ver… Ay, qué putada. Mira, Mirwin ha hecho mucho tiempo. Mirwin, si no le tira las cadenas, se transforma con el meganar. Es que Mirwin ahí no ha hecho… Ha hecho, pero no… Es que no puede entrar. Y que aún no quieres pelear. Oye, ¿a Oscar le hemos sacado la pasiva? No, porque se ha curado aquí infinito. Hostia, qué guapo. Mira. Oye, ¿qué ha pasado ahí? Esa ha sido una interacción rara. Ha sido con la W de Renata. Ha sido rara. De Renata, sí. Ha sido como la animación de los mocos, pero luego… Tinfa y dura, eh. Una lástima, la verdad. Supa estaba en un punto donde pegaba, pero tampoco estaba encontrando daño. Estaba con… Ah, qué lástima esa pelea, tíos. Qué lástima esa pelea. Ha salido mal. Dragón importantísimo, Skain. Sí, dragón clave. Dragón importantísimo. Este dragón es muy, muy clave. De hecho… Mmm… ¿Nos colamos? Supa al once. Supa al once. No sé por qué he dicho este dato. No sé si es importante o no, pero lo he dicho. Y me la ha pelado. Eh… Cuidado, eh. Cuidado con este dragón que puede… Se ascila a una llave. Y esto es lo que nos permite la torre de medio, que no tenemos que recoger oleada. Torre de bot para Mirwin, ¿no? Sí. Pero aún no tenemos tanto daño en los carries, eh. Hostia. Hostia, es que te pega… Encima el… El zack, yo no sé si tenemos daño para bajarlo. La verdad que el zack da miedo. Es que te pegas a Varus y no apetece pelear, eh. La verdad. Uf. Aquí en el pokeo tenemos la de perder. Es lo que dice Skain. No tenemos la necesidad de pelearlo, pero es muy bueno… Tenemos me ganar. Tenemos me ganar. Uf, no sé, tío. Me da miedo esta pelea, eh. Yo creo que la idea de Skain es… Mucho daño. Dragón y nos vamos, Skain. Dragón y nos vamos es clave. Dragón y nos vamos… Flash, 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 Mirwin. Mirwin entra por detrás. Mirwin entra por detrás. Mirwin entra por detrás. Mirwin entra por detrás. Dragón y nos vamos. Ostias. Oh, malo. Dragón y nos vamos. A ver. ¡Aula! Vale. Vale, Smite, Smite, Smite. No me jodas. No, la pasiva. No me jodas. Hostia puta, tío. ¡Cuidado aquí! Supa, supas, supas. No me jodas, tío. Pero este dragón era clave, tío. Este dragón era clave. No me jodas. Qué mala suerte. Salto de Óscar. El salto es malo. Se va. Hostia puta, cómo se ha llevado ese dragón, tío. No pintaba mal la teamfight. ¡Mátalo! Lo puedes matar, eh. ¡Oh! ¡No puedo creer! No puede ser. No puede ser, verdad. Nos sale todo mal. Pasiva. ¡Qué buena! Cuidado. ¡Chupas! 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 ¡Mierda! Tepe, tepe, tepe. Mierda el tepe. Álvaro. Humanoid muere, humanoid muere. Humanoid muere. Flash. No, no jodas. ¡Joder, macho! ¡No me jodas, tío! ¡Tío! Hostia, tío. De verdad, no me jodas, eh. No me jodas, eh. ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡No me jodas, tío! ¿Cómo no nos lo hemos llegado aquí? Aquí había que bustearlo, Skyn. Aquí. Sí. Aquí, bustearlo, sí, sí. No me jodas. Ha revivido a Óscar. Y ha revivido a Óscar, tío. Creo que Óscar ha revivido… Es muy problemático, eso, eh. Sí. Y la ulti de Mirwin ha sido criminal. Me cago en la puta. Su paro… Su paro tiene Muramana y ha comprado un montón. Hostia, tío. Me cago en la puta, tío. Joder, ha sido muy… Muy… Muy close. Muy close. Todo ha sido muy close, tío. Todo muy close, tío. Joder. Mira esto, tío. Con el… ¡Ay, Dios mío de mi vida! Mira, mira… ¡Ay, ay, 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 ay! Joder, macho. En serio, eh. Claro, aquí da la vuelta… Y se cura con el autoataque del ítem del firmamento. Mira, mira. ¿Qué es esto? Lo jugaba muy bien SuperFresh… Es que Óscar estaba vivo otra vez. Bueno, lo hemos matado, Shutdown. Ay, qué pena. Ahí sí sale el ultimate, ahí sí sale. Ay, Dios mío. Yo pensaba que no tenía. Álvaro no tenía aquí nada. Si Álvaro tiene flash, hace una doble. Mira cómo se han quedado. Dios mío de mi vida. Qué asco, tío. Y Justo tiene fe al tronco. Joder. Venga, Supa, va. Venga. Venga, Supa, va, que estamos ahí. Va, va, va. Venga, va. Torre. Oye, estamos a dos mil de oro, eh. Va, eh. Que se puede, eh. Hay pelea. ¿Estamos? ¿Estamos para pelear? ¿No es tan mal? Mmm… A ver… La han busteado, la han reventado. La han reventado. Sí, parecía que no estaba tan mal, pero la han reventado. La verdad es que sí. Sí. Claro, dices, se está pegando a karma. Claro, pensé que aguantaba. Ya. Pero no. Bueno, han gastado tres ultis, ¿no? Cuatro, de hecho. Bueno, cuando sale tiene TP dentro de lo malo. Uf… Qué putada. Hostia, el dragón ese me ha jodido mucho Skaine, tío. Ese dragón era clave. Porque es el tercero punto de alma infernal. Ya. Top. Y encima que era un dragón que podíamos hacer y de hecho lo busteamos y ya está. Ya. Y justo resucitaza con la Renata. No sé, ha sido muy unlucky. Joder. Ya. Vamos a algo. Vamos a algo. Dos minutos para el siguiente infernal. Qué putada. Pero ahora ya tenemos a Zupa donde queríamos. Mira como Álvaro. Ya. No, también te digo, eh. Vaya shutdowns que se ha llevado aquí Fnatic. Son 600 de oro cada kill en sus carries de medio, eh. No lo roba, ¿no? Ah, qué pena. No lo roba. Buf. Qué puta guerreada, tío. Oh… Joder. Uh. Bueno. Bueno. Dos dragoncetes. Hay cositas por ahí. La fedeada… Bueno, el error está bichado. Lo que pasa es que también humanois cuidado, eh. Ya. El bicho ya sabemos lo que hace, eh. Y a mí me da mucho miedo, Zac. O sea, me da la impresión de que tardamos mucho en bajarlo, loco. Oye, aparte, la ulti de Mirwin ha sido una puta desgracia, eh. Porque ha pegado un buen flash y la ha tirado al aire. No sé si tenía flash, no lo he visto. Pero si tenía flash… Podría haber hecho… Sí, el flash lo tenía porque lo había gastado en el TP. Pero no sé si antes lo tenía o lo había en CD, ¿sabes? Ah, ya. Lo tenía, lo tenía. Yo he dicho ¿tiene flash? Sí. Y al final… Hostia. Pero es que gastó el limpiar flash, puede ser, el Varus. El solo limpiar. El limpiar ha sido muy bueno porque ha sido el salto de Mirwin y el flash… O sea, el limpiar ha permitido salirse del rango. Pero bueno. Ya. Vale, ¿qué hacemos ahora, Skain? Pues bueno, tenemos a Edra, en dos ítems. Sí que es cierto que, obviamente, ellos están muy bien posicionados para pelear ahora mismo. O sea, las cosas como son. Ya. Tienen al Zac muy por delante, pueden iniciar desde alto rango. Sí que es cierto que nuestra compa se defiende bastante bien contra eso. Tenemos Carries que se mueven muy bien. Aquí, cuidado con Rathor. Y estamos viendo que Karma pega muchísimo. Sí, sí. Álvaro… Quiero pensar que con Black, Libernar va a aportar mucho, mucho en fights y que sus carries es muy difícil de jugar contra nosotros, tanto Wey como Varus. Quiero pensar eso. Ya. Por pensar algo positivo, ¿no, Skain? Sí, ver las ventanas que tenemos, ¿no? Y, obviamente, Maokai tiene una R, bueno, que está bastante OP, ¿no? Álvaro está el 7. Entonces, ejecución de fights y queremos a Mirwin en dos ítems, también. Ya. Queda muy poco. Y… Buena pregunta este dragón. ¿Qué hacemos con él, eh? Cuidado. Cuidado. Nos han gastado… Cuidado. Nos van a ganar prio de medio. Sí. Y van a ir al dragón. Y creo que lo vamos a regalar. Es que este dragón… No sé si lo puedes pelear, eh. No, ¿no? A ver, R de Maokai… Un poco rara… Esa R… TP… Has forzado el TP, eh. Cuidado. No, pero es que ahora lo haces a la cojones. Bueno, pero bueno… Tienes torreta de tier 2 de top de fin. Rotamos. Bien. Bueno, has sacado el TP. Tienes dos infernales ellos, eh. Ya. A ver, pero esto NAR le da el segundo ítem, eh. 100%. No, no. El segundo ítem debería tener. Bueno, bacteriófago y gema avivadora son… 850 de oro. Debería tener algo más. Bueno, infernal. Ah, vale. Por segunda torreta. TP de Óscar. Algo es algo. Hay que cubrir ahora la wey de abajo. Hay que cubrir la wey de abajo. Mandaremos a Mirwin, entiendo, otra vez, ¿no? Sí. Y cuchilla negra y está el pico, ya te he dicho. Bien, bien. Tenía algo más. La gema. Sí, ahora va a pegar bastante. Bueno, pues… Segundo infernal. O… Uf. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Ahora sale el Nashor. Bueno, sale el Nashor. Ya está vivo, mejor dicho. A confiar en Nedrea, el karma. O sea, que Nova también pega como un auténtico cañonazo, como un auténtico camión. Sí, va 3-0-3. Lo que pasa es que el otro también va 4-1. Creo que es muy clave que juguemos alrededor de la prio de NAR y NAR bien posicionado en fights, eh. No podemos jugar una fight front to back, literal. Necesitamos un ulti de esos mágicos, eh. Estoy de acuerdo con Sky. No podemos jugar front to back. A mí, el 5-5, con Varus pokeando con Kuz y tal… Igual. Ya. Y con el otro, que resucita, los mocos, no sé qué. Hasta que lo matas tú, hay que matarlo 3 veces. Oscar Higiene es inmortal. Sí, sí, sí. La guerra del pokeo yo no sé si la ganamos. Entre el wey y el Varus… En la vida, en la vida, en la vida, en la vida. En la vida. Bueno, puedes meter alguna Q timidía de Edral, como ahora, por ejemplo. Haces un poquito walk-up, te vas para atrás, alguna Q, tal. Pero, obviamente, pokeo también ellos tienen. Lo que ellos no tienen es presión inside. NAR a priori yo creo que tendría que estar muy, muy bien en bot. Y, entonces, desde esa presión, planteas situaciones en las cuales ellos están incómodos, te facecheckeen, sus carries estén en malas posiciones, puedas iniciarles… Pero tenemos que jugar con NAR 100%. Les hemos visto. Vamos a ver qué pasa ahora. Joder, que troleen algo, ¿no? Coño, que alguien da un puto fakeche y le aventé con la puta cara. El Maokai da un por culo histórico en los pinpollos, eso es verdad. Maokai, lo bueno que tienes es que los pinpollos dan un por culo histórico. Te da mucha visión también. Vale, estamos jugando fake pressure, vamos para base, jugamos tempo. Ahora ellos saben que estamos afuera, hacen retake de la zona. Tercer item atreal. Y tercer item atreal. También lo tiene. Joder, el Ezreal pega como un camión, pero sea suficiente. El Ezreal de esta partida, contra su compo, se puede hacer polvo, eh. Las cosas como son. Pero que pega ya. Suba está en una posición muy buena y su campeón es muy bueno esta partida. Cuidado con Mirwin, está viendo a Razork. Ahora la partida se ha estaleado mucho. Incluso, los dos equipos esperamos a los power spikes. Porque es que tampoco está viendo ventanas, ¿sabes? De cazar a alguien o… Ya. Está jugando el mundo muy defensivo. Es raro, porque ellos sí que quieren jugar el front to back, el hard engage y nosotros buscamos presión en tu flanqueos y presión en teamfights. Ya. Con el flanqueo. Nivel 14, suba ahora mismo. Tres items. Este momento detrás sí que es muy bueno. Y más con karma al lado. Sobre todo, no queremos una cazada, ¿eh? Una cazada es su mejor situación, ¿eh? Ya, ya. No, no, no. Vale, vale, vale. Con poqueo, con poqueo. Y Mirwin en bot al 16. Si ellos no se inician… A Mirwin esto le está viniendo muy bien. Está 1.500 dólares por delante. Exacto. Tercer item debe ser el calibrador. La mejor situación para Fnatic es que nos inicien y nosotros estemos mal posicionados. Eso es prácticamente GG. Y pillen a un maokai. Bueno, cualquiera. A ver, una cosa te digo, ¿eh? Y Mirwin no esté preparado. Mirwin se está yendo de madre. Le saca dos levels. Sí. O sea… Es que el tema es que ahora mismo ellos tienen que mandar al wey porque Zan no tiene teleport, entonces… Claro. Está el wey ahí chupando un poquito de experiencia de Scythe. Pero Mirwin se está yendo bastante de madre. Nos viene bien de cara al poqueo porque el wey no nos echa de zona, ¿sabes? Ya. Lo que pasa es que ahora cambiarán… Tenemos que seguir haciendo esto y que no nos cacen con una RDB, con un salto de Zac. Ya. El tercer infernal, Skain es muy… ¿Aquí le puedo gustear? Uf, cuidado, cuidado. Eso es lo que lo habéis dado. Flash, salto… Ya, pero es que aquí nos han forzado… Poco a poco, poco a poco… Es muy difícil. Es muy difícil. Vale, forzamos el TP. Está de puta madre. Forzamos el TP y Mirwin sigue forzando. Sigue forzando. Ellos quieren iniciar. Ellos quieren iniciar. Eso es bueno. A ver. Le van a seguir con todo. Supan problemas. Se muere, qué lástima. Pues es… Nooo. Qué putada, no. A ver, Mirwin. Mirwin la regla. Vale. Me ganar. Mirwin la regla. No, pero no podemos seguir peleando. No tenemos daño. No, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Mirwin, ¿qué es esto? Que sí, que sí, que sí, que sí. Vale. Jun, puede caer. ¡Mirwin! No se va a transformar. No tenemos daño. Ahora ya no. Saltito y vámonos. No, no, no tiene saltito. Qué lástima. No hay daño. Ya. Ha sido demasiado difícil. Cuando ha matado a él, ya fuera. Joder, pensé que se podía haber salvado el Zupa, loco. Pero no tiene apoyo de nadie. Que me la salió la cazada fanático, tío. Ya. Oh, Dios mío de mi vida. Eh, hemos salvado la cazada, eh. Porque esto era casi GG, eh. Ya. Hasta el TP, esto está bien. Aquí no teníamos que haber. Aquí Zupa se ha calentado, supongo, eh. El paso adelante, ¿no? Ahí. Esa Q. Sí. Confiaba. Yo aquí digo, a lo mejor con escudo y eso, pero no. Nada. Es que está solo, realmente. Y le siguen desde lejos. Y el ulti de Renat ha sido clave. Sí. Se han matado entre ellos. Y aquí Midway está en una muy buena posición, realmente. Pero es que aquí el Joya mira cómo está de vida, tío. Ya. Está muy fuera. Es que el flanqueo es muy bueno, realmente. Sí. Yo creo que aquí ya irse, ¿no? Nos hemos llevado saco ya, a ver. ¡Quita el replay! ¡Quita el replay! Joder, cómo le gusta el replay a veces, tío. Hostia, yo creo que… Luego, venga. Tercer infernal, ¿no? ¿Se han hecho? Hostia, yo creo que el Joya podría haber entrado, eh. ¿Sí? No sé. Yo creo que sí. Bueno, no tiene el firmamento. No se va a curar. No se va a curar. Ah. No lo sé. Mira el daño que ha hecho a la karma en la cifra. Qué locura. 5000. Tercer infernal pica, eh. Ya. Justo decías que no querían cazadas y ha venido en el peor momento. Tercer infernal pica, eh, gente. Ya. Hostia. Ha sido la putada de perder el anterior, tío. Ha sido la putada de perder el anterior. ¡No! ¡Sí! ¡Lo robó! ¡Vale! 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 ¡Bien! Esto es una salvada, eh. ¡Bien! 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 Esto está siendo épico, eh. ¡Vale, vale, vale, vale! Ahí sí nos llegamos a… Ahí sí esto llega a ser un alma. Esto no lo deberíamos haber robado en la vida, eh. Ya. 2000 de oro, minuto 31-2 en el marcador. ¿A dónde estamos yendo? A por Humanoid. A por Humanoid que no tiene flash. No, sí que tiene, sí que tiene, sí que tiene. Ya no tiene. No mucho cuidado aquí, por favor. Esto no me gusta un pelo ahora, eh. Esto no me gusta un pelo ahora. ¡Qué buena! ¡Polletaza de maokai para parar el engage! Vale, vale. Cuidado, que es que es el balón, eh. Hay que irse, 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 hay que irse. Cuidado con chupa. ¿Qué es esto? ¿A dónde va Óscar? A otro lado. Óscar está muerto. ¿Le van a salvar? Y no tiene nada. Vale, está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto. ¡No, no, no! ¡Oh! Bueno, tampoco vamos a hacer el naso, ¿no? No, pero ya. Ya, 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 ya. Mmm… Flash de Humanoid, Sky. Flash de Humanoid importante, sí. Flash de Humanoid. Nos hemos metido hasta la puta cocina. Todos los flashes de los carries significan que Mirwin puede estar más gratis en Team Pudge. Joder, macho. Qué mala suerte, tío. Supa, por cierto, recupera Samones ahora, eh. Supa recupera Samones también, ahora. Necesitábamos el 16 en Fresh. Sí. Y en Supa… El 16. Karma está muy OP. Frescowee hace más de lo que parece, eh. Karma es espectacular, eh, tío. Y en el nivel 16, todo el rato tienes la ulti. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Ya. Me falta un poquito. Claro, aquí la diferencia de experiencia es porque, si tú te fijas, invierte en el zag con… Con la Karma… Sí, sí, sí. En cómo han manejado los Teleporen Sides. El robo ha sido una jodida locura, tío. No, no, es lo que nos ha vuelto a la partida, eh. No es coña. ¿Cuánto le queda a Frescowee para el 16? No debías. El güey ese que ha cerrado con él, eh. Es una locura. Lo bueno es que ahora no tiene flash. Sé que es cierto que sí tiene mucho rango el campeón. Y daño, loco. Pero… Un daño… Es que son cuatro ítems, eh. Ay… Mmm… Joder, tío. Me cago en la puta. A ver si nos enfocan a Karma, tío. Ya. El 16 es clave para ti, Sky. Sí. O sea, el campeón mejora mucho. Ya. Sé que es cierto que… Tampoco va a evitar un hard engage y una B. Ya. Sigue siendo lo mismo, pero… El campeón en teamfights… Es mucho más eficiente. Bueno, nos ponen la ulti aquí. Supa ya pica, eh. Supa también… Cuidado, eh. El 16 es importante en el real. Supa, cuatro ítems. Ahora mismo derrite Supa, eh. Sí. ¿Lo consiguen ahora los dos? No. No. Pero no es que dan mucho, ¿no? No lo sé. Es que solo nos enfocan a Wey. Solo nos enfocan a Wey. Uf. Y siempre estamos jugando lo mismo, eh. NAR, presión into mid. NAR, into mid. NAR, into mid. Mirwin, que debería estar cerca del 18, por cierto. Este sí que debería estar cerca del 18. Y Mirwin recupera el flash y Wey no lo tendrá, ¿vale? O sea, que tiene que respetar mucho, mucho, mucho humanoids. Vale, 16, Supa y ahora Fresh. Si no, lo subirás en el canal, por casualidad. Vale, vale, vale. 16. 16. Vale, limpiamos visión, Alvarito, por favor. Pingwards. Todo el puto… Supa… Supa tiene sabonar, por cierto. Todo lleno de pingpollos, tío. Supa… Mirwin, 18 y tiene flash. Lo recupera… 18, va. ¿Eh? ¿Qué has hecho? No, que hay un pingwara ahí, pero ahí va. Cuidado con el engage, por favor, Javi. Ahí está. Buen side. Dios mío, Javi, lo que has hecho. Hostias. Le tienen que seguir, no hay nadie. Dios mío. Bueno, pues… Problemas. Hostia, Álvaro. No lo han visto, creo, eh. O sí. Sí, sí. Empieza en el Nashor. Bueno, el Joya puede entrar, ¿no? TP a Zac. Le va a cortar el TP. Le va a cortar el TP. Ahí está. Le ha cortado el TP, eh. No hay Zac, no hay Zac. No hay Zac. Va a sacar. Cuidado. 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 ¿Podemos pelear? ¿Podemos pelear? ¿Podemos pelear? ¿Podemos pelear? Razo reventado. Razo reventado. TP de Midwin. Pero le va a cortar, ¿no? Se lo va a cortar. Ahí está, Zac. Se lo ha cortado. ¡Cuidado Zac! ¡Cuidado Zac, se muere! Pero tiene pasiva, ¿no? No, 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 pasiva no tiene. Pasiva no tiene. Alto, alto, alto. Hasta a veces estos torretes de tier 2, eso sí. Joder, qué tensión. Qué puta tensión, loco. 50 segundos, hay que resetear. Va, 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 va. Vale, pues en este Drake… Flash de Óscar, Flash de Renata, Flash de Razor. En este Drake está la partida, chavales. No es coña, eh. En este Drake está la partida. Supa no tiene Samo. Razor tampoco. Es lo malo, él no tiene nada. Frescovi tiene todo y tiene nivel 16. Sus carries sí que tienen. Sí, y lo que no tienen de Flash son sus… Su resto de campeones. Una cazadita. Razor no tiene Flash tampoco, importante. Ponte. No, cuidado el salto de Óscar. No está NAR, no tenemos a NAR. Por favor, visión. No, no, cuidado, cuidado. Vale. Buena. Cuidado, eh. Cuidado que no está NAR. ¿Y qué faltaba por ahí, Sky? No sé qué faltaba. El NAR está aquí. Tenemos Mega NAR. La wave de medio es importante. A ver cómo lo jugamos. Tenemos R de Maokai. Queremos pokear aquí. No, no tenemos R de Maokai, creo. No. Creo que no. Buen pokeo, buen pokeo. Buen pokeo. Si nos lo llevamos, es muy bueno, eh. Buen pokeo. Es clave. El dragón es clave, gente. Razor no tiene Flash. Ven a ganar. Tenemos R de Maokai también. Que no hagan el tiempo para… Tenemos R de Maokai. Asegurémoslo, por favor. 3 Ks. Me cago en mi puta madre, tío. A ver… No, se muere Suba. No me jodas. ¿Podemos pelear? No. ¿Sí? Rathor muere. Rathor muere. Oscar. Escudo. Rathor muere también, creo. ¿Cómo se cura, tío? Joder. Tío… Vale, no hay Nashor… Lo van a matar. Lo van a matar. Sí, tiene misión, tiene misión. Lo van a matar. Hostia. Tío, esto era media partida, tío. Ya. No me jodas. Encima han matado a Suba. Ahora sí que es Nashor esto. ¿No? ¿Por qué es Nashor? No, 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 no. Nada, 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 nada. El alma infernal, tío. El alma infernal, pero bueno. Ahora es… Tres infernales. No me jodas, tío. ¿Por qué no hemos cubierto con la ulti del Mauka ahora? La última que ha llegado tardísimo, ¿no? No, pero encima el engage es buenísimo. Y encima a Suba lo vuelan. Es que encima viene el engage. Lo vuelan a Suba loco. Claro, es que si Suba no se muere, la pelea… O cambia totalmente. Sí, mira cómo están todos. No me jodas, tío. Y encima revive Rathor. O sea… ¡Aaah! Y aquí a Fresh… Aquí FreshCoby flashea. No tiene escudo. De la lástima. Iba a pillar una papaya. Ahora se hace en el Nashor, ¿no? No sé si llegamos. Llegamos. No sé, la replay es eterna. Venga, ya, por favor. ¿Tiene flash? No, no tiene flash. ¡Da! ¡Da! A ver. El Yo-Yo devuelve. Llegamos tarde. No. Pero ¿Oscar se muere? No sé si se muere, es inmortal. Sí, pero se la pela. Se muere, pero se la pela. ¡Da! 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 Si llegamos a tener alma infernal, tío. Joder, tío. Si llegamos a tener alma infernal. Me cago en la puta, tío. A ver, era game. Yo creo que era game. Sí, era. Sí. O era 80% game, ¿sabes? Me cago en la puta, tío. Pues ahora ¿qué hacemos, tío? Pues ahora… Lo que nos queda yo creo que es plantear buenas fights. Y ya está. Es que es literalmente lo único. No tenemos realmente… La condición es plantear bien las fights. Flancos. Alguna mega jugada de Mirwin con el Meganar. Supa quiteando muy bien con la Karma. También con el Etreal. R es de Maokai buenas. Este dragón me ha jodido mucho perderlo. Creo que su combo ahora es como más fácil de ejecutar, ¿sabes? Ya. Es más sencilla… Lo muy bueno que pasa con esto… Cuidado aquí. Uf, lo ha visto. Hostia, a mí qué inteligente, tío. A ver, su pal 18 va a hacer daño, ¿sabes? No, no. Sin pegar, pega. El que va a generar una busteada, loco. ¿Qué te haces con ese pico ahora? Ay, tío. Me cago en la puta, tío. Ya. Me cago en la puta, tío. No sabemos ni qué decir, gente. Es que esto ahora sí que ya es… A ver, es una situación jodida por el hecho de que tienen tres infernales, ¿sabes? O sea, tres eragos infernales, gente. Ya. Es mucho daño a PIA de extra. No, y que el wey no veas tú cómo va. Sí, sí. Es que va full. Mira con miro lo que tiene, hijo de puta. Saca cuatro mil de euro. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Hostias. Hostias. Como nos la hemos jugado ahí con el… Limpiamos la wave. Sí, estamos intentando adelantar para limpiar la wave, pero cuidado, eh. Cuidado que da miedo, eh. Cuidado que no hay mega. Cuidado que no hay salto de Supa. Supa tiene salmon, es algo, es algo. Es que sin el mega… Hay que limpiar la wave como sea con fresco, güey. Ah, la limpiamos. Bien, eh. Venga, va, limpiamos. Y con esto en el Nashor hay que pull in medio, queda muy minimizado. Y en torreta de tier dos, ¿no? ¡Sí se puede! 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 Vale, vale. Cuidado, Mirwin me ganar. Tiene el flat disponible, Mirwin. No hay que entrar ahora. Cuidado, por favor, aguantemos. El daño que tiene, güey, es absolutamente absurdo. 46 segundos. Estamos cubriendo muy bien el Nashor, eh. Sí, sí, es una locura. Muy bien. Sale el alma infernal. En un minuto, sí. Vale. Mucho daño de Supa redención. Cuidado aquí, que no le pillen. Esta hay que regalarla, yo creo. Bueno, es un tier dos, ya está. Tenemos todo el flash menos Álvaro, por cierto. Si quieren estar a tiempo para el alma, van a tener que resetear muy pronto, eh. O van al Dragon sin resetear. Mmm… A ver, tienen Nashor. Van a baquear muy rápido. Van a baquear. Pues vamos al alma. ¿Cuál es el objeto de eso? Nos vamos al alma y ya estamos viendo que B entra muy fácil. Otro 50… A ver, si hacemos un 50-50, quien se lo lleve, más o menos, depende de la teamfight, pero… Bueno, se acabó el Nashor. 50-50, señores. Todo el mundo tiene flashes menos Álvaro. Álvaro también lo tiene. Bueno, pues pelea a pecho descubierto. Y no tenemos me ganar. Básicamente. Uf… Básicamente. Cuidado, 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 cuidado. 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 No está gustando esto. Río de medio… Es que tiene tres infernales ya. Razor no tiene la Q. Bah… Hostias. Hostias. Vale, pero no queda wave casi, está bien. Pero Supa está muy low, sí. Supa está muy low. Sí, hemos peleado la wave de medio, pero… No hay papayas, ¿no? Pero no hay papayas. Cuidado con este guard, hay que quitarlo. Lo sabemos que está ahí. Supa está muy tocado, eh. Espera que se va curando y tal, pero… Milwin quiere cargar el meganar. A ver… Está cargando el meganar con el robo. Milwin lo carga, más o menos. Milwin lo carga, más o menos. Hostia. Cuidado con esto… Nada. Aquí ya está. Guau, lo han rebetao. Nos vamos a la quinta, señores. Nos vamos a la quinta, señores. Vamos a ver que el Joya lo robe. Tiene flash. Tiene flash. Tiene flash. No, no. No, no le sale nada. No le sale nada. Vamos a la quinta. Gigi. Va. Madre de Dios. Madre de Dios. Si lo robaba, tampoco sería de nada, creo. Creo que perdíamos igual. ¿Qué ha pasado en Super, tío? Ya… La han pillado. Pero… Pero con la Q-flash de Razor. Sí. Sí. Sí, sí. Claro. Bueno, quinta partida. Oh my god. Joder, eres de la puta, me parido. Igualmente, esta partida para nosotros era muy jodida. Era muy difícil, eh. O sea, es que matar a esa fraude era una locura, eh. Desde el principio era muy jodida. Sí. Era muy difícil. ¡Gol! 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 Cuentín, lo siento, pero tiene que estar re bien, eh. Se lo he dicho. No, no, esto es… Me ha rechazado. Lo siento, eh. Lo siento, Cuentín, pero… Bueno, eh… Nos vamos a la quinta, señores. ¿Qué le vamos a hacer? Eh… Ha sido complicado, la verdad. Ha sido complicado. Creo que era una ejecución muy complicada. Es verdad que da rabia a Kempcroft… Sí. Bueno, Cuentín, di algo antes de irte, coño. El alma internal. Ya, el alma… Bueno, te digo una cosa, eh. Ese dragón que nos hemos olvidado con el Israel… Hostias, la… Lo de Cuentín es histórico, eh. Mira, mira, se está riendo. ¿Qué tienes que decir? Tres batallas de smite, tío. Ha ganado las tres batallas de smite. Literal. Aunque es verdad que le ha robado un Israel. Todo o nada. Estamos ahí, tío. Tenemos lado azul. Quinto mapa, eh. Creo que el lado azul… De momento, 100 % win rápido. Ya, ya, pero… O sea, es determinante. Hombre, obviamente. Hay que salir con un buen plan y… Vamos, señores, se puede. Va, 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 va. Bueno, eh… A por todas. Eh… Todo o nada. Gente, ¿qué queréis que os diga? Do or die. O sea, ya esto es… Estaba muy difícil esta partida. Lo estábamos viendo. Es verdad que ha dado rabia también. Reven morir sin… Con los sabones de sopa. Tenía flash, tenía limpiar… Lo han bursteado. No se le ha pasado. Creo que era una partida… Muy jodida. Muy difícil. Ese Zac, ¿cómo lo bajas, tío? Con un Ezreal, con una karma… No tienes nadie para bajar. Teníamos la opción del dragón infernal. Lo peor es que si llegamos a tener el alma infernal… Claro. También es verdad que hemos tenido un alma infernal porque lo hemos robado con la ultimate real. Pero… Ya, obviamente, obviamente. Pero ese Zac… Nos ha jodido el game, tío. No lo podemos matar. Quentin está siendo y el diablo, eh. Es que… La cosa es esa. Sin el… Sin el alma… Es que el Zac yo lo he visto muy problemático en el sentido de… No que haya hecho un Asplay de la hostia, sino que era una piedra. Era una piedra que para matarlo… Y hemos tenido un problema. Y es por copo. En las últimas teamfights era busteado supa. Y aún así hemos sacado un montón de cosas, eh. Ya, ya. Pero claro, el personaje que más pega de nosotros en este caso o que más puede llegar a pegar es el real y nos lo gusta de esa manera… A mí que supa se muere en una fight en la cual, para pillarle, han gastado ulti… O sea, Q de B a máximo rango. Para después la R de B. Y a eso supa responde con su E y con flash, traspasando dos muros. Y aún así, le matan en un segundo. Digo, tío… ¿Qué cojones? De hecho, creo que ha sido esta fight. Aquí supa ahora tira la E para adelante. Ya. Aquí Razor, cuando viene con Wey y con el TP, Razor tira la Q y hace. Q de Razor in tu R y mira todo lo que se recorre Razor y aún así lo matan en el puto stun, tío. Ya, aquí ha sido… Pero ha sido el este. El ulti de Renata. Se han matado entre ellos. Era una partida… Yo creo que… Ya. Nos faltaban herramientas para poder lidiar con este Zack. Que sí, que también tengo una cosa, que el wey… Estaba full build, el bicho pegaba unas hostias… Lo de siempre, ¿no? Gente, escudos, escudos en el chat. Ya no queda otra, ¿eh? Sí. Ahora sí que es lo emocional, eh. Lo emocional, eh. Pero total, eh. Quentin, ¿qué te gustaría ver en la quinta partida? Danos tu análisis. Quentin está reventado. ¡Dame una cena! Estamos todos rotos, gente. Tengo un bufano. Quinta partida. Tío, yo te digo una cosa. Pase lo que pase, orgulloso de los chavales, tío. Cuentin, ¿qué te gustaría ver? A ver, el tema sobre todo… Entiendo que Brand, Senna… A Iber no se van a jugar. Así que yo iría… Pues full con full, ¿sabes? Cogería el Varus y lo tiene que jugar Mirwin, que lo juegue Mirwin. Y… No sé qué más cosas son de estilísticas nuestras. Pues el propio Gragas de Fresh, algo de esto, de verdad. O sea… Menos grab y más lo que sienta cada jugador, de verdad. Señores. Ahora o nunca, quinto mapa. Estamos con los nervios ahora mismo, tíos. Que no sabemos ni qué decir. Ahora. En la anterior partida que hemos ganado, ellos nos han dejado Iberna abierto y lo hemos firstpiqueado. Nos ha salido muy bien. El Iberna ha salido muy worth it. Vamos a ver, Fnatic, qué decide. No pueden banearnos todo. Nos están baneando Senna, nos están baneando Iberna. Creo que nos habían baneado también… Maokai, ¿puede ser? Que estaban baneando. En la primera partida Maokai. En la segunda escena. Karma. No, Karma la han piqueado ellos. Karma la han piqueado ellos, sí. No sé. No sé. Ha habido muchos fans ahí, rollo… Han baneado todo el lado también de usted fake, que está roto de AD, la Senna… Hay que decirlo, gente. Pase lo que pase y para alguno… Sí, el DF nos lo están baneando todos los días. Y para alguno que… Es una de Fnatic en el chat. Vaya puto partidazo está siendo… No, no, esto está siendo hostia. Vaya puto partidazo, eh. Una locura. Señores, yo ya no sé ni qué decir, tíos. O sea… Ahora mismo estamos que… Me cago en la puta, tío. Muchas emociones, tío. Me cago en la puta, tío. Joder. Joder. Hemos estado ahí de ganar, eh. Lo hemos tenido, tío. Ya. Hemos estado varias jugadas de estar ya en las semifinales. Bueno, yo creo que Fnatic se lo ha merecido esta, Nioh, por delante. Sí. Tenemos un Dragon que no nos lo merecíamos, un Dragon con ulti… Ya, eso es. Eso, claro. Pero sí, sí que es verdad que al final hemos perdido varias batallas por el smite importantes. Creo que nuestro draft era muy difícil de jugar, lo hemos visto desde el principio. Vi, Renata, Varus, Wei, Zac… Uff… Bueno, hay un mapa, hay que darlo todo ya. Aquí ya no hay más. Estamos en el momento de asimilar la derrota y pillar energía. Y pase lo que pase, gente, hasta el final. Hasta la muerte. Está siendo una serie larga. Vamos camino de las cuatro horas de partida, de serie. Quinto mapa. No hay nada más. Suerte para Fnatic. Que nos demos de hostias y que tengamos un plan claro. Está claro. Yo creo que aquí, al final, no creo que los nervios influyan tanto, sino más el comfort y el sentirte cómodo con lo que estás jugando. Y el Varus en Noa… Hay que denegarle, creo. Yo creo que ahora vamos a tener el first pick. Vamos a poderlo pillar, quizá. Yo creo que vamos ahora a LOL emocional. Sí, estoy de acuerdo. Ahora es LOL emocional, eh. Ya, ya, ya. Estoy ahora mismo, no es… Ahora esto es LOL emocional y ya está, eh. Hostias. Quinto mapa, eh. Es que… Tengo una mezcla de nervios, tensión y felicidad rara. De hecho, estoy a punto de mearme encima. Yo… La verdad no sé qué. Pero bueno, gente, para… Para esto, competimos y para esto estamos en la LEC al final. Esto no deja de ser también entretenimiento, competición, emociones, nervios… Por estas cosas hay que pasar. Hay que estar muy orgullosos de que el equipo haya llegado hasta aquí. Sé que esta partida, perderla es una putada, sé que ganarla sería increíble, pero es lo que tiene LOL y, en tanto, un gran equipo, que pueda haber una quinta partida. Por suerte, al haber llegado con ventaja, elegimos lado, cosa que no significa nada, pero es verdad que te puede ayudar a hacer un planteamiento y… Y, gente, poco más. O sea, es que no os puedo decir nada. O sea, los que hayáis seguido la LEC ya… La LEC ya… Ya conocéis a muchos equipos, ya conocéis quiénes somos, cómo jugamos… Ah… Pues, en fin… Somos ahora mismo… Se ha visto. Somos dos equipos muy igualados. No, no, no… Ahora realmente puede ganar cualquiera, vamos dos, dos… Quitando la segunda partida, todas las partidas han sido muy igualadas. No sé, y la segunda, porque es que esa partida… No, eso ya, bueno, te estompean, pim, pam, pim, pam, y aún así sacamos cositas. Pero aquí estamos, ¿sabes? Dos, dos… Es una seriaza, es que quinto mapa ya el lote lo está diciendo, o sea, no hay mucho más. Vamos a ver si podemos sacar ventaja de ese primer pick si deseamos lado azul, que yo debería, deberíamos ir al lado azul, a no ser que tengas un planteamiento o alguna cosa loca con un… algún counter pick o algo, y a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Yo creo que esa última partida sí que verás que el draft, no digo que fuese peor, pero… Era complicado, era complicado, o sea, era complicado porque… Así era el que menos lo había convencido, ¿no? Sí, yo creo que es el, entre comillas, el peor draft, aunque me parece jugable, eh. No, 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 sí. Pero es el draft menos decantado que he visto de Melce desde la temporada. Al menos a mi parecer. Es que… no teníamos herramientas para matar a Zac. O sea, ¿cómo matas a un Zac? Que encima puedes revivir con Renata… Y con los mocos. Con Karma y Ezreal, es que te falta daño… Con Karma y Ezreal yo creo que si los juegas necesitas… A ver, teníamos NAR en top, que es daño, pero… Y habría que ver el daño de Supa, eh. Que es una fedeada que alucina. Pero bueno, no deja de ser un R. Y el problema también ha sido que Lanza iba a neutralizar. No lo vemos aquí tampoco en Benito a Fnatic. Las últimas teamfights han sido busteados totalmente. Era complicado, sí, pero también… Yo creo que en la teoría es que NAR sale por delante de Zac en línea, ¿sabes? Sí. Yo creo que tienes que partir un poco de eso. Entonces, no es un Zac completamente habilitado como si jugase contra Sion o… ¿Sabes? O algo así. Yo creo que juegas un poco con eso. Un poco butada esa kill que sea o Zac en el game, eh. También. ¿Has sentido los aficionados de los equipos que están en el quinto mapo de una final del mundo aquí? Ya. No sientes nada, ¿no? No hablas ni está. Ahora mismo… Yo me siento como si me fuera a morir, te lo juro por Dios. Ahora mismo… O sea, siento como si estuviese en un accidente… Que voy a un accidente, ¿sabes? Sí. Ahora es cuando sale a relucir un poco la madera de jugador grande, tío. Sí. En los quintos mapas… Sí. Es donde se diferencia entre las superestrellas y las estrellas, tío. Ahora aquí… El que sabe… El que… Porque… Yo qué sé. Las cosas que ha hecho Frescovi, por ejemplo, con Gragas. Hacer esas cosas en un quinto mapa ahora, donde ya es todo o nada, no es fácil, eh. Aquí normalmente en los quintos mapas se suele ir ya mucho más al confort. A que los jugadores estén cómodos y a que jueguen lo que saben jugar porque… Son partidas, tío, que cuesta mucho jugártelas. O sea, cuando estás de espadas a la pared, ¿sabes? Cuando estás ya o vida o muerte… Es más difícil, tío, de verdad. Sueles entonces recorrer mucho más a eso, a la zona de confort donde sabes que tu jugador tiene mucha confianza con ese campeón. Esto va a empezar ya, dentro de nada. Gente, compartid el tuit que hemos puesto hace unas cuantas horas. Lo hemos puesto hace ya mucho rato. Dadle amor, retuit, favorito, comentario. Es el momento ahora más que nunca, gente. Quinto mapa. O seguimos vivos. La verdad que veo de momento a los jugadores confiados, felices. Yo creo que pensando que pueden ganar, orgullosos también de lo que están haciendo y con ganas de demostrar que pueden ganar este quinto mapa. Así que, señores, compartan el tuit. Gracias a todos los que estáis aquí este viernes por la noche, que sé que es una hora rara y complicada. Porque los grandes partidos suelen ser sábado, suelen ser domingo. Vamos a por ello, a estar confiados en que lo podemos hacer, a tener un buen plan de partida, a que las cosas nos salgan, a que esos pequeños detalles también estén de nuestro lado y a ver también si Fnatic puede cometer algún error. Si Razor puede bajar un poco también a veces el nivel. Con Red le hemos visto que ha sufrido más por cómo es el campeón. A ver si puede, yo qué sé, tener algún error. Algunos ha tenido, igual que el Yoja, es una serie muy larga. Claro. Y que tu rival también juega y te castigan. Y estos dos se conocen demasiado. Entonces, también eso, bueno, quieras que no. Me cago en la puta, tíos. No había sentido igual con un partido en mi puta vida. Os lo juro por Dios que siento que me muero. Joder, un quinto mapa, me cago en la puta. Es lo peor que puede pasar de cara a los nervios y a las emociones. Un quinto mapa, es una locura ya. Mira qué estado, tío, tirando un penalti en el Metropolitano. Un penalti que influía para el resultado de mi equipo. Con mi equipo perdiendo. Que hemos estado en semifinales de Superliga, final de Iberian Cup, jugando en el Palau San Jordi con el Palau lleno, ganando un título ahí, por ejemplo. Pero es que esto, tío, es… Me cago en la puta, tío. Es que es indescriptible ahora mismo, eh. Esto es una sensación parecida a, no sé, tener un viaje astral. Vamos a confiar, gente. No nos queda otra. Hay que confiar hasta la muerte en esta gente. Hubiera confiado en ellos aunque fuéramos top 9. Así que vamos a por ello. Me gusta. Y vamos a ver qué tal. Me gusta, me gusta mi equipo, tío. Va, 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 va. Sobre todo es que hay un buen planteamiento, por favor. Sobre todo, obviamente, buen nivel 1, eh. O sea, no quiero ninguna partida de troleada nivel 1 y open, por favor. Aunque bueno, era fanático lo del nivel 1. Vamos a marchar el partido. Pero que no nos la líen, por favor. Hemos… Pacing… Ninguna chicheada, ninguna jugada de estas raras. Ninguna rara de open, por favor, en serio. Ya, ya, ya. Nada de GG Panic, ¿sabes? Sólido. Vamos a intercambiar, tal. Jugar bien. Así que… Bueno, ahora sí que somos lado azul 100%. A ver cómo planteamos. Me gustaría, sobre todo, ver a Razor, que en algo menos carry, tío. Creo que es fundamental. Pero, obviamente, es muy difícil. Vamos al lío, a la guerra. Es muy difícil. ¡A la guerra, a la guerra! Va. Vamos, señores, va. Van de Kalista. Van de Twisted Fate. Van de Ashe. Vamos a estar enérgicos, gente. Nos quitan nivel. Me imagino que nos quitan Senna, hacemos first pick de Varus. O quizá dejan Senna y Varus abiertos. ¿Qué hacemos? Banemos Brand. ¿Vale? Senna o Varus. O dejas los dos abiertos y tradeamos. A ver qué quieren hacer. Fanatic. Están dudando, eh. No lo tienen claro. Banean Varus. Vale, pues Senna para nosotros. Me da un poco de miedo esta Senna abierta. Algo van a pillar. Algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir, eh. Nos van a quitar el Nautilus. Algo va a ocurrir, vamos a ver. Ya, pero Nautilus… Pero ya lo han hecho antes, ¿no? Te la pela. Sí. Senna no es dependiente de Nautilus, ¿no? Karma. Van a cambiar algo que han hecho en el primer draft, básicamente. Karma, V… Que antes han hecho… No, V no era. Han piqueado antes. Karma, Nautilus creo que era, ¿no? Karma, Nautilus… ¿Ellos han perdido con Karma una partida? No. Sí. Sí, han perdido una. ¿Sí? Creo que sí. No. Creo que hemos perdido nosotros con Karma. Está Maokai Open. Veremos si lo cogen o no. Que no ha dado tampoco… No creo que les interese. No, ya, ya. Lo digo como dato porque es uno que le están dando prioridad, pero que luego no… No lo ha hecho mucho. Vamos a ver quién quiere jugar Fanatic ahora. Quinto mapa, señores. Es Real. Va a ser Real. Karma y Real. Va a ser Real. Es nuestro momento de jugar, Zac. No, no, no. Zac no puede picar ahora. No, no. Aquí no, pero… En algún momento de la partida. Después se nos queda abierto. O sea, Karma y Real… Les falta muchas veces daño, eh. Vale, vamos a jugar bien. Vamos, Javier. Vamos, Javier. Me gusta aquí. Me gusta. Vi Nautilus. Me gusta mucho esto. Sí. Y ahora ellos… El Nautilus está bien. O fuerzas ahora que lo banen. A ver qué queremos jugar. Ojo. Porque Álvaro lo necesitamos en un iniciador o en un tanque. Nos quedamos con Casante. Casante. Lo cual me gusta bastante porque ellos, de momento, tienen una composición que no tienen exageradamente mucho DPS para bajarse. Ojo a la Poppy. Ya. Ojo a la Poppy, eh. Ojo a la Poppy que aparece… La Popushka. Especialidad de Razor. También lo puede jugar Óscar. Flexpick. Flexpick. No sé por qué me huele Razor. Sí, yo creo que va a ser para Razor. Es que me huele mucho, eh. Sí. Hay que banear… Hay que banear Zac, eh. Eh… Bueno. Bueno, 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 bueno. Puede… Puede ser peligroso el Zac, sí. Puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Ahora van a castigar a Álvaro. Vamos, señores, va. Nos van a quitar Nautilus, yo creo. Puede quedar algún myth. Espérate, eh. Nautilus baneado. Nautilus baneado. De King. Blitzkamp quizá no. Dices que Karma puede ser support, sería raro. No, no. No, no. Yo hacía Way y Zac fuera. Pues nos aseguramos que quitamos a Way, eh. Pensamos que Karma puede ser dou. Tienes que respetarlo, claro. Es que Karma puede ser dou, claro. Yo he quitado a Way y Zac. Déjate, no he jugado una Thalilla o algo de eso, loco. Sí, una Thalilla me encantaría. Ahzir. Thalilla no la hemos jugado. Ahzir. Ahzir Oriana. Prefiero Thalilla, eh. Ahzir Oriana, Thalilla. Buenos picks ahora, eh. Prefiero una Thalilla, tío. Eskai, ¿qué sientes? Akali open, eh. ¿Qué sientes, Sky? Dime qué sientes ahora mismo. Pues estoy esperando a Carto y Quito. Sí, pero… O sea, siento que… Oriana, eh. Ya, pero Akali tienes a la Poppy ahí no me mola, eh. Sinceramente, siento tranquilidad ahora mismo y paz interior, porque Senna tenemos 100 % de win rate, eh. Ya, pero… Nunca se ha salido. Y Senna… Supa va volando. Vas a ver, Zac, por favor. ¿Quieres manejar Zac, Sky? O sea, Rebel? Sí, por favor. Creo que es un buen ban si no tenemos nada pensado más. Quentin, tienes que vivirlo con nosotros, tío. Por favor. Me da igual la mufa, Quentin. Hemos venido todos, nos morimos todos. Primera sangre fuera, Quentin. No, no, no. Da igual. Hemos venido todos, nos morimos todos. Rail baneada. Ok. Vamos, Quentin, hostia. Todos, todos unidos junto al chat, gente. Todos unidos. Va. Todos unidos, gente. Ni mufas ni hostias. Gwen… Gwen. Durilla. Vale. Gwen Durilla. Y Maokai support. ¿Te gusta Sky? Quiero ver el cuarto y quinto pick que cuando vea la compo te digo. A ver. Falta por enseñar los medios. Tenemos que blindpickar medio. Esto puede ser un acir de manual, eh. Ahí está. Esto puede ser un acir de manual. Tenemos… Un bloque tocho de cojones, eh. Y… Escalado… Quentin, sensaciones. Mmm… Me gusta bastante el draft, eh. Ellos van a cerrar con Tristana. Quentin… Hostia, Tristana para Humanoid. Me da pereza, eh. Es muy bueno con Tristana. Si no, habla del micro. Quentin. Perdona, Revencito. Que a mí el draft me mola. Eh… Sobre todo porque creo que a medida que avanza la partida es donde más nos ha costado el tema de pelear por rango y tal. Es verdad que ellos complementan bien con la Tristana y la Gwen. Pero… No sé. Es que con la Xena jugamos… Que te cagas. Me parece en draft muy igualados, tío. La verdad. O sea… Me gusta mucho el nuestro, eh. ¿Sí? Me gusta mucho el nuestro. Me gusta mucho el nuestro. Estoy ahora mismo… No lo sé. Tengo el culo cerrado. Es en serio, eh. Hostia, ahora mismo como estoy. El Maokai… Bueno, no sé. Vamos a ver qué tal, ¿no? Quiero… Quiero la versión… La versión Karid y Mirwin. Que se haga uno para el nuevo, hijo de la gran puta. En serio, eh. Lo, 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 lo… ¡Vamos! Lo, 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 lo… Lo, 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 lo… Lo, 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 lo… 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 Eso hay que ver lo del pie, eh. Vamos, vamos, eh. Estoy muy nervioso. ¡Los goles, los goles, los goles! ¡Los goles, los goles, los goles! Mmm… Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Vamos, vamos. A ver… Es que creo que no nos gana ningún 2-2, 3-3. Vamos, señores, vamos en el charma. Escudos, escudos, vamos a la quinta. Orgullo, cabeza arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A pelearlo hasta el final, por favor, va! ¡Va! Vamos, eh. Vamos, eh, señores, va, eh. Vamos, eh, señores, eh, va, eh. Quinto mapa. Cuidado. No, por favor. Cuidado, no, por favor. Cuidado, no, por favor. Vale, vale, por favor. Es que cualquier cosa que pase es lo que hay. Reven Opiniones. Le van a cortar el back, Álvaro, más atrás. Reven Opiniones. Vale, van a guardear esto. Creo que tenemos buen draft. Creo que va a ser una partida… Bueno, que veremos. La partida… En el draft no veo un gap por ningún lado, realmente. Arriba tienen un matchup que nos ganan. En medio… ¡Qué pesaditos, joder! Es… Tienen líneas de mucha presión, eh. Tienen tres líneas de presión. Sí. Pero es que arriba, tío, mira lo que nos ha hecho antes. Han salido aquí a jodernos, eh. Cuidado con el nivel uno. Vale, hemos pillado Retrinket con Maokai, eh. Y, de hecho, van a hacer… Hostia. Van a pelearnos el bufo rojo. Karma es al nivel uno… Creo que esto es arriesgado por su parte, eh. Sí, sí, pero espérate un momento, porque tenemos toda la info, ¿no? No tenemos info, de hecho, no tenemos info. No tenemos info. Estamos haciendo… Queremos hacer golems. Vamos a hacer los golems. ¿Qué está pasando ahora mismo? Vale. Ahora hemos visto algo, ¿no? ¿O…? No. Vamos a hacer golems, ¿ok? Vamos a ver ahora que salen de ahí por el ward. Pero sabemos que no han empezado… Ahora vemos a Razork. Vale, ellos piensan que nosotros estamos en topside, pero claro, no, no… No hemos pingueado a Razork. Razork has miteado. No, el joy así, eh. No podemos ganar la batalla de smite. Esto no me encanta. Hay que pelear, pero no vemos a… Ahora lo hemos visto, pero no tenemos a smite. Mira, pero hay que intentar matarlo. Hay que matarle. Claro, es que hay que matarlo. Hay que matarlo. Vas mitear, vas mitear, vas mitear. Vas mitear y va a flashear. ¿Puede hacer algo…? Ay, qué lástima, qué lástima. Yo creo que es lo mejor que podía hacer el yo. Es lo mejor que podía hacer el yo. Subir al dos, subirse la Q… La puta que me parió. Y él tiene el hextello. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con Álvaro. Va a caer, es que es un pick duro, eh, tío. Va a caer, es que es un pick duro, eh. No, a ver, el tema aquí también es la… ¿La qué? La karma, aunque ya sabemos cómo funciona con el R, la presión que va a meter. Y la Poppy en bot side, que tal vez nos intenta adiviar Razor, ¿no? De hecho, Razor nos va a adiviar en bot. Tienen tres líneas muy peligrosas, tío. En fase de líneas… Pero vuelve el Yoya, vuelve el Yoya. Va a cubrir, pero no sé si llega, eh. ¿Llega? Tiene Hedgeflash, tiene Hedgeflash. No, 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 es nivel uno. Es nivel uno. Puñetazo, se lo ha cortao. Llega el Yoya. Llega el Yoya, flash. Péreme la sangre. Supa, supa, no puede matar a nadie. Es nivel uno, tío. ¡Es nivel uno! Ahora es nivel dos. Sube al dos. Me cago en la madre que me parió. Ay, Dios mío. Puta que me parió. Ay, Dios mío. Cuatro salmones en bot. Pues no hay inicio de momento. Joder, tío. Los inicios de partida siempre son iguales, tío. Siempre pasa algo en la jungla. Siempre hay daif en bot. No hemos podido matar a nadie. Han gastado todos los salmones. Primera sangre para el Real. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, macho? Así son las cosas. No les ha salido mal ni un puto dive, tío. No les ha salido mal ni un puto dive. No hay summoners ahora. ¿Eh? Que no hay summoners y vuelve Ezreal con lágrima y espada. Así que eso, obviamente, es bueno para ellos. Y de momento, todos los otros matchups bastante igualados. Escalamos muy bien y realmente estamos bien. O sea… Ya, cuidado. Salto ahora de Humanoid. Humanoid, fresco güey que quiere tradear. Llega también la pompa, uno contra uno. Humanoid que pierde mucha vida. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Tiene el destello, nos va a guardar ahora y lo vamos a ver. Vale, vale. Nos da tiempo a romperlo, está bien. Sí, nos da tiempo a romperlo. La verdad que abajo va a ser dura la línea, ¿eh? Senna va a ir fasting, se ha comprado el ítem de support. Sí. Ha considerado que quizá le van a denegar mucho far. Y dice, tío, pues mira… Cuidado. Cuidado arriba. No sé si pueden divear a Mirwin, está Razor por la zona. Sí, creo que lo van a divear. Tiene W, eh. No sé si es fácil… Bueno, no tiene tanta vida, claro. Me está gustando mucho esto. ¿Eh? No, no, no le divean, eh. Mirwin se le ha olido. Le ha visto… A ver… Estamos aquí porque nos están fricciando bot. Álvaro es level 2. Es que… Pero aquí no, no se entiende esto. Nos están destruyendo a la puta bot. Ya está. Nos están destruyendo a la puta bot, sí. Eh… Sí, y todo con el dive inicial. El Joya es level 3. Uf… A ver, ¿qué pasa? Level 2 para Álvaro, que duro es ir con Maok por detrás. Sí, y ventaja de tiempo para Razor, ¿qué? Sí. Ha baqueado ya y tiene botas y el Joya no. Sí. Y arriba Mirwin lo estaba pasando bastante mal. Hasta la ventaja que hay en top es brutal ahora mismo, eh. La verdad. Es un Kai algo a base de la primera sangre y… Sí, no, no, de momento es un stomp en este early game. Pero bueno, hay que confiar en el escalado. Lo decía Reven, tiene muchas líneas de presión. A ver si Jun nos puede dar una alegría, pero Jun se va. No. Muy difícil. Primer dragón para Fnatic. Que está… Llevándose aquí el primer objetivo. Se lo va a llevar. Parece que se lo van a llevar siempre. Parece que quiere saludar, eh. B aún no ha baqueado, eh. Pero esto es raro, o sea, aquí… Ya. No entiendo. El que no entiendes, Sky, es Lv6. Hostia. Que no ha baqueado B. Entonces tampoco es que íbamos a intentar robar el dragón, ¿no? Ya. Estaba ahí como intentando ganar tiempo, ¿no? Un poco, bueno… Rompiendo la wave y todo eso, ¿no? Lo típico. Bueno. Bueno, pues… Aguantar, ¿no? Reven. Sí, toca LOL con cojones. Sí, ahora también el tema del oro en bot, aparte de esa kit… Va a ser un poco impostor, porque ya no va a farmear, lo que estamos viendo, ¿no? No debería. Sí, está farmeando, claro, está farmeando a Okai, ¿no? Eh… O sea, que si ve que la gente le saca un kai pico… ¿Qué te parece esta decisión, Reven? ¿Cuál? La de Senna, la del item que ha comprado. No sé, la verdad es que es la primera vez que jugamos Senna Fasting. Hasta ahora siempre la hemos jugado… La hemos jugado a farmear. Yo creo que ha sido por la decisión del hecho de… Me están jodiendo la línea, no voy a poder farmear mucho, pues al menos… Mira, me pillo esto, consigo un poco más de oro y voy a por las almas. Yo creo que Senna está rota, sea como sea. No, no, por supuesto. Creo que Senna es un buen campeón en general. Ya. Mira en bot la que nos están haciendo. Y su pala juega muy bien. Ahora… No, aquí estamos… Poppy vuelve, eh. Poppy vuelve con Tristana. Lo olemos, eh. Nos lo olemos, nos vamos. Esto, haberlo olido… ¿Podemos hacer la valli? Cuidado, Tristana viene, cuidado. Nos están jodiendo mucho en bot. No, no, nos estamos moviendo, eh. Lo sabemos. Lo sabemos, nos estamos moviendo. Estamos en números rojos por todos lados. Sí, la verdad que los números rojos son duros. Vamos a ver. Vale, mira, Razor. No, tiene flash. Está bien. Está bien. Oxígeno, oxígeno. A ver, si conseguimos aguantar, yo creo que luego en fights tenemos las de ganar. O sea, si llegamos minuto 20 ni minuto 25 y nos ponemos por delante… Somos un autobús, un poco, ahora mismo. Ya. Lo que pasa es que no solemos jugar autobús, pero eso me sorprende que hayamos escogido este gameplan, porque solemos jugar todo lo contrario, solemos jugar a tener líneas con prioridad y que el Joya pueda invadir, podamos sacar ventaja desde el early game. Y, en cambio, ahora mismo es eso. Es que en top tenemos matcha perdedor, en medio también y en bot también. La verdad que no tenemos ningún matcha perdedor. Solo quizás la jungla… Habría que ver si Poppy pierde en uno pa' uno. Si le para la W… Lo que tenemos que hacer ahora es holdear y holdear y holdear y holdear. Ver los dives, aguantar los dives, intentar tenerlo lo antes posible en las ultimates para defendernos de los dives. Aguantar es Batistana en mid, pero está aguantando. Me gusta por el tema de Fasting Senna, que Maokai va a tener más solo y más nivel. Maokai va a ser el duro. Cuando veo a Álvaro level 3 con Maokai, sin flags, digo que duro es. Pero bueno, hay que aguantarlo, señores. Level 6 para el Joya. De hecho, le saca un poquito de experiencia a Razor. Con Razor va a subir los 6 ahora también. Sería muy bonito… Una kill en bot, eh. Cuando pillemos nivel 6 con Maokai, con Joya… Tenemos una compo de muy buen heart engage. Con esto, uno contra uno, Mirwin lo busca. Mirwin quiere el uno contra uno. Mirwin lo quiere el uno contra uno. ¿Quién se le lleva el bordado? Claro, es que están en los kevings, claro. Está en los kevings. Es que está en los kevings y Mirwin lo sabe. Ahí vemos lo que es casante, igualmente. Es increíble lo de casante. Cuidado con un posibilidad. Ojo aquí. Cuidado, cuidado. Frescowell le quiere meter debajo de la torreta. Espérate. ¿Lo ha matado? ¡Lo matas! ¡Melo! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Y bot, bot, bot! ¡Eso ha buenísimo, está buenísimo! Vale, podemos matar a Poppy. Cuidado, Razor. Hay que ver a Poppy, hay que ver a Poppy, hay que ver a Poppy, hay que ver a Poppy. Hay que ver a Poppy. Le ha parrao la puta. Me cago en su puta madre. Está muerto el Joya. Sí. Qué bien lo han hecho. Hijo de la gran puta. Qué bien lo han hecho, loco. Ya. Igualmente era muy predecible. Ese passing da razón, yo creo. Ya, pero ha tirado una W predict de que estaría ahí el Joya, tío. Lo ha hecho con el trinket rojo. Se lo ha visto a la sombra de Drowing este W. Eh, venga, va, 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 va. El R se está yendo un poquito por ahí, pero bueno. Muy importante la solo kill de Frescowell. Sí, pero esto ha sido una auténtica mierda lo que ha pasado. Es un 2-0 para E3. Sí, esto ha sido una auténtica mierda. Más cuando estábamos ahí en ventaja, tío. Estábamos en ventaja ahí, tío. Éramos 3-2. O sea, no éramos 3-3, realmente. Joder, macho, me cago en la puta la posición. Sí. Aparte, es bastante evitable, es como tiene la W, pero el Joya tiene flash, ¿no? O sea, se puede reposicionar. Mmm… Ya. ¿No? No sé. No, sí, sí podía, pero bueno. Bueno, ya está. Venga, va, a seguir. Lo que ha sacado Frescowell, eh. Solo kill a Humanoid en un quinto mapa. Importantísimo, importantísimo. Vamos, por favor, tíos, el resto activos, por favor, va. El resto activos, por favor, va, no 2-0. Qué putada lo de bot. Pero venga, hay que seguir. Sí, sí, sí. Evidentemente, la ventaja, chicos, será brutal, porque no está farmeando Shupa, está farmeando Maokai. Vamos, tío, va, joder. El casante va a ser duro en fights luego también, eh. Sí, sí, sí. Tienen doble de carry, Pop y Jungla y Wen, que Wen, si tampoco está allá, se puede aguantar. Sí, sí, sí. Evidentemente luego casante es casante. Luego casante es casante, sí. Pero es decir, si hacemos una jugada en medio de solo kill, no la liemos en bot, porque encima estábamos bien posicionados, realmente. Sí, sí. De hecho, hemos pillado placa. Sí, hemos pillado placa, sí. Sky, ¿qué sensaciones tienes ahora mismo? Tengo sensaciones buenas. Mentalmente, la solo kill puede venir muy bien, tío. Sí, sí, mentalmente. Y ya que para el matchup. O sea, estando cómodo en el matchup, ya sabemos que un matchup por delante, aunque sea un poquito, y te aguanta la partida y luego juega bien, es increíble. Cuidado, cuidado. Se lleva red buff, Noah, hay que tener cuidado. Cuidado con esta cazada. Cuidado con Razor. Vale, bien el daño que tiene. Vale, bien, bien, bien. Esto está bien. Si juegas el matchup, sí está bien, porque simplemente, Popi, no te he tirado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Este, Noah, estos son problemas… No, hombre, no. Ojo, ojo, ¿cómo? ¡Alvaro está vivo! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Es que esquiva, esquiva, esquiva. ¿Qué ha pasado? Es que esquiva, esquiva, esquiva. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado, eh. ¿Qué ha pasado? No tiene nada, Noah. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Es shut down! ¡Es shut down! ¡Muérete! 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 No lo sé, no lo sé. ¿Qué ha pasado? Álvaro es muy bueno. Pasiva de Maokai, pasiva de Maokai, pasiva de Maokai. ¡Papa, Álvaro! Sí, parece que ha desaparecido. Yo no lo he visto. Pasiva de Maokai, con la R de Sena, con la Q de Sena, tío. Y quiero que lo haya tirado a curar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! Ha sido curar de Sena, Q de Sena, R de Sena y pasiva de Maokai. Ha revivido, tío. Ha revivido, tío. ¡Jesucristo! ¡Mira, mira, mira! ¡R, curar, Q! ¡Vamos, joder! ¡Oh! ¡Había desaparecido, te lo juro! Le ha lochao todo. Le ha bailao, tío. ¡Vamos! ¡Cuidado, no! Está muerto, está muerto, está muerto. Cuidado, que está muerto. Nos hemos hecho dragón. ¿Quién se ha llevado aquí? Karma. Vale, vale, vale. Dragón de montaña, eh. Muy bueno para las dos compos. Muy bueno para las dos compos el alma. ¿Tenemos smite? No, no tenemos smite. Se lo llevan ellos. Otra Zord no tiene smite tampoco, pero está lleno. Bueno, eh… El dragón es muy importante, por cierto. Sí, sí, sí. Dragón de nube, got… El dragón es muy importante. Cuidado ahora en bot, eh. Que no nos hagan el clutch aquí. Pues lo van a hacer, ¿no? Nos ha dado la R, no. Lo van a hacer, lo van a hacer. A ver… Estates están abajando también, eh. Hay que respetar esto. Y saben que vino está aquí, eh. Lo saben. Vale, estamos viendo a Poppy. Vale, se van, se van. Tenemos doble TP igualmente ahora, eh. 2-1, sena. Muy bien. Va, eh. Va. Cuidado, fresco. Muy bien, muy inteligente. Fresco se va, ¿no? Yo creo. ¿Oye? ¿Qué es esto? No te calientes. ¡No te calientes! Uf, 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 uf… Le veo enchufado, eh. Le veo enchufado. Uf, muy sólido, fresco, güey. Ojalá mete un multides a tres en la puta de infa. Nuestro puto único jugador… Vamos, joder. Es cierto que no tiene falangia, lo tiene que tener cuidadito, eh. Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos yo qué sé, Edu. No, sí, sí, está bien, está bien. Se lo ha marcado ahí a bien, eh. Fresco, cuidad ahora con el salto de Tristana, que le va a buscar el tradeo. Esto es muy bueno para Sena. Placa, muy bueno, muy bueno. Sabemos que… No, no, no. Ojo por Sena, que sí. Que lo que le saca es mentira. Lo que le saca es mentira, eh. Claro, claro, es que está pillando almas, eh. Reven, estamos a miel de oro, eh. Estamos ahí, tío. Estamos ahí y estamos pasando la peor parte. Recordad que teníamos tres líneas perdedoras, tío. O sea, cuando tienes tres líneas perdedoras, lo que quieres es sobrevivir los 15 primeros minutos, porque son muy duros, tío. Vamos, fresco, por favor, tío, eh. Vamos, fresco, por favor, tío. Y ahí estamos. Quentin, ¿cómo lo ves? Calma, holdeo, holdeo, holdeo. Yo lo veo muy bien. O sea, ahora Fres tiene que tener… Mira, se ha comprado Nashor Kukibotas. Mirwin está bien arriba. Tiene ulti fresco, eh. La recupera, eh, Quentin. Han visto el Joya, es una putada. Nos han visto, ¿no? Nos han visto, tío. Hay que poner un pink ahí, un puto trinket rojo. Tira el trinket, amigos, Álvaro, tira el trinket. ¡Camina un poco para atrás! ¡Camina para atrás, no! No, no saben, no saben. Nos han visto, tío. Nos han visto, tío. Ya, pero que no nos saquen aquí, que no se líen. Bueno, venga, vámonos, va. Vámonos. Vámonos, va. Ya damos por hecho que no nos sale bien esta jugada y nos vamos para atrás, va. Sí, ahora están viendo al Joya, ¿no? Tristana pillando… Pero bueno, al menos ya sabemos que han visto al Joya. Eso es bueno, te lo juro. Eso es bueno. Si juegas pensando que no te han visto, juegas distinto. No, obviamente, es mucho peor. Es muchísimo peor, de hecho. Cuidado. Casi torre de bot, tirada. Qué dragón tan importante. Qué encroco la tontería, eh. Lleva ese alma de montaña, que en caso de que caiga, caerá mucho más tarde. Lleva a Poppy ocho campamentos más que el Joya, creo. Le ha sacado un nivel largo fresh, eh. Frescovill va muy bien, tío. Sí, frescovill muy bien, muy sólido. Milwinn arriba, que no ha pasado nada. Está bien. Con el Kraken aguanta más, ¿verdad, Reven? Ya el Kraken para Milwinn, digo. Ah, sí, sí, sí. Ha reseteado, eh. Mira, hemos hecho cambio de línea. Eso… Para Llealdo, tal vez. Hemos visto razón. También Milwinn muy listo, haciéndose tabbies. Porque sabe que va a tener que jugar contra un Lleal una… Claro, claro. Tienes que ir con eso. No tenemos frases de su pares, Kain. Cuidado. Sí. Lo recuperamos de otro. Cambiamos líneas, queremos hacer el Heraldo. Van a por Milwinn. Milwinn, tienes que irte. Milwinn… Tienes que leer esto y irte. Pero esto lo tanquea, ¿no? Yo creo que no lo pueden matar. No, no pueden. ¿Qué sentido tiene? Es imposible. ¿Está jugada? Esto debería ser Heraldo. ¿Te has diga un poco esto? Esto es raro de Fnatic, yo creo. Sí. ¿Por qué crees que han hecho esto, Kain? Porque quieren la torreta 100 %. Entiendo que hay razones la que asegurar. Bueno, no está mal. Básicamente es eso. Sí, claro, la torreta está tocada. Bueno, sí. Tiene sentido, claro. Primera torre para Fnatic y tú te ibas a Heraldo. Sí. Sí, no está mal. No podían hacer mucho más, creo. Sí. Y en top, ¿qué está pasando? Nada, ¿no? Bueno, en top estamos pegando ahora. Muy buena paliza. Y todo lo que sea… ¡Por favor! No, calma, calma, calma. Ya, ya, ya. Es que ya he visto eso antes, ¿sabes? Aquí no le pueden nivear. No, pero esto aquí no podemos dejar que… No creo que puedan, vaya. Mmm… Bajar en la vida sí. No, pero no mucho. No, esto es una mierda. Es que esta casante es un bicho. Gracias. Vale. Hostias. Y cuidado. Hostias. El yo ya está llegando, eh. Eso, por eso te digo. Cuidado. Vale. Oye, cuidado. El Heraldo se lleva a yo. Eso, 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 eso. Sí, vale. Vale, venga. Ya sabemos lo que es casante, eh. Cuidado, que casan bien. 56 almacena, eh. Sí. Fresh está muy peleado, tío. Fresh va muy bien, sí. Sí, pero es que Azir aún no es su momento, entonces. Pero en el momento está bien, sí. Bueno, a 1.400 de oro teniendo el Heraldo, no estamos mal. No. Y si abrimos medio y Azir mantiene medio, es God. Ya. Ay, cómo me gusta ver a Álvaro con bien de nivel, Skain, tío. No sé por qué, tío. Yo cuando veo a Maokai nivel 4 ahí paseando con una armadura… Y va a ir Corazón de Hielo, eh, que contra su compu es God. Va muy bien, efectivamente. Es God. Porque contra Gwen también la nerfeas, nerfeas a la Teistana, nerfeas a Treal. A ver este dragón, eh. Dragón muy importante. Ambos top laners tienen TP. Frescowuy va bastante bien en este punto de la partida. Karma tiene campana. Podrá quitar ultimate de… Sí. Bueno, ultimate no. Sí, el de Álvaro, perdón. De Álvaro, sí. Cuidado con esa Q. Bueno, sustain. Ojo aquí, eh. Hay que estar bien con fresco, eh. Hay que estar bien con fresco, chavales. Ellos tienen mucho pokeo. Nosotros deberíamos buscar heart engage con B. Tienen pokeo, pero tenemos sustain. Ezreal no tiene ahora mismo, eh. Podemos PLP-lares. Se están haciendo un dragón, eh. Parece que lo damos. Tristana se está haciendo el dragón. No, se lo está haciendo con Tristana. Sí, sí, es que no, se lo ha hecho ya, de hecho. Tiramos el de en medio. Sí. Torre de en medio. No está mal este… Me representa con Azir, eh. No es mal tradeo, eh. Me representa con Azir esto, eh. Bueno, un golpecito aquí no está mal. Bueno, un golpecito aquí no está mal. Pero otros siguen ahí en bot. Y ya no hay ulti de garrafo. Y ojito, dipeamos aquí, ¿no? No. Tenemos torre de Azir. No, porque tienes un R con todos los humos, ¿sabes? Bueno, bien. Podemos jugar agresivo aquí. Tenemos toda la presión. Tristana va a tirar bot, hay que decir. Sí, Tristana hay que tirar bot, pero… Vamos a tirar top también. Tier 2, hay que sacar algo más aquí. Sí. Va a cortar el back. Este es una puta que nos han cortado el back. Sí, torre de top que va a tirar. ¡No, no, no, no! Este TP… Bueno. Hay que matarle, hay que matarle. Hay que matarle. Tiene flash. Tiene flash. Está muerto, diría. Está muerto, sí. Bueno, ulti de Azir. Nice shot. Vamos. No hay nice shot. Nada, eso es para ellos. ¿Tiramos torre de Tier 2 de medio? Si tiramos torre de Tier 2 de medio, sí que es worth it, pero no creo que lo hagamos. Si tiramos torre de Tier 2 de medio, es worth it. A ver… No. Pues sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces está muy bien el internacional. Hemos robado toda la jungla de arriba. Sí que es cierto que Tristana ha pillado mucho oro. Es verdad, pero no creo que te salga rentable. Sí, pero mira la diferencia con el mid. Bueno, 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 bueno. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. No creo que sea worth it para fanátic. Cuidado. No creo. Cuidado. Estamos a mil de oro, eh. Es que, Reven, ¿tú lo firmabas esto hace 12 minutos? Sí, sí, sí. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Sí, sí, sí. Y tenemos un acier 2-0, eh. Tenemos a nuestros carries en muy buen spot, porque es verdad que ves que Senna va a 800 de oro por detrás… Pero no es… Tampoco tiene una locura de alma. 64 no está mal. Bueno, está camino de las 80, eh. No está nada mal. Y que Maokai tiene un putísimo corazón de hielo, que esos carros… Más hábito del espectro. Más hábito del espectro. Está bien. Bueno… Maokai va a ser una roca, eh, luego. Maokai también va a ser una roca. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Estamos en el partido, señores. Es lo que hay. No hay más. Y tenemos la torre de top y la de bot a punto de caramelo, eh. Pensaba que la de top le íbamos a tirar, de hecho. Aquí, cuidado. Aquí, cuidado. No nos vengamos arriba. Cuidado. Cuidado, Mirwin. Te tienes que ir, Mirwin. Mirwin. Te vas, tienes gols, si hace falta. No. Muy bien. Bien, 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 bien. Mirwin tiene unos cojones, hermano. ¿Qué está pasando? Lo que tiene es un bicho que no tiene ni puto sentido, ¿sabes? Hay que darle nada, ¿sabes? Pero… Tenemos top y bot. Esto es torre de bot para Frescowie. Y nos ponemos por delante con esta torre, ¿no? Frescowie. Igualamos el partido en oro. Se va a hacer el gorro con dos corres. Frescowie tiene el rabadón, eh. Con esto, ya os lo digo yo. Oleada, las torres, tu rabadón. Esto es rabadón para CIR, eh. Estamos… Estamos en empate, señores. Si tiramos top, nos ponemos por delante. Y top debería caer, ¿no? Literal. Llega Tristana. Literal. Señores, esto ahora ya es gameplay, eh. Es justo lo que va a decir. Estamos muy bien el mapa. Nos estamos moviendo muy bien. Ahora ya falta… Tenemos que limpiar visión, por favor. Ay, Alvarito. Alvarito. Tenemos trinket. Yoji, tíralo. Tienes el trinket, amigo. Yoji, tira el trinket. Nos están viendo. Lo quiere gastar aquí. Mmm… No quiere limpiar esa visión. Vale, vale, vale. Vale, nos vamos. Ah, bueno, lo limpiamos con esto. Lo limpiamos con esto. De puta madre, de puta madre, de puta madre. Vale. Hemos sobrevivido. Minuto 20. Limpi, limpia, limpia. Con una combo que teníamos las tres líneas perdedoras. Es muy buena noticia, tío. Esto al minuto 20. Podríamos ir por detrás. 5 000 €. Aquí, cuidado, Javi. Tienes flash. No te mueras, por favor. Está muerto. No, no, no. Ahí corre mucho. Flash de Tristana. Hostias. Hostias. Esto no es bueno. Esto es Nasho. Dime que no se hacen Nasho. No, no creo, ¿no? Sí. Sí, se lo van a hacer. ¿Puedes cortarlo, Mirwin? ¿Puedes cortarlo? Hostia, esta cazada es criminal. Esta cazada es criminal. Esta cazada es criminal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Cuidado, eh. No, se lleva a Fir. Uf, esta cazada es criminal, eh. Esta supa… No, que no se muera la gente, por favor. No, esta cazada es criminal, eh. Y Stima no está Mirwin. Hostia puta. No, no, Mirwin llega tarde. Dime que no te mueres. Hostia, Frescowin. Vale, Frescowin. Vale, Frescowin. Vale, Frescowin. Mirwin se muere. Mirwin se ha suicidado, tío. No, hagáis esto, por favor. ¿Por qué se ha suicidado Mirwin, tío? Mmm… Viene el yo, ya está muerto. Tenemos TP, eh. No, no, aquí vamos a tener TP. Tiene flash, eh. Uf, lo que ha hecho ahí bien. Hostia puta. Vale. Acabamos de perder medio mapa, tío. Pero no entiendo después a dónde ha ido Mirwin, tío. Se nos ha ido la cabeza. Oh… Esto era lo único que no podía pasar. Encima, la última ha sido buenísima. Oh… Es que aquí encima no estaba Mirwin, eh. No. Es que éramos tres. Con Mirwin aún, a lo mejor podríamos hacer algo. Mirwin tenía TP, pero la ha tirado abajo. No sé cómo ha sido. Qué lástima, eh. Un zombie abajo. Yo creo que con Mirwin esto es jugable. No sé, eh. Madre mía, lo que ha sacado Keith. Esa Tristana ha quedado un peligro. Sí. Y aquí Mirwin se ha muerto, tío. Hostias. Uf. Dios santo, tío. Esa cazada es criminal en ese momento, tío. Uf. ¿Qué hacemos ahora, Sky? Se aguanta lo máximo. Es lo peor que nos podía pasar. Ahora no tenemos sabones encima, eh. No, y encima el segundo de montaña duele mucho, eh. Las cosas como son. Así que no tiene flash Tristana. Hostia. No sé hasta qué punto podemos pelear 5 contra 5. Esto iba muy bien. Yo te diría que hasta ningún punto podemos pelear 5 contra 5, eh. La verdad. Sin summoners yo no lo veo para nada. Y nivel 15 para Gwen, eh. Y Mirwin es 13, tío. Hostias, 13. Hostia, es 13. Hostia, torreta de Azir, pero… Pero… Lo que vamos a bajar eso. No, no, no. No va. Hay que aguantar. Necesitamos… ¿Cuándo se fue de madre la Gwen tanto, loco? Bueno, es que se acaban de hacer una sola y no se han limpiado. El oro que acaba de ganar Fnatic ha subido 4k. Ya, ya. Pero lo que me refiero… Hostia, mira el parmeo que lleva, ¿sabes? Que lleva una asistencia que ni siquiera… Ya. No sé en qué modo es de esa Gwen. Ha salido así, tíos. Estaban igualados. La partida estaba perfecta, pero este Nashor es muy doloroso. Un Nashor al 20, tío. Es justo lo que no quieres que pase nunca. Es un puto Nashor al 20, o sea… Ya, es un puto Nashor al 20. A ver, quedan 40 segundos de Nashor, va. Sí. A ver si nos sacan mucho. Son 3k de oro de desventaja. Putada que están en punto de alma, tío. Frescowy, tío… Van muy bien nuestros carries, tío. Mi esperanza es esa, tío. Aziri y Senna van muy bien. Ya. Yo creo que tenemos que… Hostia, Mirwin, menor mal que ha subido el 14. Estaba el 13 todavía. ¿Qué está pasando? Tío, le saca 60.000. Yo es que no me fijo en esa ventaja. Es que ya no sé qué ha pasado después con el TP. Tenemos que ser más proactivos ahora. Frescowy está muy bien. A la que acabe el Nashor… Azir está muy bien. Hay que buscar iniciaciones con Maokai, con Bi, con Azir, con… Tenemos muchas herramientas de cazar a la gente y nos están cazando ellos a nosotros, tío. Ya, se acaba el Nashor. Bueno, 3k y algo, ¿no? Bueno… Putada es el dragón también, pero bueno, hay que aguantar, señores. Vamos. Cuidado, no hay visión ahora. Casi toda la ventaja está en top, eh. Lo demás está ahí, eh. Porque lo del ball ya sabemos que son dos ítems y medio contra dos ítems y medio. La ventaja de top hace mucho daño, eh. Sí, es una Wen. Y a Wen… Te digo que la podemos reventar, eh. Con una ulti de Bi en Wen o… W de Maokai, Wen se puede morir. Al 16, Oscar, ni me cago en la puta. Es que el Nashor… El Nashor, al final, aceleras toda su setup muchísimo. Muchísimo, sí. Claro, al final le acabas de dar muchísimo oro al… Al equipo rival. Pero bueno, hay que confiar, gente, que seguir holdeando esto… Qué putada, con lo bien que estaba la partida, tío. Ay, Dios mío, tío. Con lo bien que estaba la partida. Me cago en la puta. Bueno, pues ahora no hay nada. A ver, va muy fedeado First Cowey, eh. Ya. First Cowey contra el mundo me da la sensación. Un buen tirado, Jorge. Vamos, va. Molaría mucho ese tercer ítem, eh. Un ítem de… Bueno, no tiene tanta armadura. Iba a decir un ítem de interpretación en Senna, pero no hace falta. No sé si está yendo a por el Filip finito. No sé cómo podemos jugar ahora las teamfights, eh, tío. Segundo ítem en Maokai… ¿Cómo lo has jugado, Stein? Está complicado, realmente. Tenemos mucho rango. Tenemos… Carries muy buenos. ¿Cuántas armas tiene Senna? A ver si llega a… Casi cien, eh. Casi cien, eh. Casi cien, casi. Tiene que pillar cinco más y está en cien. O sea, realmente pegamos. Los cien dan un spike a nivel de… Sí, sí. El cien… El cien… Las cien almas ya es cuando Senna está… Mmm… OP. Muy buen rango y mucho crítico. A ver si las conseguimos antes del dragón. Minuto… Dos minutos, dragón. Ahí es donde se va a decidir media partida. Necesitamos hacer una buena fight, tío. Tenemos una setup de mucho engage con B, con Maokai… Encima, Senna hace muy buen follow-up. Tenemos que ahí conseguirlo. Cien por cien. Bien, ha salido un alma ahí. ¿Cuántas tiene? Noventa y siete. Noventa y siete. La cosa es que Senna es nivel once. También. Ya. Y Mirwin catorce. Mirwin también está jodido. Esta partida. Están jugando alrededor de la zona de top. A Nashor. Nashor sale antes que el dragón. Tal vez aquí Fanatics… Bueno, va… Intercambian torretas de tier dos con este movimiento. Va, noventa y ocho. Dos más, tío. Están intercambiando torretas. Vale, sí. Sí, sí. No, no. Esto lo cedemos nosotros, entiendo. A ver, sí. Sí. O no. Sí, sí, sí. Bueno. Oro por Azir. Y ellos, en cambio, lo reparten mucho más el oro. Si podemos cortar backs, cuidado, eh. Pero ahora tal vez Fanatics intenta girar, eh. Cuidado, cuidado. Tiramos torre, eh. Estras de inimidor. Buah. Muy bien. Joder, esto es una hostia, eh. Está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Esto deberían ser cien almas de Senna, eh. Buah. Hay que comprar… Vale. Y Fescoi, muy inteligente, se va a hacer el objeto de penetración mágica porque tienen dos de montaña ya, eh. O sea, son bastante tankies. Cien almas, eh. Cien almas, eh. Cien almas, eh. Muy bien. Muy bien. Va, 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 va. Damos buenos fights. Una buena fight, chicos. Es una buena fight. Cuidado. Tenemos hambre, ¿no? Sí. Hostia de puta. Bueno, se cura, se cura, se cura. Cuidado. ¿Y STP? ¿STP? Es de ACIR. No, es de mid-win. Es que mid-win está pudiendo pillar nivel, tío. Está el 14 mid-win, loco. Es que la está pudiendo pillar nivel, tío. Tres ítems para CIR, eh. La web es un bicho, eh. La web mía goba, eh. Tira tres ítems, eh. Trescientos quince minions, tío. Me cago en la puta. Trescientos quince minions, madre mía. Lo empiezan… Pues vamos a pelear. Y Gwen se está haciendo el dragón. Tenemos que iniciar aquí como auténticos descosidos. Por favor, va. Hay que iniciar ya, hay que iniciar ya. Por favor, va. Por favor, va. Hay que iniciar ya. No lo sabe. Lo hemos visto, eh. Frescobu está con Gwen. Frescobu está con Gwen. Y Mirwin también. Mirwin también. Por favor, si le matamos a Oscar. Va, va, mátalo. Se ha muerto. Se ha muerto. Vale. Dragón para ellos, dragón para nosotros. Se han hecho caso. ¿Podemos forzar pelea? No, no. ¿Tenemos doble TP? No, no tenemos doble TP. ¿Eh? No, no, pero ya está. Se queda así. Bueno… Bueno… No está tan mal. A ver, ha sido tradeo. Ha sido tradeo. Ha sido tradeo. Menos mal que la falange imperial le ha dado en el borde, tío. Menos mal. Bueno, ha sido tradeo al final. No, no, sí, sí. Está bien, eh. Hemos parado el alma de montaña. Tres dragones de montaña es una jodida locura, eh. No, no, sí, sí. No, no, está bien. Obviamente, nunca quieres estar contra el sol, pero al menos… El tema es que aquí no te dan un agujero. Si lo puedes controlar, bien. Mira, como mínimo has quitado segundos también de Oscar y Nin. Eh, tercer ítem de Senna sería muy importante, a ver si lo tiene ya. Lleva con esos dos ítems y la capa de agilidad un montón. A ver, por favor, cómprate el Filo Infinito, lo que sea que te vayas a comprar. Ahí está. Dominic. Está bien. Está muy bien, eh. Está bien, tercer ítem. Pues ha sido muy importante parar este dragón, os lo digo, eh. Ha sido muy importante parar este dragón. Contra el alma de montaña no se puede jugar la partida. Cien por cien. Estoy de acuerdo. Claro, hay que aguantar el Nashor, evidentemente. A ver cómo lo aguantamos. Tenemos Wolf Clear, hombre, tenemos Azir, pero… Hay que tener cuidado. Lo bueno es eso, el Nashor se va, tío. Ya, y el dragón se queda. Torreta de Azir, ahora. A ver, ahora… El problema de esto es la Gwen. Va a subir a 18, en breve. Sí, 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 pero… O sea, te repito, no me parece mal. O sea, has hecho algo, por lo menos, ¿sabes? No, lo peor hubiese sido que se muere alguien y el dragón y tal. No ven al Yoya, eh. Sí, pero hacer engage aquí es raro, ¿no? Hostias. No. No está Gwen, eh. Mira a Jun. ¡Un locao que, hostia, le ha pegado! Joder. Vale, vale, no nos pongamos, hostia. Esta partida se nota que es un quinto mapa, nos está faltando proactividad. Tenemos ventanas de poder forzar, tío. O sea, ultimate de Maokai, ultimate de B, y el Azir que tenemos y la Senna… Podemos pelear, tío. Cuidado con Gwen, ahora. Viene Gwen en el flanqueo. Me imagino que lo sabemos, ¿no? Ahora mismo, R de Maokai y hemos forzado un flash instantáneo, ¿sabes? O sea, yo creo que… De verdad, en 30 minutos solo hemos podido tirar una R de Maokai, casi así ofensivo. Cuidado al rojo. Cuidado al rojo, eh. Cuidado que no está Mirwin. Cuidado que no está Mirwin. Menos de un minuto de Nashor, señores. Menos de un minuto de Nashor. Está muy bien, hemos aguantado el Nashor y tenemos un montaña. Sí, pero se cura mucho Senna. Oye, se van a resetear. No está nada mal expo, señores. Está bien, está bien. El intercambio está bien. Es holdear la partida. No hemos perdido inhibidores. Estamos a una distancia relativamente buena. Claro, que te digas esto. Mira esto. Mira esto. Más 300 de oro en Nashor. Es la hostia. El intercambio ha sido rentable. Frescowell, 18. Gwen también es un bicho. Azir también. Vamos a ver qué pasa. Hemos intercambiado 300 de oro por un montaña. O sea, básicamente. Eso es lo que hemos hecho. Tal cual. Senna… Debería ser ya mucho más importante que… No, no. La Senna pega una… O sea, que la pega una… A la karma. Senna tiene más oro real que… Sí, sí. Senna… Tres almas más y tiene 120, eh. Sí. Y con 120 mejora. Y las va a pillar, porque no hay Nashor. Ahora no debería haber enlitz de nada. Ahora necesitamos aguantar a esa Gwen y que pegue la Senna. Ahí está. Las tres almas. 120. Frescowell prácticamente zonias. Tiene el barzalete. Frescowell va muy bien, sí. Pues se acabó el Nashor y no hay objetivos. Cuidado aquí. Creo que estamos en un punto dulce. Podría interesar pelear si cogemos una buena fight. Sí, pero hay que tener cuidado, eh. Supa 120 almas. La Senna ahora mismo va volando, tíos. Está Óscar aquí. No tenemos visión. Cuidado con Gwen. Puede matar a todo el mundo ahora mismo. Porque vamos bien con Azir y tal. Lo que tienen es muy pocas herramientas para matar a nuestros carries. No tienen, como antes, una B y un gate. Se ha calentado ese tío. Cuidado. Nos han puesto el zoom de repente. Va a haber pelea, eh. Vale, vale. Estamos viendo waves de medios ambos equipos. Han cruzado tres minions, eh. Con esos tres minions podemos presionar, eh. Sí, podemos presionar. Tenemos oleada, eh. Tenemos oleada. Tenemos oleada. Tenemos oleada. Tenemos oleada. Tenemos oleada. Tenemos oleada. Cuidao, que esto puede ser doble… Doble inhibidor, tal vez. No, no, no. Solo uno. Solo uno. Torre de inhibidor. Sí, sí, sí. Cuidado, que van a buscar el engage. Te pesa la espalda. 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 Cuidado. Bien, bien, bien. Está muy bien. Torre de Azir. Torre de Azir. Es que va a dar mucho… Vale, dragón en un minuto, eh. Esto es bueno porque ya vamos a tener lápido de medios siempre. Cuidado, eh. Cuidado, eh. No, no me irguemos. Aguantas, aguantas. Muy buena esa doble. Hay que… Buena. Estamos peleando, eh. R de Maokai. R de Maokai. No, Mikael, no. Hemos cajado. Errad, vamos. Hemos cajado a Errad. Sí, sí, sí. Matamos a Razor. ¡Dios! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué hostia, tío! ¡Hostia puta! ¡Vale vuestra polla, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ibai lo ha perdido, chicos! ¡Ibai ha muerto! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! Estamos en las frutas subfinales, tío. Top 3, tío. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamooo! 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 ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Estaba que estaba mintiendo a Reveld. Estaba mintiendo a Mezbel. ¡Vamooo! ¡Qué putísima locura, tío! ¿Qué ha sido esto, tío? ¡Es tan... No sé si me ha pasado en el último día. Alguien me está formulado, ¿eh? ¡Vamooo! 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 En la puta semifinal contra V10, tío. ¡Qué locura! Top 3 de la Lega en nuestro primer año. Top 3 de la VLK. No pone a hablar loco. No pone a hablar loco. Estoy loco ahora mismo. ¡Qué locura! ¡Vamooo! 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 ¡Fresquito! 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 No. Jodido MVP ya te digo. Otro día más MVP, Floskowy. Se me han caído los pantalones. Creo que se ha visto la polla. ¿Qué es la partida de este tío, Sky? O la serie, ¿no? En general. Yo qué sé, tío. ¿Qué cojones? Vaya serie fresco, güey. Yo es que no puedo hablar, gente. No me encuentro muy bien. Voy a poner el agua, porjo. Van a venir ahora los chavales, eh. A entrevistas, gente. Tío, es que han sido 40 minutos de tensión y de golpe, en 30 segundos… Ha sido 5 por 0. Ha sido 4 por 0. Creo que Razor se ha salvado. 3 o 4 a 0. Qué real, eh. 40 putos minutos de tensión y de golpe, pum. De contra corriente, ¿sabes? Tampoco es que… Le vas a ganar a Faracio dos veces el mismo día. Surrealista. Y encima… ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Qué pasa? Ey. ¡Vamos! 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 ¡Eres God! Ponte los cascos, tío. ¡Gloria! 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 ¡Hostias! Yo se los digo una cosa. Hoy hemos salvado a un tío de ir preso. Melzeth iba a asesinarme, estrangularme, matarme de las peores formas cuando me han cazado Palnasher y la otra vez en bot. Ha sido trágico mi partida. No tenemos… Ya no es momento de hablar de esto. No, no. Hemos ganado sin jungla este game, eh. GG. Ya. GG. Me cago en mí. ¡La locura, locura! Estamos al borde del infarto, Javi, tío. ¿Qué? No sé si en casa tenéis sonido. Yo no escucho. Yo sí que escucho aquí, eh. Yo no escucho nada. ¿Te lo doy? Yo sí que escucho todo, eh. ¿Cómo lo habéis sentido desde dentro? Pues el segundo revento. Hostia. Ahora viene aquí y le preguntas, porque se escucha como el culo. ¿Cómo lo habéis vivido yo ya, tío? Ha sido de verdad una locura. Estamos… Pero reventaos todos, o sea… Es que ¿quinto mapa? Brother, de verdad, no siento los brazos, las piernas… O sea, la gente lo sabe lo cansado que es. Es plan estar ahí, eh. Es una locura. Se supone que la tensión te dura como 30 o 40 minutos. Y lleváis jugando ya cuatro putas horas. Y encima, con la tensión de la competición… Qué locura, tío. Aquí casi nos morimos. Se lo ha llevado, se lo ha llevado, se lo ha llevado, ¿no? ¿Está diciendo, Laurí? Hombre, sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entre la partida de Gragas… Ah, no, espérate, le está preguntando quién es. Fresco, vi MVP, pero de calle. La partida de Gragas ha sido una locura. ¿A ver qué dice? ¿Humildad? ¿Humildad? Humildad. Humildad. A ver qué se ha llevado. ¡MVP! 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 Hay que decir una cosa, hay que decir una cosa. Razork es muy jodidamente bueno este cabrón. O sea, este cabrón es muy bueno, eh. O sea, de verdad. Han jugado muy bien este hijo de puta. Y Fanático ha apretado fuerte, eh. Ha jugado mucho mejor de lo normal. ¡Joder! ¡Joder! Joder, me cago en la puta. Este fanatic no es el fanatic contra seca. Ni de coña. Ni de coña. Y Razork es el mejor de fanatic, yo creo. 100 % con diferencia, eh. Lo de Razork es… Pero tú has jugado muy bien, eh. Has subido mucho el nivel, yo creo, desde… Progresivamente te he ido viendo mucho mejor. Estos play-offs he jugado mucho mejor. El problema es que tengo… Momentos muy raros. O sea, yo creo que la cuarta partida la hemos perdido porque no estamos atentos. Han habido un montón de muertes que han sido de errores… En la que diveamos al wey, la karma se va por medio y yo voy por la jungla de bot y estamos desincronizados. En otra, yo voy deep y la karma está puxando top y no estamos sincronizados. O sea, lo que nos ha fallado es que nos ha costado mantener tanto el focus que esa cuarta partida. No estamos jugando como equipo y por eso lo hemos perdido. Pero pienso que en mid-game éramos mucho mejores que ellos, pero mucho mejores. Sois muy buenos, tío. Sois muy buenos. Podéis llevaros la puta de… Tren, 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 tren. A ver, toma. Fresquito. Joder, cabrón. Anuel. Anuel. Soldado. But… Skain. ¡Vamos! Skain. Opinion on Supa, Edreal. Supa, Edreal. Clean, ¿no? ¿Clean? Clean, ¿no? Dentro que cabe. Mejor que el de… Fresco. We have microphone. Supa. Supa, something to say about Edra. Me has robado un Nashor y un dragón. Soy mejor jungla que tú. Eso es verdad. Hostia, tío. Por favor, en Supa, que jugamos mañana, coño. Pero un poco de cariño, tío, va. Supi, de verdad, qué trágica ha sido esta última, eh. Oye, escúchame, te he visto con Iber, volando… Oh, el Iber ha sido loco, eh. El Iber te he visto volando, te he visto volando, pero siempre tibias, matas… Y muero, muero. Escapando mueres. Muero, siempre, siempre. Oye, confiamos en ti a muerte. Mañana va a ser un gran día. Mañana volvemos a jugar. Sí, sí, ¿no? Nosotros aquí te hemos visto a Clean. La última, es verdad, ha sido rara. La última es rara de cojones. ¿Y qué matará? Pero también os digo una cosa, rara de cojones, pero Supa, tú dirás que shotcalling impecable. I'm saying that my last game was the most disaster game we have ever witnessed in League of Legends history, but what a mid-game shotcalling, no? They don't see this. Did you see my damage? It was 2,000 damage. Dos mil de daños. Dos mil de dañito. Eh, yee, yee. Fucking well played. Frescoi, y Supa, congratulations. You're playing pretty well, Frescoi. Thank you. You're in your prime, actually, or what? In the fucking prime. I mean, some games, yes, some games, no. I think the Gregor's game I played well, and the Aziz game I played well, but the rest was a bit shaky, so... I wouldn't say the best. I'm not in my prime, but I'm in the way to be in my prime. Supa, yo te estoy viendo enchufadísimo, tío. Te estoy viendo enchufadísimo. Es verdad que la cazada de Ezreal en medio ha sido sorprendente. Porque no es normal que te puedan matar después de haberte ido hasta los putos picuchillos. Pero, tío, Supa, te estoy viendo muy enchufado. Es raro hablar de esto ahora, porque jugamos en menos de 24 horas. Entonces, es verdad que tampoco hay mucho tiempo de hablar de ese partido. I mean, I think the problem is going to be that... How tired are you guys, because I'm so exhausted. And we're going to have to rest for tomorrow, because tomorrow is another VO5. But what's the point? My point is that... Are you really tired? Because you have to, like, get a lot of chill, you know? Las dos derrotas y yo me pego una chillada criminal, eh? Sí. No, Supa en el quinto mapa le he visto bostezar a él, hijo de puta. No, yo... Supa está pegando un asista en el quinto game, eh? Yo estaba preparándome para BDS ya. Supa una cosa. ¿Por qué has decidido itemizarte con el ítem de support? ¿Después del dive de bot? ¿Ha sido por eso? Ha sido porque el Álvaro no tenía dinero. Y yo lo he estado viendo. Y si básicamente es una línea de estas que te tienen que poner por delante, te haces el ítem de support y te la pela. Y estaban todo el rato jugando para bot, para dejar a un Maokai por detrás. Canekro, ¿puedes traducir para fresco? ¿Puedes traducir para fresco en inglés? Sí. Ah, ok, ok. Él será tu traducionador. En el juego, estás confiado en que estamos ganando el partido, en mi inglés, pero voy a probarlo. Y en el juego, estás confiado en que vais a ganar el partido, minuto 30 o 32. O sea, ¿habéis visto con posibilidades de ganarlo o habéis pensado en algún momento que estaba muy jodido? ¿Crees que en nosotros estén ganando este último juego en el medio del juego? Cuando llegaron a Nash y estábamos en un lugar malo, tenían tres reyes. ¿Crees que ganaríamos todo el partido? Recuerdo que había un momento en el juego donde dije que si jugamos una pelea normal en nuestros términos, voy a llevar la pelea, porque sabía que estaba muy bien en el juego. Así que nunca esperaba que no podíamos ganar el juego, porque tenía tres itens, tenía muchos CS, así que sabía que si jugamos una pelea humana por una vez, vamos a ganar. Si tu jungler presa ultimate… Sí, si tu jungler presa ultimate, si seguimos, ganamos por seguro. ¿Sabes? Quizás los 2,000 damage en esa última pelea. Sí, quizás. Puede ser. Es el vegan buy. Sí, pero lo que he dicho es, vamos todos juntos y ganamos. Este juego… ¿Dónde vamos a hablar en inglés? Sí. Porque para mi amigo Anuel, por favor. Supa, este juego, fue como mi perro, ¿sabes? Yo iba con Raptors y tenía Supa. ¡Pssst! ¡Vamos por Sols! ¿Golems ahora, Supa? Chicos, estamos jugando mañana, así que es muy difícil el matchup, creo, versus BDS. No está jugando Adam, creo, pero va a ser difícil, así que tienes que dormir. Tienes que relajarse, vamos a dormir mañana, vamos a ganar, y creo que vamos a jugar versus G en la final. Así que, felicitaciones, chicos, estamos muy orgullosos de ti, y muchas gracias. Estamos en el top 3, pero vamos a enfocarnos en el top 2 o top 1, ¿no? No, top 1. Top 1, no terminé. Es la frase de Eladio. Top 3, y no sé ni el top 3 ni el 2. Pues entonces, ¿qué somos? El top 1. ¡Aplausos para la revista, gente! ¡Vamos, chicos! Antes de que nos vayamos, unas últimas… Bueno, ¿queréis decir algo? Yo quiero unas últimas palabras, pero simplemente… Supa, en inglés, ¿cuál es tu opinión sobre los Mad Lions Docters antes de empezar el split? ¿Puedes explicar? ¿De los Mad Lions, por favor? ¿Qué opinas de los haters antes de que empezase el split? Ah, ya, ya. ¿Una opinión detallada? En español y en inglés, por favor. Puede ser ofensivo y soest. Todos los son ofensivos. Rich y Will Dominic, chúpame la polla. ¡No! Supa, por favor, hostia. Supa, bro. Supa, bro. No. Hostias, ¿qué haces? Ok. Eh… ¿Sabes una cosa? Reven ahora mismo está más orgulloso que cuando hemos ganado, eh? Mira, mira. Reven está orgullosísimo. Frescogui, ¿qué piensas de tus haters? Eh… No creo realmente de ellos demasiado. Fresc, vamos. Bróder. ¡Birrut! ¡Humble! ¡No, no, 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 Birrut! Vamos, diga lo que nos habías dicho antes. Lo que habías dicho antes. Sí, 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 sí. No puedo decir esta palabra, ¿no? Eh, Skyne, ¿quieres hacer alguna pregunta? Skyne está de modo emocional, tiene migrañas, tío. Sí? Sí, ha venido en el viaje jodido. A ver, venga, Skyne, de algo bonito, coño, va. ¿Cómo lo haces? VDS, G2, Commodore Base, ¿cómo se veis? No, 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 BDS. Sí, sí, creo que BDS es un equipo muy solidario en los objetivos, tienen muy buenos fundamentales. Todos juegan como un equipo y eso es lo más importante, que todos juegan como un equipo juntos. Así que si haces un error, te lo matan muy bien. Y no creo que son individualmente malos o algo así, pero solo juegan como cinco muy bien. Así que si mañana tenemos juegos como hoy, que no estamos jugando como un equipo, vamos a ser estomados. Pero si jugamos como un equipo y como lo sabemos, creo que somos mejor de ellos, por cierto. ¿Crees que Fresco y BDS están en el nivel de Fnatic? Creo que son un poco mejores. Creo que Fnatic no juega el mejor macro y creo que BDS es mucho mejor como un equipo. Como Elioja ha dicho, creo que juegan mucho juntos. Sí. No son individuales, pero juegan mucho como un equipo, así que es un punto de lo que dijo, que debemos estar en la misma página mañana. Yo me gustaría preguntarles, y creo que muchas personas van a preguntarles. ¿Qué pasa? Yo me gustaría preguntarles sobre tu primer split en LEC. Y en realidad creo que tu rol es un poco más estricto. Hay humanoids, cabs, hay muy buenos jugadores. ¿Cómo se siente este split y así, jugando contra ellos? ¿Cómo se veis? Para ser honesto, lo he dicho en muchas entrevistas, pero creo que esperaba un nivel alto. No creo que el nivel en el medio es tan alto. Por supuesto, Caps es el mejor, y quizás Humanoid. Pero no creo que en general el nivel es tan alto. Creo que puedo llegar a ellos fácilmente. No creo que están muy lejos de mí. Creo que hasta el final del año seré el mejor. Así que el objetivo real es jugar contra los asianos midlaners, creo. Faker, Showmaker y estos chicos. Sí, creo que sí. Creo que están más arriba de los midlaners en Europa. ¡Fresco, felicitaciones! Tres mvp en una ronda. Estás jugando muy bien. Así que relajad. Ya sabes, tenemos que dormir bien. Tenemos que despertar feliz. Y vamos a ganar mañana. Felicitaciones. Muchas gracias. Realmente bien jugado. Álvaro. ¿Cómo estás, tío? Rebetao. Maokai, sé que es un pic jodido de que te van a buscar… Sí. Remada, Álvaro. Remada, gracias. La play de bot es brutal. Sí. Es brutal. Me has representado. Hoy le has echado un par de cojones. Le has echado un par de cojones. Estamos muy orgullosos de ti. Muchas gracias. Mañana hay que ir a por más. Y estamos jugando con cojones. Así es. Básicamente, ese es el resumen. Yo es que encima… Pues eso, es un poco una anécdota. Pero en plan, tengo tanto la espalda como el oído mal. Y tengo un dolor increíble. O sea, tengo aquí en plan… Bueno, no cicatriz. Tengo una marca. Y estoy haciendo en plan ejercicio. Estoy masticando chicle para que se relaje. Pero tengo un montón de dolor al salir de jugar, sobre todo. Entonces, básicamente… ¿Es porque te has puesto malo o…? No. Lo llevo teniendo desde hace tiempo. Y estoy haciendo masajes y todo. He ido en plan, pues… Básicamente a lugares para ver si veían que tenía algo y no encuentran nada. Entonces, no sé. Creo que es probablemente que me ponga muy tenso. Y encima con los cascos, que básicamente te aíslan entero. Y con el sonido blanco creo que me afecta. Entonces, cuando son series de 5 games, empieza a doler mucho. Sí. Y encima las partidas son muy largas. Te he visto bastante bien en la quinta, eh. La verdad, eh. La quinta partida es un poco anécdota curiosa. Suele farmear siempre SUPA. Cuando ha empezado la partida tan mal, hemos dicho, tengo que farmear yo. Ha dicho SUPA. Ha sido todo por el dive de Razor, ¿verdad? Sí, por el dive. Y, básicamente, hemos cambiado el plan de partida y he empezado yo a farmear. Porque solemos, básicamente, pues, trabajar mejor cuando yo juego que me puedo remover y todo. Pero hemos dicho, esta partida lo necesitamos hacer y necesitamos aprenderlo. Y en este momento, pues, hemos mejorado justo en ese momento y hemos aprendido a jugar así. ¿Cómo te ves mañana, Álvaro, contra la botlane de B10? Porque, obviamente, están siendo de las mejores performances de la LEC. Ais y Lavrov. Me imagino que, aunque no tengáis tiempo para entrenar porque jugáis en 18 horas, ya conocéis un poco a B10, ¿no? Hemos scrimado contra ellos, en plan, ahora hace poco. A ver, creo que es una botlane buena. Pero creo que, por ejemplo, en comparación con la botlane de G2, o incluso te diría que la de Fnatic, no creo que estén tan altos. Creo que tienen, en plan, cosas que saben jugar bien. Pero es eso. En plan, hay que jugar también nuestras fortalezas y podemos ganarles perfectamente. Y, después, encima, también Adam no va a jugar. Va a jugar con el suplente. No se sabe muy bien en plan qué le ha pasado o lo que sea. Entonces, también, quitas como un poco la parte esa que tienen de jugar con todos los picks que tiene Adam, extraños y todo. Así que es bastante más, entre comillas, porque sigue siendo difícil, pero es una facilidad que nos dan. Como has visto ya Fnatic, Álvaro. Porque yo creo que, a pesar de que han perdido, he notado un Fnatic de los días grandes. Fnatic de mejor de cinco, Fnatic duro, Fnatic con Razor que enchufadísimo. Por momentos creo que no hay humanoid tan bien. Me ha parecido un muy buen Fnatic. No sé si tú has tenido la misma sensación o crees que hemos jugado por debajo de nuestro nivel. A ver, creo que es una mezcla de ambos. O sea, creo que han tenido momentos en los que han jugado sobre todo bien. Por ejemplo, creo que la partida en la que, básicamente, Razor ha metido con la vil todo el rato los Kuflas, las Ultis. Están siendo muy anodin de jugar. Nos ha robado los dos dragones y creo que eso ha cambiado completamente la partida. Porque, por ejemplo, podríamos haber pillado el dragón en esa pelea. Creo que era el cuarto dragón. Y si llegamos a pillar ese dragón, la pelea se acaba. Porque si hubiésemos pillado el alma, habríamos matado y nos habrían quedado a uno de vida. Entonces, es un poco lo que te digo. Porque ha habido muchos 50-50, ha habido muchas jugadas que se lo podría haber llevado a un equipo u otro. Pero, al final, hemos salido ganando nosotros. Y yo creo que, en plan Fanatic, han jugado bien. Solo que es eso. En plan, creo que también, al fin y al cabo, alguien tiene que perder. Y yo creo que la partida, en plan, se ha demostrado al final que hemos acabado siendo mejores. Porque hemos encontrado las formas para ganar. Ahora, Álvaro, me imagino que a descansar. Yo creo que estáis acostumbrados a este ritmo, ¿no? Yo creo que ahora, si descansáis bien, yo creo que... ¿Crees que mañana tenemos opciones de ganar? Sí, perfectamente. O sea, estamos acostumbrados ya a jugar con estos horarios y todo. Encima, a mí me gusta más jugar por las noches. Sí. Entonces, ya he dicho, chavales, esta partida me la cobro yo. Que estoy acostumbrado a jugar estas horas y nada. Pero bien. ¿Alguna pregunta, señores? Mmm… A ver, es que me gusta preguntarles mucho esto de que… Estabas con el móvil, ¿no? No estaba viendo. Estaba con el móvil. Estaba escuchando, estaba escuchando. Gracias. Que le he preguntado lo mismo a Frescovi, pero me parece una pregunta muy interesante de cara a cómo te ves tú individualmente y de cara a cómo es vuestro primer split también. Cómo te ves individualmente y sobre todo como botlane. Ah. Sí, responde rápido si quieres. Sí, responde. Creo que tienes el coche fuera. Que básicamente me veo bien a nivel individual. Creo que también aporto bastante al equipo, sobre todo en oficiales. Por ejemplo, hoy la partida, la primera de hoy, ha sido un poco extraño porque estaba considerado que estaba jugando yo mal, pero de todas formas creo que estaban también ellos jugando mal, gastando muchos recursos en mí y después las peleas eran más fáciles de ganar. O sea, estaban ganando sin mí. Estaban jugando cuatro personas. A mí me parece que has hecho un muy buen primer mapa, ¿eh? Iba a 0-8-3 en un momento. Era tu función, tío. Y era mi función, sí. A mí me parece que has hecho un muy buen primer mapa. El de Brown. El de Brown. Si tú ahí no te mueres y te tiran esas cosas a tus compañeros, perdemos la partida. La cosa es que eso es lo que pienso, ¿sabes? Que es un poco como… De todas formas, en plan, podría haber jugado mucho mejor. Nada, en plan, ahora llegar a casa, pulir esas cosas y ya está, ¿sabes? Y mañana más. Ánimo, Álvaro, tío. Te deseas descansar, tío. Muy bien. Te deseamos a ti. Te queremos, tío. Gracias. Quentin, ponte por aquí, que está emocionado. Hasta mañana, Álvaro. Enhorabuena. Ponte por aquí, que está emocionado. Quentin. Quentin, hoy has tenido… Hoy, Quentin, has tenido un momento jodido, la verdad. Quentin, ¿qué sientes ahora mismo? Mañana, reset. Porque gente de MilWin creo que ya se han ido… Es que es un día raro porque… Claro, juegan en menos de 24 horas. Jugamos en 19 horas, ¿no? Entonces es un poquito raro. Y hay que dormir de esas 19, 8. Hay que dormir 8, estaría bien. Claro, claro. Eh… Quentin, ¿qué sientes en el día de hoy? Ah… Esto es como cuando… Mejor incluso que vimos el Mundial de Tiguan en Corea. Ya. Estaba yo ahí sin micro, dando voces y me he quedado sin voz. Eh… No sé. Es la polla. Somos, señores, top 3 de Europa. Espectacular. Ostias. Vale. Esto ya… Han encendido la luz de la discoteca, ¿no? Al revés. Somos top 3 de Europa. Estamos en las semifinales de la LEC, que ni siquiera son semis, porque las semis tienen 4 equipos. Correcto. Aquí tienen 3. Es algo más. El top 3, top 2. Es la final de Loser Bracket, básicamente. Sí. Estamos top 3 de Europa. Señores, gracias a todos. Esto ha sido jodidamente increíble. Lo hemos hecho como hemos podido. Pensad que nosotros es como si le pones a un presidente de un equipo de fútbol y a la gente que trabaja con ellos un micrófono durante un partido de 5 horas. Sí. Estamos bien, estamos mal, tristes, felices, mental breakdown, abrazos, lloras… Es difícil, gente. Muy ideal. Pensad que son 5 horas de partido. Lo hemos conseguido. Desde aquí también me gustaría acordarme de Razorki y de Oskar y Nin, que son dos pedazos de jugadores y me parece que es muy jodido jugar contra ellos. Joder. Yo no lo he querido decir, pero me alegraba de que Razorki y Oskar estuviesen contra nosotros, porque prefiero perder contra ellos que contra Nisqy. Pero creo que muchos pensamos, cuando SK no ganó… Yo estaba jodido. Qué putada. SK es mucho peor que Fanatic. Pero luego también dije, mira, si por lo menos pierdo, que nos ganen Razorki y Oskar antes que Nisqy. Pero evidentemente el partido era mucho más difícil contra ellos, porque están a un puto nivelazo. Hoy lo han vuelto a demostrar. Es increíble. Razorki es un monstruo, tío. Es muy jodido ganar a este Fanatic, que por cierto, lo hemos hecho en cuatro veces este split. Y, gente, mañana volvemos a jugar. A las cinco. O sea, todo el mundo aquí. Mañana es ya… Mañana a las cinco de la tarde, cuatro y cuarto, cuatro y media, encederemos directo como hoy. Cuatro y cuarto, un poquito de previa. Porque, señores, pelearemos por estar… Esto no es coña, ¿eh? En la gran final de la LEC contra G2. Qué loco. El que gane del BD y Smart Lions hoy estará en la gran final de la LEC contra G2. Otro mejor E5. Por un puesto en el MSI, por ser campeón de este split, por tener un puesto asegurado en las LEC Grand Finals. Que, por cierto, no os he dicho nada, pero acabamos de sumar muchos puntos para estar más cerca del Mundial. Sí. ¿Vale? Esto ya lo hablaremos porque ahora mismo no toca. Y del MSI no menciones nada, que me pongo nervioso. La conversación tocará… Queda más para junio o julio. Sí. Cuando se suele mirar. Acabamos de sumar muchos puntos. Sí. Bueno, ya habíamos sumado. No, no, pero además sumas… Por ejemplo, más que Fanatic, que debería ser eurocandidato a estar. Exacto. Entonces… Un día espectacular, tío. De los mejores días de la historia del LoL que yo he vivido, tío. 100 %. 200 %. Y luego… 200 %. Esto es increíble. Joder, me cago en la puta, tío. Qué jodida locura. Muchas gracias a todos por apoyarnos. Mañana otra puta guerra. Bueno, sí. Tampoco nos vamos muy lejos, señores. Mañana nos vemos. 4 y 4 de la tarde nos vemos por aquí. Gracias a todos. No sé cuántos habéis estado este viernes noche, pero avisad a todos que mañana volvemos a jugar y será igual o más difícil que hoy. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Qué locura, tío. Chao. 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 Gracias.